Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Hogwarts. Soy Voldemort. Capítulo 61 El Draco diferente En la clase de Eagle Academy el jueves, Voldemort les enseñó las habilidades de defensa negra de Eagle Academy. La sabiduría gana. De hecho, esto ya se ha difundido en las aulas de los grados superiores, y muchos estudiantes de la Academia Eagle en los grados inferiores ya lo saben, pero después de todo, Voldemort tiene que contarlo él mismo para que puedan entenderlo de manera más completa. A diferencia del man de la Academia del León y la diligencia de la Academia Badger, la sabiduría de la Academia del León tiene el arte de la guerra. Conócete a ti mismo, siempre victorioso. Esté preparado para el peligro en tiempos de paz y prepárese para el peligro. Generalmente, con este tipo de pensamiento, aumente tu comprensión integral de las cosas, considera los problemas desde una perspectiva a largo plazo y evita librar batallas sin estar preparado. Esta es la ideología rectora. Cuando se pone en práctica, es imprudente y diligencia, los cuales deben aprenderse. Los requisitos son muy altos y es posible que otras Academias no puedan hacerlo, pero para la estudiosa e inteligente Eagle Academy, esto realmente no es un problema. Mientras puedan aclarar sus mentes, siempre que tengan un plan de estudio, Eagle Academy siempre podrá mostrar una sabiduría superior. Como resultado, se desarrollaron varias técnicas de combate para diferentes escenarios y se incluyeron en la agenda varios combates reales. Eagle Academy, que nunca había tenido sentido de presencia en combate, de repente estalló en una ola de entusiasmo por el combate real. Al respecto, The Unfly Tweet tenía sentimientos encontrados. Como duelista, ciertamente esperaba que los niños de su Academia aprendieran habilidades de él mismo. Pero si los niños son demasiado activos y terminan camino a la Academia del León, dolor, preocupación, preocupación, mi orgulloso discípulo me ha causado muchos problemas. Por supuesto que a Voldemort no le importaba la melancolía de The Unfly Tweet, simplemente prendió el fuego. Quien sea el decano se encargará del asunto de apagar el incendio. No recibió ese salario, así que no se preocupó por eso. En la clase de John Snack por la tarde, habló sobre las habilidades de magia oscura que pertenecen a Slytherin. El hechizo fuerte gana. A diferencia de las otras tres Academias, aquí hay básicamente sangre pura, por lo que la estabilidad y la fuerza del poder mágico están garantizadas. En este caso, no hay necesidad de jugar en falso en absoluto, es directamente una magia ofensiva poderosa, solo practica mucho. Simplemente aprenda dos del departamento de control, siempre que sea suficiente, lo mismo ocurre con el departamento de defensa. El resto es atacar, nada más que tu arma, desmayarte, desmoronarte, lanzar uno cuenta como uno, y si puedes sujetarlo, cuentas como toro B. Este tipo de educación ruda es bastante popular entre las pequeñas serpientes, y la poderosa magia de Perky. La exhibición también ha conquistado a algunas de las pequeñas serpientes. El culto a los fuertes está grabado desde hace mucho tiempo en los genes del patio de las serpientes. Y Perky Weasley, que nació en sangre pura y siempre había tenido excelentes calificaciones, también tenía bastante talento en magia ofensiva. El proceso de enseñanza transcurrió sin problemas y, para sorpresa de Voldemort, Draco no arruinó la clase. No solo eso, también estaba muy tranquilo y comedido. Aunque su insatisfacción con Perky todavía se podía ver en sus cejas y ojos, no dijo una palabra. En cuanto a que él se mirara a sí mismo, sus ojos parpadearon y evitaron, obviamente no quería mirarlo a los ojos. Esto despertó el interés de Voldemort. Por supuesto que sabía que su padre llamó a Draco a casa el fin de semana pasado, pero no sabía exactamente qué pasó. Pero al observar el desempeño de Draco hoy, de hecho ha madurado mucho. Por esta razón, durante la práctica de batalla, Voldemort se acercó deliberadamente a él. Buen trabajo, Draco. Voldemort se acercó a él, se inclinó y lo obligó a mirarlo a los ojos, ¿qué magia ofensiva quieres elegir? Creo que puedo darte un consejo. Después de todo, Draco, que no podía contener a Voldemort, todavía lo miraba a los ojos, y solo por un momento, Voldemort vio algo diferente a esos ojos gris claro. Restringido, oculto e indiferente, este niño evidentemente bloquea sus emociones. Oclumancia, en un instante, Voldemort hizo un juicio acertado. ¿Esta es la educación de la familia Malfoy? Con curiosidad en su corazón, mientras hablaba con Draco, silenciosamente usó un hechizo silencioso para activarle gilimancia. Usando esta magia a través de un hechizo silencioso, el efecto no es fuerte y Voldemort lo controla deliberadamente, Draco ni siquiera notó nada inusual. Pero Voldemort había leído su corazón. No le prestes atención, niégate a comunicarte con él, controla tus emociones, trata todo con calma, no seas arrogante, escucha a tu padre. Este chico está un poco desordenado. Voldemort rápidamente dejó de comunicarse con él. Un niño de 11 años está un poco adelantado a su tiempo aprendiendo Oclumancia, pero Draco tiene talento para esto en la memoria. Y aprender Oclumancia, en opinión de Voldemort, es algo bueno. Esta magia impopular y poco común está simplemente hecha a medida para los magos oscuros. No sólo le permite al mago oscuro ocultar sus pensamientos oscuros, malvados y conspirativos, sino que también le permite restringir sus deseos. Los mortífagos nunca supieron lo que estaba pensando Voldemort, ni siquiera Dumbledore. Si hubiera podido predecir los pensamientos de Voldemort con precisión, los padres de Harry no habrían muerto. Incluso en el estado remanente, Voldemort todavía posee una poderosa técnica de Oclumancia, razón por la cual se atrevió a enfrentarse a Dumbledore. Por supuesto, no se atrevió a ser tan obvio como Snape, los ojos fríos y vacíos eran la patente de Snape. Si Voldemort hubiera hecho eso, estaba seguro de que la vieja abeja habría asaltado su guarida esa noche. Por lo tanto, cuando usa Oclumancia, la forma de expresión no es restringir, sino dejar salir, dejar salir otra personalidad y luego cooperar con su comportamiento para confundir a la otra parte. Verse obligado a actuar era doloroso, y esa era una de las razones por las que no le gustaba conocer a la vieja abeja. Pero de todos modos, la Oclumancia era buena, así que decidió darle algunos favores a Draco. Pronto llegó el momento del sábado. Según el acuerdo, tenía que entregar su tarea esa noche, pero por el bien de Draco, aún así pidió permiso. El motivo fue el partido del Manchester United y la vieja abeja expresó su comprensión. Apoyó la decisión de Voldemort en un mensaje de texto. Hacer cosas que te hagan feliz puede aliviar la fatiga causada por el trabajo. Qué buen director, Hogwarts merece ser cada vez mejor. Antes de entrar a Outraford, Voldemort fue a la tienda Ayaoul y envió por correo un diario escrito a mano al leal Sir Lucius Malfoy. Esa es la experiencia de Oclumancia de Quirrell, que contiene información sólida, discutiendo la ayuda efectiva de los cursos de psicología para el aprendizaje de Oclumancia. El análisis de los psicólogos puede permitir a los estudiantes de Oclumancia comprender el pico de sus emociones más rápidamente, lo que favorece nuestro control y crecimiento. Voldemort estuvo muy de acuerdo con esta teoría, por lo que tomó este libro como regalo y se lo dio a uno de los únicos hombres con los que tuvo contacto, y lo marcó como regalo de Navidad. Cuando Lucius recibió el regalo, quedó completamente estupefacto, un regalo de Navidad anticipado. ¿La barba de Merlin, es realmente mi maestro? ¿No estaba bajo la maldición de la confusión o la maldición Imperius? ¿Regalo de Navidad, a Bada no debería comerse un melón grande? Por muy sorprendido que estuviera, finalmente leyó el cuaderno con atención y, después de pensarlo, decidió intentarlo. Así que el domingo, Draco fue traído al mundo Mugle por su padre, Dios lo siento, este es su primer contacto real con el mundo Mugle, y lo primero que hizo fue ver a un médico, mi querido padre, no estamos enfermos. Draco. Estoy enfermo y necesito que me traten. Capítulo 62 Voldemort. Tengo una idea audaz. Capítulo 62 Voldemort. Tengo una idea audaz. La extraña fragancia flotaba en la oficina del director, y Voldemort, quien entró en la habitación, solo tomó un sorbo y sintió que estaba mucho más enérgico. ¿Qué es esto? Preguntó Voldemort con curiosidad y al mismo tiempo miró a la profesora Mpgonagall que no estaba muy lejos. Una poción refrescante. Slape dijo que ya no soy apto para beber pociones más refrescantes, así que cambié a esta. Dijo Dumbledore, frotándose las sienes. Lo siento director, debe ser por culpa de los directores, todavía buscan problemas con usted. Si no, antes de que Voldemort pudiera terminar su frase, Dumbledore lo interrumpió con un gesto de su mano. Puedo manejar bien este problema, pero el problema es más que eso. Después de terminar de hablar, volvió a agitar la mano. No hables de esto, habla de tus pensamientos, ¿qué tipo de nivel quieres diseñar? Troll, director. Voldemort nos molestó con la pregunta anterior y dio la respuesta directamente. Este es el libro y esta es una respuesta estándar. Troll. La profesora Mpgonagall expresó sorpresa, no tenía idea de que Voldemort elegiría este camino. ¿Por qué? Preguntó Dumbledore. Creo que debería haber menos profesores que elijan ataques físicos, y los trolls serán muy repentinos. Voldemort se encogió de hombros y dio una razón que fue inventada. No podía entender cuál era el punto de tener una versión debilitada de un troll que un estudiante de primer año pudiera derrotar, pero si se trataba de Quirrell sin cerebro y Youtbe, debía haber estado involucrado. Es una buena elección, tanto en términos de fuerza como de imagen. Dumbledore asintió, aprobando la decisión. La profesora Mpgonagall tampoco se opuso. Ella mostró la confianza única que Dumbledore tenía en ella aquí. Al ver que no se opuso, Voldemort sintió que el asunto casi estaba resuelto. Sin embargo, él tenía una idea diferente. De hecho y y Voldemort habló, atrayendo la atención de los dos nuevamente, tengo una idea audaz. Ambos lo miraron con curiosidad, y Dumbledore incluso extendió la mano, indicándole que hablara con valentía. Quiero tener un dementor. Voldemort dijo lo que pensaba, la profesora Mpgonagall, que no estaba sorprendida, abrió mucho los ojos y Dumbledore también estaba muy sorprendido. Dime tus razones, dijo Dumbledore. No, director, eso no funcionará. Mpgonagall se detuvo de inmediato, sabes, entrarán y no podrán soportarlo, no seas impaciente, Mpgonagall, escucha primero lo que piensa Quirrell. Dumbledore miró a Quirrell después de apaciguar a la profesora Mpgonagall. Conocí a esa gente en Gringotts, y supongo que es contra ellos de quien se está protegiendo, ¿no es así, director? Preguntó Voldemort. Dumbledore asintió, pero no dijo nada. Durante esa batalla, usaron la maldición imperdonable sobre Abrid, Voldemort vio a la profesora Mpgonagall fruncir el ceño, pero no se detuvo, sino que continuó. Y la mayoría de las personas que son buenas en las artes oscuras no son buenas en el encantamiento patronus, así que, tienes razón. Dumbledore estuvo de acuerdo. Directora tilde tilde la profesora Mpgonagall expresó su descontento. Dumbledore la saludó con la mano, indicándole que no se preocupara. Por muy bueno que digas, no puedo hacer eso. Dumbledore explicó. Dejarlos entrar a las escuelas, especialmente a los castillos, es demasiado peligroso, y ese tipo de vida, el impacto en los niños es demasiado grande. Voldemort frunció el ceño. Dumbledore tenía razón. Si un dementor entrara al castillo, sería difícil garantizar que no chuparía la felicidad de los estudiantes. Entonces, ¿por qué no entrar al castillo? Voldemort preguntó de nuevo. Dumbledore miró a Voldemort sorprendido, sin entender lo que quería decir. Tostos. Voldemort tosió dos veces y expresó sus verdaderos pensamientos. Los trolls todavía se usan en el cuarto piso, pero el campo de entrenamiento de Mappleleaf, Kiru, no estamos hablando del campo de entrenamiento de Mappleleafs. La profesora Mpgonagall dijo enojada. Realmente todavía recuerdas la propuesta anterior, pero como dije, es demasiado peligrosa. Voldemort se encogió de hombros impotente y miró a Dumbledore en busca de ayuda. Como dijo la profesora Mpgonagall, eso es demasiado peligroso. Dumbledore claramente apoyó a la profesora Mpgonagall, pero aún dejó una posibilidad. Puedes hablar sobre tus razones y tratar de convencerme. Directora. Mpgonagall, necesitamos escuchar opiniones diferentes. Quizás Kirrell tenga una razón necesaria. Después de que terminó de hablar, le indicó a Voldemort que continuara. Hay muchas razones. Al principio, sólo quería encontrar un enemigo lo suficientemente fuerte para el año 5 o 6 séptimo, de lo contrario, el significado del campo de entrenamiento desaparecería. Dumbledore asintió, pero la expresión de su rostro le dijo a Voldemort que eso no era razón suficiente. Más tarde, cuando estaba trabajando en los planes de lecciones, descubrí que los estudiantes no conocían muchos hechizos poderosos. Ninguno de ellos en los 6 o 7 años podía usar el encantamiento Patronus. Eran demasiado débiles. Dumbledore asintió de nuevo, pero su expresión permaneció sin cambios. Tener odementores reales debería estimular su deseo de aprender y necesitan motivación. Después de que Voldemort terminó de hablar, miró a Dumbledore. Muy bien, pero no suficiente. Dumbledore dijo incuestionablemente. No puedo poner a los niños en peligro por tal razón. Voldemort frunció el ceño y volvió a decir. También está la razón del propio dementor. Dime, dijo Dumbledore. No pueden reproducirse, pero pueden dividirse absorbiendo la felicidad, y hasta donde yo sé, no hay forma de matarlos, por lo que el número aumentará, antes de que Voldemort pudiera terminar, Dumbledore lo interrumpió. No se preocupe, la cantidad de dementores está bien controlada y las condiciones para la división no son fáciles de lograr, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el futuro. Dumbledore negó directamente la idea de Voldemort. En este sentido, Voldemort sólo pudo asentir impotente para aceptar. Su idea de entrar a Azkaban de manera justa se hizo añicos, pero no se atrevió a expresar demasiada decepción. Tal vez sea necesario. Dijo la profesora Mkgonagall de repente, haciendo que los otros dos la miraran. ¿Cambiaste de opinión? Tengo curiosidad por saber el motivo. El lenguaje corporal de Dumbledore era un poco exagerado, lo que parecía muy divertido. La profesora Mkgonagall le dirigió una mirada insatisfecha, que rara vez tenía. Si no hubiera sabido acerca de los pasatiempos de la Oden, habría sospechado que usted estaba teniendo una aventura, pensó Voldemort sin escrúpulos. Dijiste que esa persona todavía está viva, ¿verdad? Si regresa, es probable que los dementores se unan a él. En ese momento, la cantidad de dementores será difícil de controlar. Dijo la profesora Mkgonagall seriamente. Voldemort frunció el ceño. De hecho, no sabía cómo jugarlo. ¿Sorpresa? ¿O mostrar miedo? En resumen, parece que nada está bien, por lo que parece un poco aturdido, pero no está completamente aburrido, efectivamente, Dumbledore miró a Voldemort. El viejo Den no pareció ver nada en su expresión complicada. Era demasiado complicada y la Oden, que tenía dolor de cabeza, no quería adivinar. De esta forma, efectivamente es necesario fortalecer las capacidades de los niños en este ámbito, habló despacio, luego se frotó las sienes con dolor de cabeza, y pareció que otro problema empezaba a molestarle. Autor. Tengo una idea audaz, recomiendo llegar hasta el final y Sanjian la impulsa firmemente hasta el final. Estantes, deja volar el sueño. Capítulo 63 Bienvenido a Azkaban. Capítulo 63 Bienvenido a Azkaban. Azkaban se estableció después de que el Estatuto Internacional del Secreto entrara en vigor. La gente de la época consideraba poco práctico utilizar pequeñas prisiones mágicas, ya que los prisioneros que intentaban escapar a menudo emitían sonidos, olores y luces que atraían la atención de los mugles. Capítulo 63 Después de varias sigas y vueltas, en 1718, la isla del Mar del Norte donde vivían los dementores fue elegida como prisión por el entonces ministro de magia Damocles Roy. A partir de entonces nació Azkaban, los criminales en el mundo mágico británico tuvieron un hogar y Hogwarts tuvo una quinta sucursal cientos de años después de la muerte de sus cuatro decanos. Quirrell no había estado aquí, ni Voldemort tampoco, pero tuvieron la oportunidad porque el plan de los dementores en el campo de entrenamiento pasó. No es fácil hacer todo esto. En primer lugar, se trata del uso seguro de los dementores. Varios profesores investigaron y discutieron conjuntamente y finalmente encontraron una solución. El segundo es cómo pasar la revisión del consejo escolar. Por supuesto, estos chicos que dan dinero no tienen derechos en la escuela, pero enviar algo tan peligroso a la escuela les da una buena razón para negarse. Todos pensaron que Malfoy sería un gran problema, tal vez haría que Dumbledore se comprometiera con este asunto, pero inesperadamente, no lo hizo. Una sabia decisión. Lo dijo en la reunión del consejo escolar. Hágales saber a esos magos nacidos de Mugles que el mundo mágico no es seguro y tal vez se vayan lo antes posible. La gente odia la charla de sangre pura, pero los directores de la escuela son todos sangre pura y pocas personas expresan insatisfacción con su charla. Cuando un grupo de sangre pura está junta, todos ni siquiera se molestan en montar un espectáculo. Por supuesto, Dumbledore no estaba satisfecho con estos comentarios, pero para aprobar la propuesta sin problemas, no buscó problemas. Entonces, un grupo de directores de sangre pura aprobó milagrosamente la propuesta con la idea de intimidar a los magos Mugles. Los profesores pensaron que era ridículo y sabían que los magos Mugles no eran cobardes. La propuesta fue aprobada y los directores trabajaron duro, y pronto el Ministerio de Magia también aprobó la revisión, y luego la escuela tuvo que enviar a alguien a Azkaban para encontrar un dementor adecuado. Originalmente se planeó que vinieran la profesora Mkgonagay y Kirreya, pero algo sucedió a mitad de semana. Harry Potter mostró su extraordinario talento para montar en escoba. La profesora Mkgonagay, que estaba obsesionada con el Kidditch, estaba distraída y se abstuvo voluntariamente, por lo que Flitwick se hizo cargo de la tarea, lo que Voldemort pensó que era un buen arreglo. Con la profesora Mkgonagay, Voldemort se sentía muy incómodo, porque la profesora Mkgonagay tenía una relación demasiado estrecha con Laoden, y Voldemort tenía que prestar atención a sus palabras y hechos cuando estaba con ella. Pero Flitwick es mucho peor. Tiene sangre de duende, aunque respeta y apoya de Dumbledore, no es una facción de Gryffindor y mucho menos miembro de la Orden del Fénix. En cuanto al incidente de la escoba de Harry, Voldemort también está preocupado. Debe determinar el estado de Draco, porque está destinado a ser un miembro importante de los mortifados. Resultó no estar mal, Draco fue inteligente al respecto, no fue él quien se burló de Harry, sino sus dos secuaces. Por supuesto, Voldemort estaba 100% seguro de que habían sido instigados por Draco, pero aún así sentía que Draco había hecho un buen trabajo. Lo que necesita es un mortífago capaz, no un buen chico. ¿Es mejor dejar que Draco sea bondadoso y recto en momentos críticos como en el libro? No provoques problemas, soy Voldemort, el gran villano, ¿vale? No creas que soy una buena persona solo porque actúo de forma inofensiva. Zona de amigos. Denegación de Visa. Voldemort, que estaba de buen humor, se hizo a la mar con Flitwick y corrió a Azkaban lleno de expectativas, y luego y la vieja abeja lo arregló. El viento del mar es muy fuerte y el casco de madera no puede dar a la gente una sensación de seguridad, pero esa no es la razón por la que Voldemort está de mal humor. Lo que lo hace infeliz es el segundo hermano no muy lejos, se dice que los magos oscuros crearon dementores. ¿Es esto cierto? ¿Modi, lo sabías? El profesor Flitwick estaba de buen humor y le preguntó al segundo hermano de Voldemort con la cabeza levantada. No lo sé. Modi respondió con indiferencia, un ojo miraba al frente y el otro ojo mágico murmuró durante mucho tiempo, y finalmente miró a Voldemort no muy lejos, forzando una sonrisa en su aterrador rostro. El segundo hermano sonríe, la vida y la muerte son impredecibles, el ojo izquierdo está en guardia, el ojo derecho está en guardia, ¿tienes curiosidad por mí, Quirrell, sobre qué tienes curiosidad? Modi preguntó en voz alta con voz ronca. Su tono era tan duro que sonaba como si estuviera a punto de pelear con alguien. Oye, Modi, vamos, es un niño. Antes de que Voldemort pudiera responder, Flitwick saltó y dijo. Todos los que te vean por primera vez sentirán curiosidad, no lo asustes, es un buen chico. El desdén apareció en el rostro de Modi, era difícil para él hacer esa expresión con un rostro lleno de cicatrices y al que le faltaba un trozo de nariz. Los magos actuales son todos tontos, y los magos del pasado no eran así. Se quejó en voz alta, sacó la botella de vino que llevaba en la cintura y tomó un sorbo, Quirrell, si tienes alguna pregunta, habla en voz alta, no te mataré antes de que te conviertas en un mago oscuro. Flitwick se dio unas palmaditas en la cabeza con impotencia, miró a Voldemort y sacudió ligeramente la cabeza, indicándole que no se metiera con el gruñón exauror. No creas que no puedo verlo. Modi guardó la botella, señaló su ojo mágico y dijo. Ha estado en guardia todo el tiempo. Solo tengo curiosidad por el ojo mágico, ¿cómo funciona? Voldemort dijo sin esperar a que Flitwick interviniera nuevamente. ¿Es real el mundo que ve? ¿O es diferente de los ojos normales? Ante una serie de preguntas de Voldemort, Modi no se enojó. Primero se rió de buena gana y luego dijo. Cuando estés cegado por la poderosa maldición del ojo, tendrás la oportunidad de experimentarla. Voldemort se encogió de hombros y frunció los labios, expresando que no estaba interesado en esto, soy el señor oscuro a caballo, no un pirata negro, entonces ¿qué estás haciendo ciego de un ojo? En el mundo negro y gris, hay muchas cosas que no se pueden ver con claridad, pero se pueden ver la verdad y el peligro. Modi finalmente dijo algo que le interesaba a Voldemort, pero no dijo mucho. El ojo mágico es una categoría grande en la alquimia antigua. Usarlo consumirá maná continuamente. Si es no es necesario, es mejor no usarlo. Al ver que Voldemort todavía tenía curiosidad, Flitwick le explicó. Gracias de Anne, no quiero tener la oportunidad de usarlo, solo tengo curiosidad. Voldemort terminó de hablar con una sonrisa, giró la cabeza y vio una espesa niebla a lo lejos donde se unen el cielo y la tierra. En el sótano. Obviamente, Modi también vio la espesa niebla en la distancia y dijo. Ese es nuestro destino, bienvenido a Azkaban, capturé a muchas personas aquí. Había una sonrisa feroz en su rostro y se podía ver que estaba orgulloso de ello. Hay muchos de mis mortífados allí, apartando la mirada del rostro de Modi, pensó Voldemort. Capítulo 64 de Mentores Capítulo 64 de Mentores Toda la isla se llena de niebla, y al entrar en ella, la humedad y el frío impregnan todo el cuerpo, haciendo que la gente tiemble inevitablemente. Come un trozo de chocolate. Modi sacó un gran trozo de chocolate del bolsillo de su desgastado abrigo, lo partió y les dio un pequeño trozo a Voldemort y Flitwick. Hace mucho frío aquí. Flitwick tomó el chocolate y dijo. Debería ponerme más. Es inútil. Modi está muy familiarizado con este lugar. Sacudió la cabeza y dijo. Los de mentores absorberán la felicidad y traerán frialdad. Una vez que entres, lo sabrás. Los dos miraron en la dirección de su dedo y vieron un castillo largo en la distancia en la niebla, con paredes exteriores en ruinas y musgo verde, que era muy llamativo. Espera un momento, el delantero nos recogerá, si entras precipitadamente, fácilmente provocará el ataque de los de mentores. Modi recordó de nuevo. Por eso Dumbledore le pidió especialmente que lo acompañara. Azkaban es completamente diferente de Hogwarts y necesitan un guía que esté lo suficientemente familiarizado aquí. También. Recordó de nuevo con seriedad. Sé que todos conocen el encantamiento Patronus, pero a menos que implique una amenaza para la vida, no lo usen, de lo contrario provocará una revuelta de dementores. Voldemort y Flitwick se miraron y luego asintieron juntos para expresar su comprensión. Mientras los tres charlaban, una figura apareció en la distancia y rápidamente se acercó a ellos tres. Señor Modi, me alegro de que esté aquí. Dijo el hombre con reverencia en sus ojos. Dean Flitwick, no esperaba verte aquí. La reverencia se convirtió en respeto. Mayor Kirinus, no esperaba que vinieras. El respeto se convirtió en alegría. Está bien, Magto, este no es un lugar para recordar. Modi abrió la boca y con rudeza le arrebató tres insignias a Marco, se quedó con una y le entregó las dos restantes a Voldemort. Voldemort se puso la placa en el pecho mientras despertaba a Kirrell, que dormía profundamente en su mente. ¿Quién es Magstor? Preguntó Voldemort en su cabeza. Mi hijo menor, dijo Kirrell de inmediato, le enseñé el encantamiento Patronus, en séptimo grado, porque quería ser un auror, pero se convirtió en un delantero. ¿Él te conoce bien? Preguntó Voldemort. No, solo lo señalé, así que tengo algo de amistad, pero no lo he visto desde la graduación. Voldemort preguntó sobre otros detalles, y luego de confirmar que Kirrell no tenía secretos en común con el hombre frente a él, lo dejó ir a dormir. Recibí la noticia de que vendrías, pero hay un criminal que necesita ser entregado, así que vine afuera, Marco siguió balbuceando, pero los tres entraron al castillo sin abrir la boca para responder. La humedad y el frío se volvieron cada vez más serios, la felicidad en su mente comenzó a ser absorbida y Voldemort sintió que todo su cuerpo no estaba bien. El carácter de Linzú estaba perdiendo rápidamente y la naturaleza de Voldemort estaba mejorando. ¿Quieres descansar primero o, antes de que Magstor pudiera terminar de hablar, Voldemort habló primero? Trabaja, Marco, vinimos con una misión. Después de terminar de hablar, frunció el ceño con insatisfacción y luego esbozó una sonrisa. Lo siento, Magto, nunca he estado en contacto con dementores, así que no estoy acostumbrado. Lo sé, Mayor Quirinus, es difícil al principio y todos se volverán irritables, pero pronto te acostumbrarás, te comunicarás más y podrás expulsar los malos humores. Dijo Magto con una sonrisa, pero la sonrisa se veía un poco falsa, parecía que él también estaba afectado, pero tardó más en adaptarse y afrontarlo con más calma. Comunícate con los dementores temprano y sal de este lugar fantasmal lo antes posible. Flitwick dijo que no parecía estar en buen estado. Por otro lado, Moody tenía mal carácter, pero no sabía si le afectaba. Quizás esta fue una decisión equivocada, suprimir la naturaleza del alma remanente y se dijo Voldemort en su corazón, y caminó detrás de Max hasta las profundidades del castillo. En el piso exterior, los delitos son relativamente leves. No hay dementores. Se irán después de unos meses y no escaparán de la prisión, lo que agravará sus delitos. Cuando Magto lo presentó, entró, esperó a través de la primera puerta de hierro y entró al segundo piso del castillo. El aire se volvió más frío y la velocidad de la felicidad absorbida también se aceleró. Este piso ha estado encarcelado durante varios años. No hay mucha gente. Los dementores que custodian aquí son relativamente racionales y es fácil comunicarse con ellos. Te sugiero que encuentres uno aquí. Mientras hablaba, extendió su dedo hacia las profundidades del oscuro corredor. Todos siguieron la dirección que él señalaba y, a través de la tenue luz de las velas en la pared, apenas vieron una figura acercándose a ellos. Se estima que mide más de tres metros de altura, viste una capa y una capucha y todo el cuerpo flota. A medida que se acercaba, podía ver su mano sobresaliendo de la manga, ligeramente brillante, gris, delgada y con costras, como algo muerto y empapado en agua para pudrirse nuevamente. Wow, un viento marchito salió de la capucha, Magto dio un paso adelante, dejó que el viento soplara sobre su cabeza y luego giró la cabeza hacia atrás con dolor. Dijo que estaba dispuesto a ir. Dijo, manteniéndose alejado de los dementores. Me he comunicado con ellos sobre tu propósito antes, y este es bastante dócil. Escucharemos su sugerencia, pero aún necesitamos entender más, es muy importante para la seguridad de los niños. Marco estuvo de acuerdo y Flituig volvió a preguntar. ¿Cómo te comunicaste con él? Acerca tu cabeza a su boca y esos vientos les llevarán los pensamientos a la cabeza. Después de terminar de hablar, inmediatamente agregó. Por supuesto, para evitar que se besen, a veces no pueden controlar sus pensamientos. Flituig asintió y volvió a preguntar. ¿Cuántos dementores hay en Azkaban? Se sabe que son alrededor de cien. Marco negó con la cabeza y dijo. Puede que haya algunos en las profundidades del castillo, pero nadie quiere contar. ¿Cuántos dementores hay en este piso? Preguntó Voldemort. Una docena aproximadamente, y el resto están custodiando a los prisioneros que están dentro. Son salvajes y es difícil comunicarse con ellos, dijo Macto. Ve a ver a esos dementores. Modi dijo de repente. Por cierto, eche un vistazo a los prisioneros que atrapé y asegúrese de que hayan recibido el castigo que merecían. Flituig miró a Voldemort y, al ver que no tenía ninguna objeción, asintió con la cabeza. Come un poco de chocolate antes de irte, es aún más triste por dentro. Dijo Macto, distribuyó el chocolate y luego llevó a todos a profundizar más. Al salir de este piso, Voldemort echó un vistazo a los criminales en la celda. La mayoría de ellos estaban sentados con los ojos apagados, pareciendo más muertos vivientes que humanos. Prepárate, a los dementores aquí no les gusta usar capas, es un poco feo. Dijo Macto, abriendo la puerta y llevando a todos a una profundidad más oscura. No profundicé y vi un dementor. De hecho, como dijo Macto, el dementor aquí no llevaba capa, y era muy feo. Seco y arrugado, sin ojos, las cuencas de los ojos vacías están cubiertas con una fina capa de piel con costras, y la boca es un gran agujero. Con un interior oscuro. Es tan feo que casi estoy alcanzando al que no tiene nariz y pensó Voldemort para sí mismo. Entradas para los sin narices. Capítulo 65 Mirando hacia abajo desde el camino, ministros leales por todas partes. Capítulo 65 Mirando hacia abajo, lleno de ministros leales. Comparado con esos dementores que usan capas, este frente a ellos realmente no es tan amigable. Tan pronto como apareció, los malos recuerdos inundaron la mente de Voldemort. Diez años de lucha del alma, llenos de dolor y sufrimiento. Insignias, cuidado, tenemos placas, vayan a buscar comida a otro lado, salgan de aquí. Marco ahuyentó frenéticamente a los dementores y parecía que él también recordaba algo malo. El dementor se giró y se fue, solo mirando hacia atrás tres veces por paso, dejando una mala impresión. Se sentía como si lo estuvieran tratando como una comida. Sin contar a Marco de Stryker, aquí hay maestros del duelo, los aurores más fuertes y el señor oscuro contemporáneo. No sé si este dementor conoce las identidades de estos tres y se atreve a retroceder tres veces en un paso. La mayoría de ellos son personas que cometieron delitos graves aquí. El que vino hace diez años fue el que más. Creo que todos saben de quién estoy hablando. Dijo Macto, y le dio una mirada especial a Modi. Sí, muchos de ellos fueron capturados por él y él, Modi, es muy poderoso. Diez años ya les han hecho perder la felicidad, así que, ese dementor simplemente vino aquí precipitadamente. Lo que Macto dijo parecía justificar al dementor en ese momento, pero a los tres no les importó y simplemente lo siguieron para profundizar. Cuanto más profundizabas, más dementores había. De vez en cuando, apoyaban la cabeza en la puerta de la celda y respiraban, pero la mayoría regresaba decepcionados, marido y mujer han estado juntos durante diez años y es posible que ya no sean felices, y mucho menos hayan pasado diez años con estos dementores, la felicidad se ha agotado hace mucho tiempo. Antonin Dolokov, este es un tipo tiránico y de vez en cuando maldice sin César. Deteniéndose frente a una celda con un gruñido bajo como una bestia, dijo Marco. Lo recuerdo, los dos hermanos de Modi y Weasley, ambos murieron en sus manos. Modi dijo fríamente y miró hacia adentro. Flitwick asintió, pero obviamente no era lo suficientemente alto, así que finalmente se rindió. Voldemort se inclinó para mirar, a través del pequeño agujero en la puerta de la celda, y vio a Dolokov, que estaba pálido y distorsionado, en cuclillas en las profundidades de la celda, gruñendo como una bestialista para irse. Voldemort lo recordaba, y en su memoria, este real mortífago era grande y redondo, pero ahora parecía que solo quedaba el ancho esqueleto, y toda la persona estaba demacrada y demacrada. Los dementores del caballo de barro te matarán tarde o temprano y eso pensó. Al alma remanente de Voldemort no le importan mucho sus mortifados. En su percepción, estas son personas herramientas, pero con el alma de Linzúo, estos caballos son todos mis ministros leales, mis confidentes y personas que pelearán conmigo tarde o temprano. ¿Cómo te atreves a tratarlos así? Oleadas de ira brotaron en mi corazón, pero fueron reprimidas por la razón una y otra vez, Voldemort, después de perder su felicidad, fue realmente tiránico. Barty Crouch Jr. Solía vivir aquí, pero está muerto y ahora está vacío. Marco ya había caminado hacia el frente y señaló una celda. Moriste al pisar un caballo, toda tu familia está muerta, mi perro y mi caballo más sabios, cautelosos, leales y poderosos viven bien en su casa, Voldemort se sintió tiránico nuevamente, lo que lo hizo maldecir involuntariamente a su menor en su corazón. Lo recuerdo, comenzó Modi. Casi se salió con la suya, pero, Quirrell, ¿qué te pasa? Modi se detuvo de repente y todos miraron a Voldemort, que se estaba dando palmadas en la cabeza. Nada, la pérdida de la felicidad me recuerda a los horrores de la selva negra y quiero ahuyentarlos, explicó Voldemort. De hecho, quería volverse más normal. La tiranía de Voldemort combinada con los pensamientos de Linzúo le hicieron sentir que estaba a punto de dividir su personalidad. La fusión de dos almas con temperamentos completamente diferentes le había hecho sentir durante mucho tiempo que sería un gran problema, pero no se reveló completamente hasta hoy. Come un poco de chocolate, mayor Quirinus, es inútil golpearte la cabeza. Marco le entregó el chocolate. Está bien, tú sigues, yo te seguiré. Voldemort les indicó que no tenían que esperarlo y luego comenzó a masticar chocolate. No sirvió de mucho, pero el sabor estaba bien. Todos caminaron hacia adelante y se encontraron con dementores de vez en cuando, pero bajo la fuerza de Marco, todos los evitaron y no dieron un paso adelante para molestar a todos. Sirius Black, el hombre que traicionó a la familia Potter, siempre está en silencio. Marco se detuvo frente a otra celda y dijo. Todos miraron adentro, incluso Flitwick flotó para echar un vistazo. Sirius alguna vez fue su estudiante favorito. Voldemort también miró por el hueco. El hermoso rostro de Black estaba igualmente pálido, pero no demasiado distorsionado. Él también miró a todos, pero no dijo nada. Corazón como cenizas muertas, se usa generalmente para describirlo. La sangre de la familia de sangre pura necesita continuar, para que Black no pueda morir, Voldemort se dijo a sí mismo en su corazón, estaba buscando una razón suficiente para no matar a Black. La prima de Sirius, Bellatrix Lestrange, está encerrada aquí. Marco se detuvo frente a una prisión más adelante y dijo. Chico picante. Moody dijo enojado. Escuché que Snape tiene una buena relación con ella. Voldemort miró a Flitwick con fingida sorpresa, con una búsqueda en sus ojos. Puede ser que ella haya ayudado a esa persona de ganarse a Snape, pero no conozco la historia interna. Flitwick se encogió de hombros. Snape es alguien en quien el director confía y todos sabemos que es inocente. Moody también se encogió de hombros, pero probablemente en el sentido opuesto, y miró hacia adentro nuevamente antes de darse la vuelta, y Flitwick hizo lo mismo. Voldemort miró adentro y vio a Bellatrix sentada acurrucada en una silla. Giró su cuerpo y levantó la cabeza, sonriéndole fantasmalmente. El cabello espeso y desordenado y el rostro demacrado afectaban seriamente su belleza, pero los ojos fantasmales todavía hacían latir el corazón de Voldemort. El alma remanente todavía recuerda su belleza. Cuando los dos se conocieron, ella acababa de graduarse, y esos fueron los mejores años de una mujer, y entonces, el alma remanente de Voldemort todavía estaba llena de deseo por Bella, pero la conciencia de Linzuo se fusionó con este deseo, y lo que nació fue en realidad una emoción compleja. Esto fortaleció su idea de hacer algo para ella. El impulso es el diablo, no seas impaciente, cálmate, Voldemort tocó el libro mágico en su cintura y caminó hacia adelante con una expresión en blanco. A continuación, hay otro atroz mortífago. Por supuesto, para Voldemort, este también es un ministro leal. Modi describió el proceso de perseguir al mortífago, los ojos de Flitwick estaban llenos de envidia se podía ver que simplemente deseaba haber participado en batallas similares Voldemort trató de comportarse normalmente y Mark Thor actuó lo más normal posible. Adoración de rostros. Cuando Modi tuvo suficiente alarde, todos partieron de nuevo. Marco continuó presentándose, Modi siguió alardeando de su pasado y Voldemort siguió analizando la situación actual de sus ministros leales. Todo azcaban vino, mirando hacia abajo, hay ministros leales por todas partes. Voldemort está angustiado, estos son mis leales sirvientes, mira lo que les has hecho. Dos buenas noticias, hermanos. Voldemort se encuentra con sus leales ministros, el autor ha adelantado este libro. Sin ti, este libro es autopromoción. Quiero acelerar el ritmo innumerables veces, porque el segundo volumen de Dark Lord con el diario, creo que la ambientación es muy ingeniosa y divertida, pero no me atrevo, por miedo al colapso, solo puedo avanzar en el marco del contorno un poco. Voldemort estaba al acecho bajo los ojos vigilantes de Dumbledore, temblando de miedo. Creé bajo la mirada de mis calificaciones, arrastrándome hacia adelante. Estamos en el mismo estado. Gracias nuevamente al apoyo de los estudiantes. Capítulo 66 El Dementor Restringido Capítulo 66 El Dementor Restringido El viento marchito surgió del agujero oscuro y sopló sobre el rostro de Voldemort. No huele mal, está ligeramente podrido, pero tiene más polvo. Voldemort miró al frente, si el Dementor frente a él se atrevía a besarlo, no dudaría en usar magia negra. Afortunadamente, este frente a él es muy racional, y Voldemort también está en el viento fulminante, sintiendo sus pensamientos. Ve, estará muy tranquilo. Este es a grandes rasgos el contenido, pensamientos vagos, caóticos y reales. ¿Qué sucede cuando usas legilimancia para lanzar un hechizo? Voldemort le preguntó a Deanne Flitwick, quien no estaba muy lejos, comunicándose con otro Dementor. No lo sé, pero puedo intentarlo. Flitwick se encogió de hombros y luego agitó su varita directamente, in spirit. Valiente Flitwick, ¿realmente necesitamos consultar a Max Thor? Pensó Voldemort para sí mismo. Justo cuando estaba pensando, Deanne Flitwick de repente se estremeció y luego su varita se agitó. Voldemort no tenía idea de lo que estaba haciendo. Interrumpe, interrumpe la magia, Flitwick giró la cabeza de mala gana y dijo temblando. Excepto tus armas. Voldemort disparó sin dudarlo, y luego atrapó la varita voladora de Flitwick, y el propio Flitwick, estaba en el suelo, retorciéndose. Frío, frío, no, no me hagas daño, estaba murmurando, luciendo delirante. Voldemort no se atrevió a dejarlo quedarse aquí más, se lo llevó y caminó hasta el lugar al lado del vestíbulo del castillo, donde descansaba el agresor. ¿Qué pasa con él? Preguntó el alerta Moody, levantándose. Usa legilimancia para recitar el hechizo, dijo Voldemort. El director de, una decisión imprudente. Antes de que Voldemort pudiera terminar su frase, Moody rugió, y luego sacó el chocolate, el cual fue comido por Flitwick, quien todavía temblaba pero recuperó un poco la cordura. No uses magia espiritual con los dementores. Es como crear un canal para que los dementores absorban la felicidad. Es solo un poco mejor que el beso de los dementores, dijo Macto. Voldemort asintió, preocupado. ¿Está bien el director? Es bueno descansar unos días, pero será difícil volver a hablar con el dementor y aumentará su daño. Dijo Marco. Parece que tengo que completar la tarea solo, antes de mañana por la noche. Dijo Voldemort con una sonrisa irónica. Mayor, es doloroso estar cerca del dementor durante mucho tiempo. Si no es necesario, es mejor extenderlo unos días más. Marco persuadió. Tengo clase pasado mañana, así que no hay tiempo que perder. Voldemort dejó una frase, suspiró y caminó hacia las profundidades del castillo. Max miró su espalda con admiración, el tembloroso Flitwick parecía un poco avergonzado y Moody también asintió raramente, expresando su aprobación por Voldemort. Al entrar nuevamente a la celda en el primer piso, Voldemort hizo una prueba final con los tres dementores encapuchados restantes. Son todos pensamientos vagos de querer salir. Parecen incapaces de expresar más significados y ni siquiera saben hacia dónde se dirigen. Solo quieren salir. Quizás en su conocimiento hay mucha felicidad afuera, por lo que tendrán más cupones de alimentos si se van y tendrán hambre si se quedan aquí. ¿Estás satisfecho? Preguntó Marco después de entregarle la comida a Voldemort. Son todos iguales, es difícil juzgar cuál es más obediente. Voldemort dijo después de cenar. Quiero profundizar y echar un vistazo. Esos dementores son más salvajes, las personas mayores deberían prestar atención. Recordó Marco. Voldemort asintió, expresando su comprensión, y luego preguntó con curiosidad. Miro a los prisioneros que están más adentro, pero no están tan entumecidos como afuera. ¿Por qué? Ha pasado mucho tiempo, ya no se puede absorber ningún placer, lo único que queda es dolor y locura, por eso todavía parece un ser humano, fuera de estos, Marco miró una celda de la prisión donde la gente estaba sentada perezosamente. Estamos en un período de transición y será mucho mejor cuando la felicidad desaparezca por completo. Voldemort forzó una sonrisa, era una tortura inhumana. Después de comer, Marco se despidió y Voldemort volvió a profundizar, comunicándose con aquellos dementores que no usaban capas. Efectivamente, los dementores aquí son más salvajes. Cuando Voldemort les dijo que los sacarán si eran obedientes, cada uno expresó su pensamiento. Sal, come y sal, come y la gente tiene ollas arroceras y las almas tienen almas en ollas arroceras. Los que usan ropa realmente no pueden vencer a los que no tienen camisa. Voldemort, naturalmente, rechazó todo el camino hacia los dementores que sólo tenían ideas tan bárbaras. Estaba buscando un gran jefe para el campo de entrenamiento, no para que los niños encontraran la muerte. Con sólo mirarlos uno por uno, necesitaba descansar y comer chocolate durante ese periodo, y cuando ya era tarde en la noche, finalmente encontró un dementor diferente. También fue vago acerca de lo que estaba diciendo, pero había una emoción en ello que ningún otro dementor tenía, moderación. B, sé obediente, refrena, el significado que expresó fue muy similar al de aquellos que vestían capas, y expresó una restricción más que los dementores en el primer piso. ¿Realmente puedes controlar tu instinto? Le preguntó Voldemort y luego escuchó su respuesta. Ve, sé obediente, refrena, ve, sé obediente, refrena, aún pensando una y otra vez, esto hizo que Voldemort se sintiera un poco avergonzado. Descansemos, volvamos mañana, es muy tarde. Justo en ese momento, Marco entró a verlo. Él es un poco diferente. Voldemort vaciló y volvió a decir. Probaré legilimancia más tarde, si hay una solución. Accidente, interrumpes mi magia. Los ojos de Mark Thor se abrieron y quiso detenerlo, pero Voldemort fue muy firme y finalmente logró convencer a su menor. Yo, exploro tus pensamientos, con magia. Voldemort dijo lo más lentamente posible. Tú, sin una conexión mágica, absorbes mi felicidad y te eliminaré. Las mismas palabras se repitieron varias veces, y Voldemort finalmente agitó su varita, legilimancia. La magia cayó sobre el dementor, y Voldemort sintió sus pensamientos por una fracción de segundo, y en esa misma fracción de segundo, sintió que su felicidad era absorbida, pero no lo suficientemente rápido. Restringir, no chupar, refrenar, no chupar, estas dos palabras se repitieron infinitamente en la mente del dementor, lo que sorprendió a Voldemort. No esperaba que este dementor realmente frenara su instinto. Llamar. Al desconectar la magia, Voldemort no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Incluso con moderación, el instinto del dementor todavía le absorbía mucha felicidad. ¿Se contuvo? Marc Totó estaba más sorprendido que Voldemort. Parece ser. Voldemort asintió, luego sacó un boleto de su bolsillo y se lo entregó al dementor, espera, puedo ir a verte más tarde. Creo que ya es la mejor opción. Marco vio que Voldemort quería decir que todavía quería buscarlo y rápidamente le dijo a su superior. Responsable con los estudiantes, Mac To, son niños, debo encontrar al más obediente. Las palabras de Voldemort hicieron que Max lo respetara, asintió sin dudarlo, expresó su aprobación y se ofreció como voluntario para unirse. Deja que el profesor haga el trabajo del profesor, Max, y no podrás permitírtelo si algo sale mal. Voldemort dijo seriamente. No dejes que tus buenas intenciones te causen problemas y no retrases tu futuro por eso. Maqueto de repente se dio cuenta de que su petición era un poco ridícula. Así es, Mac To. Voldemort volvió a preguntar. Entre estos criminales de alto nivel, ¿hay alguno que sea más honesto y comunicativo? ¿Qué va a hacer el mayor? Preguntó Marco con curiosidad. Me gustaría consultarle sobre los problemas que surgirán después de estar con dementores durante mucho tiempo. Voldemort dijo impotente. Sabes que Hagrid es responsable de cuidar de este dementor. Estoy preguntando por Hagrid. Mac To quedó atónito e inmediatamente dijo. Sirius, ese parece más honesto. No. Voldemort se negó sin dudarlo. Él traicionó a Potter. Es un conspirador. Quizás este sea el momento que estaba esperando. Mac To inmediatamente levantó sus pulgares y dijo. Todavía es un mayor sabio. ¿Hay algún otro candidato? Antes estaba loco y no tenía miedo, al menos tenía un temperamento genuino, pero recientemente es más amable. Voldemort preguntó de nuevo. Marco se tocó la barbilla y pensó en ello, y de repente sus ojos se iluminaron. Prima de Sirius, escuché que estaba loca cuando vino aquí por primera vez, pero después de que yo vine, ella no era así, después de todo, ella es una mujer. Voldemort frunció el ceño y pensó en ello, y luego dijo de mala gana. Entonces déjala, por el bien de Hagrid, lo intentaré. Maqueto una vez más levantó el pulgar. Las personas mayores son justas. Capítulo 67 Bella, Bella. Capítulo 67 Bella, Bella. Greta tilde. Hubo un ruido repentino en la puerta de la celda y Bella levantó la vista con sospecha. Había escuchado pitidos afuera antes, pero eso no llamó su atención. Los golpeadores siempre estaban ahí y ella estaba acostumbrada. Pero fue la primera vez que escuchó el sonido de la cerradura de la puerta al girar después de entrar. Los días oscuros en Azkaban la hicieron preguntarse cuántos años habían pasado. Crujido. Se escuchó un sonido áspero al abrirse la puerta, abrió mucho los ojos con sorpresa y luego vio a una persona entrando, alguien que conocí hace un tiempo, el nuevo bateador. ¿O quieres cambiar de celular? Bella miró a la persona frente a ella con dudas. El hombre no se movió, se quedó quieto en la puerta, mirándola directamente. Mayor Kirinus, ¿estás bien? Se escuchó una voz interrogante en el pasillo y se podía escuchar que el dueño de esa voz debería estar parado lejos. Estoy bien, Macto, alargue el intervalo del interrogatorio, de lo contrario no podré comunicarme con ella. La persona frente a él respondió en voz alta, luego se quitó la llave de la mano y cerró la puerta de la celda desde adentro. Grieta. La puerta de la celda estaba cerrada, los dos estaban solos en la celda y ninguno habló. Bella dio un paso atrás con cautela. El largo tiempo sin ver el sol puso sus nervios extremadamente sensibles, y ni siquiera podía tomar la iniciativa de hablar con la persona que tenía frente a ella, aunque tenía muchas ganas de hacerlo. La expresión del hombre era complicada y cambió varias veces, pero Bella no se había comunicado con los demás durante demasiado tiempo, por lo que no podía juzgar bien el significado de su complicada expresión. U tilde tilde. La persona frente a él dejó escapar un suspiro de alivio, como si hubiera soltado todas sus cargas psicológicas. Estaba un poco desconcertada. Esta persona la miró durante mucho tiempo y luego suspiró. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es para decirme a mí mismo que estoy listo para recibir el beso del dementor? Al pensar en esto, Bella se estremeció, todavía tenía miedo a la muerte, y mucho menos, no sé si el maestro ha regresado, definitivamente no morirá, pero lamentablemente nunca tendré la oportunidad de servirle nuevamente. La idea de no poder servir a su amo hizo que le doliera el corazón. Ella inclinó la cabeza, con el rostro lleno de tristeza. Bella, una suave llamada sonó en la celda. Las cejas de Bella se arquearon, pareció escuchar a alguien llamándose a sí misma, usando el tono del maestro, con cariño y alegría. Hermoso hermoso. Dos llamadas más, todavía en el tono del maestro, pero con emociones más complicadas. Maestro, es porque estoy a punto de morir, me estás diciendo adiós con magia, pensó Bella con tristeza. Aunque estaba triste, estaba muy feliz porque sabía que el maestro todavía estaba vivo. No sabía cuántos años había estado aquí y cuánta felicidad absorbían los dementores. Durante mucho tiempo había pensado que nunca volvería a ser feliz, pero nunca esperó, maestro, me voy, susurró suavemente, como despidiéndose de su amo. Sin embargo, apareció una mano a lo largo de su cabello desordenado, llegando hasta su mejilla. El maestro sigue siendo el mismo de antes, le gusta tocarme recostada en su regazo, Bella cerró los ojos y estaba disfrutando cuando de repente una llamada salió de su oído. Bella, mírame. Bella se despertó sobresaltada, levantó la vista de repente, vio al extraño nuevamente y vio su mano. Justo cuando estaba enojada y quería matar a puñetazos al extraño frente a ella, de repente se quedó paralizada, esos ojos, profundidad, deseo, arrogancia, señor, maestro, ella tembló, pero preguntó sin estar segura. Por supuesto, de lo contrario, ¿quién te tocaría la cara así? La persona frente a ella sonreía como una flor, y ese rostro que era desconocido y poco atractivo para Bella lentamente se transformó en otra apariencia en medio de sus lágrimas. Punto punto punto. Tan pronto como su boca se partió y le hizo cosquillas en la garganta, estuvo a punto de llorar en voz alta. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, una silenciosa maldición susurrante cayó, y solo un pequeño grito salió de su garganta. Pero a ella no le importaban en absoluto, se levantó de un salto de repente, abrazó a su maestro, lloró como una niña, se rió salvajemente de vez en cuando y se volvió loca. Bella, Bella, bueno, todo va a pasar, cállate, no tengo mucho tiempo. Dijo el extraño en voz baja, todas las palabras estaban en el tono del maestro. Maestro, maestro, Bella te extraña, día y noche, cada momento, cada minuto y cada segundo, u oro, Bella enterró su cabeza en los brazos del extraño y lloró, no por ella misma, sino por su maestro. Estaba, por ciento segura de que este era su maestro, pero su apariencia y la inteligente Bella entendió que la vida del maestro no iba bien. Deben haber sido difíciles para él estos años. Si estuviera al lado de mi maestro, no se lo pondría tan difícil, el dolor era imparable y Bella se estremeció de tanto llorar. Cálmate, Bella, necesito que te calmes. La voz del extraño volvió a sonar y se volvió severa. Las lágrimas de Bella parecían haber sido lanzadas por arte de magia y se estancaron por un instante, pero los grandes ojos todavía estaban llenos de agua. Siga sus órdenes, maestro, ¿qué puedo hacer por usted? Ella contuvo sus complicadas emociones y dijo desde el fondo de su corazón. Cálmate, eso es todo lo que puedes hacer por mí, dijo Voldemort en voz baja. Buen maestro. Bella se levantó, pero todavía rehacia a soltar la mano de Voldemort. Este es un regalo que preparé para ti, Bella, para la próxima Navidad. Con su otra mano, Voldemort sacó un libro de su cintura detalles sobre la transfiguración. Me gusta mucho, maestro, apreciaré la vida como, escúchame, Bella. Voldemort tuvo que interrumpir a Bella, quien estaba un poco emocionada, aquí está el registro del método de aprendizaje de Animagus. Aprenderlo puede evitar efectivamente el daño de los dementores. Las palabras de Voldemort sorprendieron a Bella. El maestro todavía era muy poderoso y sabio, y siempre sabía lo que necesitaban los magos. Además, escóndelo bien. Mi identidad actual no puede ser revelada, así que no permitas que otros descubran este libro. Voldemort dijo rápidamente de nuevo. Mi maestro, terminaré de leer lo que necesito recordar esta noche y lo comeré mañana. Bella dijo firmemente. Voldemort quedó desconcertado por sus palabras y por un momento no supo qué decir. Comételo, tú decides. Voldemort dijo algo superficial y luego inmediatamente dijo. No uses el animado para escapar, tres años como máximo, un año como mínimo, encontraré una manera de sacarte. Ya veo, maestro, pero quiero hacer algo por usted, cualquier cosa. Por ahora, Voldemort no tiene nada que hacer para Bella, pero tiene una pregunta para ella. La copa de oro de Uflepuz, ¿dónde la pusiste? El tesoro. Bella dijo inmediatamente. ¿Qué bóveda, necesito su número específico? Por supuesto que Voldemort sabía sobre la bóveda de Gringotts, solo que no sabía el número, no estaba en el libro. Bóveda subterránea en grados 572, maestro. Bella dijo inmediatamente. Está bien, creo que me voy. Terminó Voldemort, acariciando el rostro de Bella nuevamente, si insistes en hacer algo por mí, hizo un sonido largo y pasó un rato antes de que volviera a hablar. Vuelve a ser hermosa, mi amada niña, ya sabes, soy un control facial, me gustas que eres orgullosa y aristocrática. Bella sonrió y asintió, como desees. Estúpido. Loco. Cruel. Aterrador. Esta es bella. Si yo fuera Voldemort, no podría encontrar una razón para no amarlo. Dedicó su vida de Voldemort sin reservas. De todo el contenido relacionado con Harry Potter en el que participó la señora J.K. Rowling, solo esta mujer le dejó una hija a Voldemort, una niña encantadora, valiente y persistente, Delpy Riddle, también conocida como bubir. Capítulo 68. Capítulo 68. Capítulo 68. No se senta el santo patrón de Hagrid con las ocho palmas. Mujer estúpida y pomposa. Voldemort rugió, dio un paso atrás y llamó a la puerta, y después de un rato Maxu abrió la puerta de la celda. ¿Qué ocurre? Pregunto. No digas nada, un, mujer estúpida, el hombre misterioso le lavó el cerebro. La palabra persona misteriosa hizo temblar de horror a Marco. A estas personas les han lavado el cerebro, olvídalo, será mejor que observe más el estado de Hagrid, si no, déjalo comer chocolate. Dijo Voldemort, y se retiró con Max Thor. Dado que este asunto no se ha resuelto, no es necesario decírselo al decano. Voldemort le dijo a Marco. Volviendo a la escuela, Slape siempre me está causando problemas. No quiero oírlo decir que soy un incompetente a mis espaldas. Buen mayor. Marco asintió en respuesta. No creía que fuera un problema, y no quería que Slape se riera del mayor. Ya sabía que el mayor había luchado contra Slape a través del herido de Anne Flitwick. ¿Cuáles son las calificaciones de los niños en nuestra academia? Preguntó de nuevo. Voldemort criticó enojado a los estudiantes de la Academia Eagle, diciendo que no eran dignos de la Academia Eagle, y luego contó cómo fortaleció sus capacidades de combate reales. Esto es lo que le gusta a Max. Después de todo, hay muy pocos aurores en la Academia Águila. Es un caso especial, lo que le hace sufrir la falta de conexiones en la Academia. Los alentaré a seguir tu camino, Marco, la erudita Eagle Academy, es hora de entrar en más campos. Lo que dijo Voldemort hizo que los ojos de Max se iluminaran. Tiene un deseo de poder, especialmente después de permanecer en Azkaban durante mucho tiempo. Si tuviera suficientes conexiones, lo habrían trasladado hace mucho tiempo. Después de charlar un rato, Max se fue. Voldemort intentó comunicarse con algunos dementores nuevamente, pero también se fue después de un tiempo. Este realmente no es un lugar para que la gente se quede. Alrededor del mediodía del día siguiente, Voldemort se fue con los dementores seleccionados y de Anflitwick, que todavía se encontraba en mal estado. Por supuesto, Mody lo siguió. Los dementores son peligrosos, especialmente si abandonan las islas del Mar del Norte, por lo que Mody los acompañará a la academia, lo que le ahorra de Voldemort muchos problemas. Después de dar vueltas un rato, cuando regresé a la academia, ya estaba anocheciendo. Dios mío, Flitwick, ¿estás bien? Deanne Sprout dijo sorprendido. Te llevaré con Madame Ponfrey, tu condición parece muy mala. Tengo esos pensamientos, por favor, Sprout. Flitwick dijo débilmente. ¿Lo que le sucedió? Preguntó la profesora Mjgonagai inmediatamente después de que Flitwick se fuera. Usa dementor en un dementor, estúpido Flitwick, nunca supe que era tan imprudente. Dijo Mody antes de que Voldemort pudiera hablar. Espero que esté bien. Dumbledore miró a los dementores en el campo de entrenamiento y dijo. ¿Qué tal este? Se ve muy lindo. Él se contendrá, dijo Voldemort. Probé legilimancia con él, se controló muy bien y no me hizo daño. Mody hizo un puchero, no creía las palabras de Voldemort, incluso si Magstor dijera lo mismo, todavía no podía convencerlo. Si ese es el caso, entonces en realidad es un dementor obediente. Dumbledore se acercó al dementor con un poco de curiosidad, luego asintió con satisfacción, realmente no es tan agresivo como otros dementores. Yo, aquí tú, usas magia, no me hagas daño, Voldemort repitió algunas palabras nuevamente y luego, a pesar de la disuasión de Dumbledore, usó legilimancia con él. La felicidad aún fue absorbida, pero el daño no fue grande. Es realmente bueno y parece muy adecuado para que los estudiantes practiquen hechizos. Dijo Dumbledore con una sonrisa y le guiñó un ojo a Voldemort. Este dementor, Mody hizo una pausa, dio un paso adelante y dijo. ¿Cómo puede ser tan lindo? Mientras hablaba, sacó directamente su varita, le lanzó un hechizo de legilimancia y luego, el viejo exauror casi dio la mitad de su vida aquí. Debería haberles dejado claro a los dementores primero, intentarlo precipitadamente, es realmente un auror. Al ver a Snape llevárselo, Voldemort se quejó con Dumbledore. No puedes vengarte de él solo porque dijo sobre tu decano, Quirrell, vengate, y si continúas así, te convertirás en un slittering. Se quejó con Agai. Contraproducentemente, Voldemort se encogió de hombros, sin importarle. Se encontró un poco hablador, pero sabía por qué, porque, como Max Thor, él también estaba tratando de ser feliz. La venganza hace feliz a la gente, pero expresa el objetivo equivocado. Si es Agarit, puede darle una respuesta de aprobación. ¿Necesitas un día libre mañana? No creo que tu condición sea muy buena. Preguntó Dumbledore. No es necesario, director. Voldemort dijo con una sonrisa. Siempre he sido muy estricto en los cursos superiores y este estado está completamente bien. Tienes razón, Quirrell, pero voy a guardar un momento de silencio para la clase de último año de mañana. Comparado con la profesora McGonagall, Dumbledore tiene más sentido del humor. Entendió el significado de las palabras de Voldemort e hizo una broma con ellas. Este muro de piedra se hizo apresuradamente. Después de observarlo por un tiempo, si se confirma que es factible, creo que es necesario fortalecerlo. La profesora McGonagall no entendió los chistes de los dos. Ella simplemente miró el lugar donde los profesores trabajaban juntos para mantener a los dementores y dijo pensativamente. Me quedaré aquí por el momento, profesor. Agarit llegó tarde, pero hizo su declaración tan pronto como llegó. Lo vigilaré y, si no obedece, le lanzaré el encantamiento Patronus. Será mejor que lo demuestres, Agarit, necesito asegurarme de que puedes manejarlo, dijo Voldemort con preocupación. Dumbledore y la profesora McGonagall también miraron a Agarit, tenían la misma preocupación. De acuerdo. Agarit asintió, levantó su pequeño paraguas rosa y dijo. Pide protección. Luego, el extremo frontal de la pequeña sombrilla rosa arrojó muchos rayos de luz plateados y rápidamente convergió, convirtiéndose en una enorme araña de ocho ojos. Voldemort estaba seguro de que nunca había visto un Patronus tan grande en su vida anterior. Era tan alto como un edificio de dos pisos. Oh, Agarit, ¿cuándo lo aprendiste? ¿Y por qué es tan mayor? Preguntó la profesora McGonagall sorprendida. Kiluo me contó su idea desde el principio y me dijo que me dejara estudiarla, podría ser útil. Agarit se encogió de hombros y dijo. Dijo que era difícil, pero lo entendí de inmediato, creo que es por la varita que me dio Quirrell. Es también, de repente se tapó la boca, pero fue completamente inútil, dijo todo lo que se debía decir y lo que no se debía decir. ¿De verdad le compraste una varita? La profesora McGonagall dijo sorprendida. Si el ministerio de magia, McGonagall. Dumbledore dijo, interrumpiéndola, solo somos unos pocos aquí, y ninguno de nosotros hablará, ¿verdad? McGonagall miró a Dumbledore, luego a Voldemort y a Agarit, y solo pudo a sentir impotente. Puedes aprender fácilmente el encantamiento Patronus, no gracias a la varita. Dumbledore volvió a mirar a Agarit, es por la felicidad, cuanto más felicidad, más rica es, más fácil es aprender esta magia, y eres el niño más optimista y alegre que he visto en mi vida. Agarit, eres una boca tan grande y feliz, dijo Voldemort, riendo. Si hay suficiente felicidad, el Patronus es lo suficientemente grande. Obviamente, la felicidad de Agarit es como un torrente de agua, interminable, por eso su Patronus, aún no ha visto a tu santo Patron, Quirrell, dijo la vieja abeja de repente. Voldemort puso los ojos en blanco en su corazón, no importaba la hora que fuera, el anciano siempre sospecharía detrás de sus gafas en forma de media luna. Quizás sea porque ha sido demasiado prominente últimamente. ¿O fue el te lo dije hace mucho tiempo de Agarit lo que hizo que la vieja abeja sospechara? Por supuesto, el encantamiento Patronus requiere felicidad. Pensando en su corazón, no demoró en hablar, luego tomó su varita y la agitó, diciendo. Pide protección. Un Patronus azor blanco plateado salió volando de una vara de tejo, muy Ravenclaw. Dumbledore asintió con satisfacción, Mkwanagall lo miró y Agarit dejó que su araña Patronus de ocho patas persiguiera al azor, pero Voldemort rápidamente retiró su Patronus. Quirrell tiene el control de su cuerpo, no se siente cómodo, después de todo, todavía hay algunas diferencias sutiles en las expresiones de los dos. Vota por el feliz agrido sueña con una gran araña pulpo por la noche. Capítulo 69 Hermione llama a mi puerta a altas horas de la noche. Capítulo 69 Hermione llama a mi puerta a altas horas de la noche. De Anflitwick está herido y el profesor Quirrell está loco. Este es el tema más candente en Hogwarts recientemente. Los estudiantes no saben la razón exacta, pero eso no importa, solo necesitan saberlo. Manténgase alejado del profesor Quirrell. Después de regresar de Azkaban, Voldemort ya no se acurrucaba en la oficina como antes. La razón es sencilla, nada le hace más feliz que estar con jóvenes estudiantes. Sin embargo, el castigo injustificado de los estudiantes y la deducción de puntos universitarios es la forma más fácil de obtener la felicidad. Parece que aparte de Slape, los otros profesores no tienen muchas quejas al respecto. La razón es muy simple, la casa de las serpientes fue la que dedujo la mayor cantidad de puntos. Voldemort realmente no puede entender, los estudiantes de Slytherin son tontos en el pasillo, no sabes leer libros, estudiar y practicar magia para poder servir a tu gran señor oscuro en el futuro. Además de no poder reprimir su temperamento, Voldemort sintió que este estado no era malo, al menos el progreso en la lectura de libros prohibidos fue mucho más rápido. El dolor nunca puede lastimar a quienes no son felices. Después de unos días así, cuando todo estaba a punto de ir por buen camino, algo pasó, en medio de la noche, Voldemort todavía estaba experimentando libros prohibidos cuando de repente un golpe en la puerta lo despertó. De mal humor, se levantó enojado y abrió la puerta, y lo que vio fue a una pequeña niña en pijama rosa y Hermione. ¿No duermes en medio de la noche, tú, qué estás haciendo? Preguntó Voldemort enojado. Casi dijo. ¿Vienes a dormir? Pero se contuvo en el momento crítico. Es Harry, profesor. La niña dijo con lágrimas en los ojos. Malfoyle lanzó una maldición y luego resultó herido y sangrando profusamente, Voldemort se sorprendió en el acto. ¿Maldición? ¿Estás seguro de que puedes decir que es una maldición? Aunque no estaba seguro de que Hermione tuviera razón, partió de inmediato, vistiendo solo una hermosa bata de seda púrpura, y caminó rápidamente hacia la sala de exhibición de premios en el cuarto piso. Cálmate, Hermione, el pánico no resolverá el problema. Voldemort se adelantó y Hermione trotó, cuéntame qué pasó. Todavía se debe a la bola de memoria de Neville. Dijo rápidamente. Al mediodía, la bola de la memoria de Neville se perdió y Malfoy la recogió, y luego, la alegría entre los niños provocó la ira de ambas partes, y Malfoy propuso un duelo. Voldemort escuchó el sabor de la conspiración. Harry aceptó un duelo, pero Hermione quería detenerlo, pero no podía abrir la puerta del salón de la corte del león porque la mujer gorda no estaba allí, así que lo siguió. En la sala de exhibición de premios en el cuarto piso, no esperaron a Malfoy, pero resultó que llegó Filch. Se escondieron en una habitación y vieron al perro de tres cabezas, Hermione dijo todo sin reservas. Al escuchar esto, Voldemort simplemente sintió que la historia del libro se estaba desarrollando con retraso y no podía entender cómo estaba involucrado Malfoy. Se había vuelto muy diferente recientemente. Luego, en la narración de Hermione, conoció la historia posterior a eso. Los tres de Harry pensaron que Malfoy les había informado y supusieron que no vendría, pero cuando evitaron a Filch y salieron de la habitación, se encontraron con el trío de Malfoy. Malfoy no llegó tarde, fueron Harry y los demás quienes llegaron temprano, todo fue un accidente. Luego el duelo continuó. Shenfenwin. Hermione dijo con voz temblorosa. Lo escuché gritar, y luego había un bulto en el pecho de Harry, Shenfenwin. Voldemort se detuvo sorprendido, ¿estás seguro? Estoy seguro de que. Hermione también se detuvo, secándose las lágrimas y dijo. Tal como gritó el profesor Snape, la mirada de Malfoy era tan cruel como la del profesor. Ve y encuentra, quería hablar con Snape, porque sólo había dos personas que podían romper la maldición, una era el propio Malfoy quien usaba la maldición, pero tal vez no pudiera usar el hechizo curativo. El otro era Snape, que poseía la contramaldición de este maleficio que había inventado. Sin embargo, él es Quirrell, ¿cómo puede saber todo esto? Entonces, ve con el director. Está en la oficina del octavo piso. Hay una estatua de piedra en la puerta. Grita allí y él te escuchará. Dijo Voldemort rápidamente, y luego vio a Hermione corriendo por el edificio. Detente, Hermione. Rápidamente agarró a Hermione y le mostró el camino, baja al tercer piso, y hay un atajo al lado, que conduce directamente al octavo piso, que es más rápido que este. Hermione asintió, se dio la vuelta y volvió a correr, Voldemort le recordó y gritó. Date prisa, Harry es peligroso. Luego de escuchar las instrucciones de Voldemort, la velocidad de Hermione obviamente se aceleró nuevamente, lo que provocó que se cayera cuando estaba a punto de bajar las escaleras, y su cabeza golpeara el pasamanos sangrando, pero eso no la detuvo en absoluto. Qué chica tan valiente y pensó Voldemort, y rápidamente se giró y caminó hacia la sala de exhibición de premios. Harry, ¿qué te pasa, Harry? Desde la distancia, escuchó el rugido aterrorizado de Ron. Al doblar la esquina, vio a Ron agarrando vigorosamente el pecho de Harry, pero la sangre seguía saliendo y Neville estaba perdido al lado de Ron. A un lado, Malfoy permaneció allí inexpresivo y sus dos seguidores se rieron. Apártate del camino, Ron. Voldemort sacó su varita y se acercó a Harry. Había una herida de cinco centímetros en su pecho y la sangre goteaba. El rostro de Harry estaba pálido y se miró a sí mismo con horror. Debería ser que el poder mágico de Malfoy no es fuerte, por lo que el daño no es grande, pero la maldición hará que la sangre fluya continuamente, y la reacción de Harry es obviamente excesiva, la herida no es fatal. La reacción excesiva puede estar relacionada con su falta. De sangre una vez. No es nada grave, Harry, estarás bien. Lo tranquilizó Voldemort, vacilando brevemente antes de agitar su varita. Curación rápida, afortunadamente, la magia del amor no rebotó en su magia. La sangre de tantos enemigos se desperdició, que crimen y Voldemort, que estaba de humor relajado, todavía tenía tiempo para pensar salvajemente. Malfoy, ¿puedes usar un hechizo curativo? Al ver que el efecto de su magia no era bueno, Voldemort, que sabía el motivo, le preguntó a Malfoy. No, profesor, pero no creo que la magia sea suficiente para matarlo. El cofre no es el lugar fatal. Las frías palabras de Malfoy hicieron que Ron lo mirara enojado, pero sus ojos no podían matar a nadie. Voldemort también giró la cabeza para mirar a Malfoy, pero no vio demasiada emoción en su mirada. Este niño es realmente muy talentoso en oclumancia. Cura rápido, sana rápido, sana rápido, frente a la maldición, Voldemort no tenía mejor manera, solo usar el hechizo curativo constantemente. Aunque el efecto estuvo ahí, obviamente no fue suficiente para cambiar completamente el status quo. Auge. Hubo un destello de fuego y Dumbledore apareció en pijama morado, con su Fénix y Hermione agarrándose la frente. Golpeado y pensó Voldemort. ¿Cuál es el efecto? Preguntó Dumbledore después de dar un paso adelante y observar la situación. No, esto es una maldición y mi magia no se puede resolver. Dijo Voldemort impotente. Dios mío, Harry, sonó la voz de la profesora Mkgonagall, corrió jadeando, estiró su varita y comenzó a usar el hechizo curativo con Voldemort. Pero el efecto tampoco fue bueno. Usar el encantamiento curativo juntos no produjo un cambio cualitativo. Al ver esto, Voldemort tomó su varita y le pidió a la profesora Mkgonagall que mantuviera el status quo. Se giró para mirar a Dumbledore, que estaba observando a Malfoy. Todavía no había expresión en el rostro de Malfoy, pero este niño tenía un poco de crueldad, incluso frente a Dumbledore, podía evitar que Oclumancia rompiera la defensa. Aunque la defensa no se ha roto hasta ahora, no sé cuánto durará y estaba pensando Voldemort. Tu padre no debería haberte enseñado maleficios. Se está vengando de mí. La voz de Dumbledore rara vez estaba llena de ira. Rompiendo la defensa, pero Lucius lo hizo maravillosamente y pensó Voldemort de nuevo. Hazte a un lado. El gran murciélago se acercó, y después de que la profesora Mkgonagall se apartó del camino, agitó su varita, cura rápidamente, sana rápidamente, sana rápidamente, la herida en el cuerpo de Harry sanó a una velocidad visible a simple vista. Snape obviamente cambió el encantamiento curativo, convirtiéndolo en una contramaldición de Godshadowless. Este gran murciélago de vientre negro propagó la maldición del borde del dios sin sombras, pero no pasó el contraataque. Maldición, así que realmente no era una buena persona, una nueva semana, un nuevo punto de partida, depende de los lectores avanzar a la siguiente posición recomendada, lectores, por favor animen a Voldemort. Capítulo 70 Castigo Justo Capítulo 70 Castigo Justo Dumbledore se sentó de lado en la cama del hospital, con la profesora Mkgonagall y Snape a su lado. Voldemort estaba apoyado contra la pared muy lejos, y Filch no estaba muy lejos de él, escaneando con ojos oscuros a los estudiantes que estaban en el centro de los ojos de todos. Azotarlos y colgarlos. Los niños que no obedecen las reglas de la escuela deberían ser castigados así. Susurró Filch, palabra por palabra llegando a los oídos de Voldemort. Este esquiva a veces es más cruel que esos sangre pura. Efectivamente, lo que no se puede obtener será destruido, lo cual es una verdad eterna. Es decir. Dumbledore habló lentamente, la ira en su rostro hacía tiempo que había desaparecido, su apariencia, señorita Granjer, fue un completo accidente, ¿no? Hermione asintió solemnemente, no creía que hubiera nada malo en su comportamiento, era solo que miró a Voldemort con la conciencia culpable, revelando más información. Dumbledore le dio a Voldemort una mirada curiosa. Aunque no conocía el secreto entre andos, decidió no revelarlo por el momento. Está bien, creo que la señorita Granjer lo ha dejado bastante claro, entonces, veamos cómo debemos castigar a estos desafortunados bastardos. Dijo Dumbledore, mirando a los dos decanos inquisitivamente. Son los estudiantes de los dos decanos los que están en problemas y tienen más voz y voto. Ninguno de ellos puede escapar al castigo. Tan pronto como habló la profesora Mkgonagall, fue el viejo notario. Totalmente de acuerdo. Snape estuvo de acuerdo, pero estaba listo para atacar. La profesora Mkgonagall lo miró y volvió a decir. Pero Malfoy será castigado severamente, propuso un duelo y usó el mal, no me parece. Snape inmediatamente la interrumpió, en las reglas de la escuela de Hogwarts, no hay nada que diga que el uso de maleficios no esté permitido. Si Potter conoce una magia tan brillante, creo, no, los maleficios están prohibidos. La profesora Mkgonagall no retrocedió, como un gallo de pelea, enderezó el cuello y dijo en voz alta. Si los niños usan magia negra prematuramente, no puedo imaginar su futuro en absoluto, en el futuro se convertirán en directores, como yo. Snape levantó la mano y la profesora Mkgonagall pareció ser golpeada por un hechizo de retención. Voldemort también miró a Snape con sorpresa, solo para descubrir que sus ojos todavía eran profundos e indiferentes. La oplumancia todavía estaba funcionando. Estaba tan inquieto porque vio esos ojos verdes cuando estaba tratando a Harry. Voldemort estaba pensando en eso, pero no pensó en cómo murió Lily. Dos decanos, tal vez no necesitemos pelear. Dumbledore también notó que Snape estaba de mal humor, así que miró a Voldemort y decidió causar problemas. Profesor Quirrell, usted fue el primero en llegar a la escena, y usted es el profesor de Tesoscuras, ¿por qué no decide el castigo para ellos, qué tal? Uh, no hay problema, director. Voldemort dejó la pared y dio dos pasos hacia adelante. Escuchó a Filch susurrar a Zote, profesor no muy lejos, pero lo ignoró y no le dio respuesta. Gryffindor y Slytherin, 50 puntos cada uno, eso es todo. Sus palabras inmediatamente despertaron el descontento de Snape, quien dijo enojado. Hay cuatro y nosotros solo tenemos tres, Quirrell, debes ser justo. Sí, hay cuatro de ellos. Voldemort miró a Neville, quien nunca había tenido ningún sentido de presencia, y asintió, por eso no deduje puntos por la maldición de Malfoy. Snape no tenía nada que decir y optó por permanecer en silencio. La profesora Mponagall dudó en hablar. Parecía que todavía no podía olvidar la maldición, pero al final no habló. Quizás sintió que el castigo de Quirrell era bastante justo. O Y. Voldemort de repente volvió a hablar, haciendo que todos volvieran a mirarlo. Cuando le pedí a Hermione que fuera con el director, se rompió la cabeza de ansiedad, pero no se demoró ni un segundo. Por su valentía, le doy cinco puntos a Gryffindor. Hermione se sonrojó instantáneamente, pero aún así levantó la cabeza con orgullo, más alto de lo habitual. O Y. Los ojos que habían estado puestos en Hermione ahora miraron a Voldemort nuevamente. Voldemort sintió los malos pensamientos de los profesores, tal vez querrían decir todo de una vez. Malfoy, los maleficios no son aconsejables, pero tengo que agregar, uno punto para él por aprender una magia tan poderosa en primer grado. Los menos puntos se deben a que los maleficios son incorrectos. Quirrell. La profesora Mponagall se quejó insatisfecha. Lo estás animando a aprender maldiciones. No, profesor, yo tampoco apruebo el uso de maleficios. Voldemort explicó, pero su magia ha demostrado su arduo trabajo en defensa contra las artes oscuras. Como profesor de esta materia, tengo derecho a sumar puntos por su excelente desempeño, de lo contrario sería injusto. La profesora Mponagall quiso decir algo más, pero Dumbledore la detuvo. Las deducciones y bonificaciones son buenas, Quirrell, pero los niños necesitan confinamiento y creo que tú también puedes hacerlo, dijo Dumbledore. Pero director, salgo de clase muy tarde todos los días. Si hace esto, no se trata tanto de su confinamiento, sino más bien de mí. Dijo Voldemort con una cara triste. No quería molestarse con estos desventurados bastardos, y si Hermione no lo hubiera obligado a hacerlo, nunca habría participado. Una vez, cuando Laoden no estaba en la escuela, conoció a los gemelos durante una gira nocturna. Los gemelos parecían deprimidos en ese momento, pero él se fue sin entrecerrar los ojos. Después de caminar una larga distancia, todavía podía escuchar el agradecimiento de los dos hermanos. No los atrapó, no porque tuviera miedo de llamar la atención, sino porque era demasiado vago para buscar problemas. Estudiar y estudiar magia todos los días, especializarse en hechizos, ¿no es fragante? Seis sesiones de confinamiento por persona, de dos horas cada vez, el contenido lo decide Quirrell, y eso es todo. Dumbledore ignoró por completo su evasión y luego les dijo a los dos decanos. Llévense a sus alumnos de regreso, necesitan descansar y mañana habrá clases. Snape y McGonagall se llevaron silenciosamente a los estudiantes, Filch también se fue decepcionado, seguido por Voldemort, Quirrell, espera un minuto, tengo algo que preguntarte. Las suaves palabras del viejo Dem vinieron detrás de él, y Voldemort giró la cabeza con impotencia. Hay un secreto entre Hermione y tú, creo que necesito saberlo, después de todo soy el director. Después de cerrar la puerta, dijo Dumbledore con una sonrisa. Oh casi lo olvido. Voldemort traicionó a Hermione y a los demás sin dudarlo. Si no fuera por el encierro que perturbaba su pensamiento, ya se habría traicionado a sí mismo. Antes del duelo, entraron a la habitación del cuarto piso porque estaban evitando a Filch, y luego se encontraron con un perro con tres cabezas. Ja ja ja, no los mataron de miedo. Ha pasado tanto tiempo, pero pensando en la expresión de Hermione cuando le habló del perro de tres cabezas, todavía no pudo evitar reírse a carcajadas. En realidad era la expresión del rostro de la pequeña Hermione, que estaba demasiado asustada. Oh, ¿están cerca? El rostro de Dumbledore mostraba alegría, no ocultó sus pensamientos a Quirrell en absoluto, lo que representaba confianza. Ah, ¿quieres que se abran paso? Voldemort dijo sorprendido. Pensé que se usaba para tratar con esos hombres de negro. No pude encontrarlo. Dumbledore frunció el ceño, se frotó las sienes y dijo. Se está escondiendo demasiado profundamente, sin revelar la más mínima pista. Voldemort sacudió la cabeza con impotencia, indicando que no había nada que pudiera hacer. Aunque realmente quiero ayudar, no quiero traicionarme. Después de todo, tengo una buena relación conmigo mismo, él pensó que sí. Capítulo 71 El profundo significado de Malfoy Capítulo 71 El profundo significado de Malfoy En medio de la noche, Dumbledore regresó a la oficina del director después de lidiar con emergencias. Se acercó al escritorio y se sentó cansado, mirando el escritorio distraídamente. Sobre la mesa, había muchos papeles esparcidos en un desorden, las dos hojas superiores eran las más ordenadas. En el lado izquierdo del papel, hay muchos nombres enumerados, todos los nombres de los estudiantes de Hogwarts. Además de estos nombres, muchos detalles están marcados en letras pequeñas, como por ejemplo. Gemma Farley Se sospecha que Thomas Harrison, un pariente lejano, es un mortífago. Harrison pasó una vez por la selva negra y luego tuvo contacto con Farley. Farley no tiene anomalías en la escuela, pero no se puede descartar la posibilidad. Hay muchas marcas como esta, y hay más de una docena de personas en la larga fila de nombres, lo que demuestra cuánto esfuerzo ha puesto Dumbledore en esto. En el lado derecho del papel, también hay una larga fila de nombres enumerados, pero en la etiqueta detrás dice excluir sospechas. Los nombres de Kirrey y Snape también están en ella. Debajo de las dos hojas de papel ordenadas hay innumerables hojas de papel desordenadas, y el contenido de ellas es mucho más complicado. Algunas son como mapas mentales, pero si miras de cerca, son diagramas de árboles genealógicos, algunas eran cartas breves sobre quien había estado en la selva negra, algunos son los registros diarios de los sospechosos, que son tan detallados y extensos que requiere mucho esfuerzo leerlos, útil de tilde. Con un suspiro de alivio, Dumbledore sacó una hoja de papel de carta en blanco de debajo del escritorio, tomó un bolígrafo y escribió con fuentes elegantes. Estimados directores de Hogwarts, anoche ocurrió un incidente desgarrador en la escuela. El estudiante de primer año Draco Malfoy, después de la investigación, la maldición provino de las enseñanzas del señor Lucius Malfoy. Tengo que pensar que esta es la venganza del señor Malfoy por su incapacidad para despedir a un profesor, sugiero iniciar una reunión de la junta directiva para llevar a cabo una discusión en profundidad sobre este tema. Al mismo tiempo, necesitamos determinar qué nivel de hechizos malignos debe haber en la escuela, y... A mitad de la larga carta, Dumbledore frunció el ceño, la tomó y la leyó, luego sacudió la cabeza, hizo una bola con la carta y la tiró a un lado. Vuelve a sacar un trozo de papel de carta y empieza a escribir. Los justos y generosos directores de Hogwarts. Es necesario que discutamos el tema de las maldiciones. Sucedió anoche en el cuarto piso del castillo de Hogwarts, y... La noche es larga y el centenario todavía está preocupado por cómo escribir una carta a la junta directiva que pueda obtener el mayor apoyo. En la sala de eliminación, eliminación y modificación, el cuerpo alto y recto se encorva lentamente, en una habitación silenciosa, sólo Fox es testigo de todo esto, Dumbledore, Dumbledore, una leyenda viviente venerada por los magos, parece ser omnipotente y es la existencia que teme el señor oscuro. Pero quién sabe, detrás de la omnipotencia, cuánto trabajo duro se ha acumulado. El destino nunca favorece a los perezosos, pero siempre da más amor a los diligentes. Y... ¿Has oído que Harry Potter fue derrotado por Malfoy? Más que eso, lo enviaron al hospital. ¿No viste que no vino a clase hoy? ¿Malfoy es tan fuerte? ¿Ni siquiera Harry puede vencerlo? Si supieras lo suficiente sobre la familia Malfoy, no dirías eso. El niño que sobrevivió a la catástrofe no es tan poderoso como se imaginaba. Tal vez Malfoy sea más fuerte, tal vez. Durante el almuerzo, los estudiantes estaban discutiendo sobre el duelo entre Malfoy y Potter, sobre la maldición, sobre el resultado, sobre las lesiones, sobre todo, es Litterin, emocionado de pasar esta noticia a todos. Su prefecta Gemma Farley, después de elogiar públicamente a Malfoy, incluso pidió a las pequeñas serpientes que escribieran una carta para transmitir la noticia al mundo exterior. El chico que vivió. ¿El Terminator de quien tú sabes? ¿El condenado rey mago blanco? Ninguna fama podría compararse con un verdadero fracaso. La reputación de Harry Potter en el mundo mágico estaba disminuyendo a una velocidad visible a simple vista. Y Malfoy, quien hizo todo esto, vestía exquisitas túnicas de mago, sentado tranquilamente a la mesa del comedor, comiendo tranquilamente con impecable elegancia. No había rastro de orgullo en sus ojos, y solo asintió levemente hacia los mayores que lo adoraban y se inclinaban ante él. Por supuesto, levantaba su bebida para hacer una señal de vez en cuando y luego tomaba un sorbo, formando este tipo de amistad de admiración mutua con los líderes de los grupos pequeños. Merece ser un Slytherin y realmente maximizó la efectividad de este asunto. Los profesores se sentaron en el banco de profesores, mirando todo esto desde el otro lado, algunos estaban ansiosos y otros se sentían indiferentes. Voldemort sorbió la sopa en silencio, pero en su corazón valoraba cada vez más a gran Malfoy. Lucius Malfoy, más que cumplir sus propias órdenes, perturbó la vista de Dumbledore y distrajo la energía de Dumbledore. Incluso comenzó a suprimir la reputación del Salvador, algo que el propio Voldemort no se atrevió a hacer. Sí, no es que no quiera, pero no me atrevo. Sabía lo importante que era Harry Potter para la vieja abeja. Para cumplir con la reputación de Harry Potter, incluso le dio a este niño la oportunidad de suicidarse. Mató al señor oscuro a la edad de 17 años, después de su muerte, la gloria de Harry Potter debe brillar en todo el mundo mágico, si es que tiene tal destino, abeja vieja, eres demasiado parcial. Quiero una defensa de magia oscura, pero no puedo pedirla. Pero a Harry Potter le diste el mundo entero. Pero dame una defensa de magia oscura, ¿cómo podría entrar en esa oscuridad ilimitada? Harry está bien, ¿verdad? Flitwick miró a Malfoy que no estaba muy lejos, sin pensar demasiado, y luego le preguntó a su discípulo. Está bien, aunque es una maldición, ¿cuánto daño puede causar un niño de 11 años? Dijo Voldemort mientras dejaba su cuchara. ¿Pero por qué estás involucrado en esto otra vez? Las palabras de Flitwick estaban insatisfechas con preocupación. Hijo, somos Ravenclaw sabios, no leones salvajes, y mucho menos serpientes negras, mantente alejado de ellos. Soy inocente, Deanne. Voldemort tuvo que responder con una sonrisa irónica. Como Hermione era asesora de tesis, conocí a mi oficina. En ese momento, no sabía a quién pedir ayuda y finalmente me encontró. Oh, por Hermione. El tono de Flitwick era un poco más relajado, siempre y cuando su discípulo no causara problemas, se sentiría aliviado, ella es una buena chica, debería estar en Eagle Court. Ella me mencionó esto y también dijo que se arrepentía, pero todo se ha convertido en un hecho y no hay forma de cambiarlo, ¿verdad? Voldemort extendió las manos y miró a Hermione. El pequeño también lo estaba mirando, y en el momento en que sus ojos se encontraron, la niña mostró sus dientes frontales, luciendo muy divertida. Aunque no hay forma de cambiarlo, debemos transmitir nuestra sabiduría. Si Hermione la necesita, debes ayudarla. Flitwick dijo seriamente. Todo buen estudiante no debe sentirse decepcionado. Sigue tus enseñanzas, mi amado decano. Voldemort le devolvió la sonrisa a Hermione y bromeó con su decano. Esto provocó que Flitwick le dirigiera una mirada insatisfecha, pero considerando que su alumno se había convertido en profesor, y había servido en dos cursos, ya no estaba tan insatisfecho. De todos modos, no provoques problemas, como un niño de Eagle House, que rey, no eres un grifo. Flitwick hizo una rara broma, pero Voldemort no supo qué responder. Por supuesto, decano. Respondiendo impotente, Voldemort decidió comer melones tranquilamente, no, tomar sopa. De repente quiero pedir una lista de libros, porque no hay nadie, es muy vergonzoso. Capítulo 72 Usando la sabiduría Mugle Capítulo 72 Usando la sabiduría Mugle Los buenos avanzan con cargas pesadas, y los malos corren como perros. A Voldemort le resultaba difícil considerarse una buena persona. Después de todo, había tantas vidas por delante que sería demasiado descarado llamarse a sí mismo una buena persona. Entonces decidió tener un perro y lo disfrutó. Deberías tener un nombre. Dementores es un término general, pero tú eres único. En el campo de entrenamiento, Voldemort les dijo a los dementores restringidos. Vaya tilde tilde Después de más de diez días de comunicación, este dementor especial aprendió a comunicarse. Si habla, significa que está de acuerdo, y si guarda silencio, significa que se niega. ¿Qué tal Odre? El dios de la oscuridad en la mitología también es ciego y mató al dios de la luz, Valdre, que trae alegría a la gente. Se parece mucho a ti. Vaya tilde tilde Mientras te guste, no es necesario que te comuniques conmigo. Ya no quiero oler el olor a descomposición. Dijo Voldemort, sacando su varita, necesito perder mi felicidad, así que fuma, pero no te excedas. Se jugó legitimidad y cánticos, y una vez más nos quitaron la poca felicidad que se había guardado. Roto. Voldemort desconectado, sentado en el suelo, este sentimiento realmente no es muy bueno. Oye, Quirrell, no puedes seguir así, los estudiantes ya se están quejando. Hagrid se acercó y dijo, mirando con preocupación a Voldemort. El libro prohibido que leí requiere que haga esto. No te preocupes, Hagrid, lo terminaré pronto. Después de hablar, Voldemort se levantó y abandonó el campo de entrenamiento sin mirar atrás. Y, una docena de encantamientos iluminadores flotaban sobre su cabeza y Voldemort entrecerró los ojos para mirar el libro. En la parte superior de la página, en el lado izquierdo del libro, dice, reparación del cerebro lesionado. Según los registros del libro, el despiadado Mateus le pidió a su compañero que se torturara con la maldición cruciatus hasta que su cerebro tuviera problemas. Pérdida evidente de memoria y confusión. Luego, la restauración comenzó a usarse como antes en la cabeza, el dolor era tan amargo, era como un punzón atravesando la cabeza, moviéndose violentamente en el cerebro. Pero afortunadamente, cuando el dolor llegó al umbral, se desmayó. Sí, Voldemort, quien experimentó todo el proceso, también se desmayó. Cuando despertó, había pasado media hora y este era el tiempo más largo que había experimentado en el libro hasta el momento. No puedo decir que no he ganado nada. Voldemort sacudió la cabeza, mareado, y giró el libro hacia la página siguiente, pero es cierto, como dice el libro, no tiene efecto ni comprensión. La siguiente página se llama Restauración de Almas Rotas. No puedo esperar a leer lo que hay a la izquierda, Voldemort tuvo que sacrificar su rodilla al señor Mateus. El tipo aprendió a hacer horrocruxes para convertirse en un alma rota. Me temo que Dumbledore no esperaba que el método para hacer horrocruxes estuviera registrado en este libro. Aunque no es lo suficientemente específico, existe. Después de leer el contenido de la izquierda, Voldemort miró la pintura de la derecha y griega. La conciencia entró en el cuadro y el amigo del autor comenzó a lanzarle un hechizo curativo. Su alma temblaba, como si hubiera signos de recuperación, pero no había ningún sentimiento obvio. El contenido del lado izquierdo de la página registra los sentimientos de Mateus. Según él, no sentía que su alma hubiera sido reparada. Pero Voldemort experimentó la fusión de almas, hace sólo unos meses. El alma de Linzu y el alma remanente de Voldemort. En el momento en que se fusionaron, Voldemort tuvo un sentimiento real. Debido a ese momento de comprensión, sintió claramente. Las almas se recuperan, pero no por mucho. Al mismo tiempo, Voldemort también notó que en el momento en que su alma fue reparada, el libro familiar sobre la mesa vibró. Después de otro largo coma, Voldemort se despertó, ojeó el libro con impaciencia y miró la última página. Cruelmente, fallé. El alma y el cerebro rotos me hicieron casi imposible vivir una vida normal. Viví con el Horrocrux día y noche y descubrí que él parecía tener más ganas de vivir que yo. Tuve que afrontar el resto de mi miserable vida y tuve que encontrar una manera de matar al Horrocrux. Podía ver su locura y, créanme, era mío. Utilicé la maldición asesina contra él, que funcionó bien, pero no lo mató. Aunque todavía está vivo, obviamente se ha vuelto un idiota, pero hay que decir que es un buen material mágico. Por lo tanto, yo, que no pude sentir la esencia del hechizo, decidí poner todos los recuerdos relevantes en este libro. Espero que los recién llegados puedan atravesarlos, experimentar todo lo que yo he experimentado y encontrar la raíz de este hechizo curativo. No tengo esperanzas de crecer, mi alma está discapacitada y mi cerebro tiene problemas. No soy digno de Alice. El secreto del tiempo, este es el nombre que le puse a este libro. Me cuesta creer firmemente que este hechizo contenga el secreto del tiempo. Pero mi horrocrux incompleto todavía tiene alma en esencia, y buscará lectores que puedan explorar los secretos en el largo río del tiempo. Por lo tanto, lo nombré de esta manera, con la esperanza de que los recién llegados puedan descubrir el verdadero secreto. Por último, pero no menos importante, si este hechizo realmente puede resolver el problema de la altura, espero que puedas revelarlo, porque mi familia siempre ha tenido problemas con la altura. Perdóname por usar un seudónimo, he aprendido y usado mucha magia negra y realmente no quiero avergonzar a mi familia. Arriba, todo lo mejor. Al final del libro, Voldemort frunció el ceño. Según el libro, Mateus, el perro, no descubrió el secreto del hechizo curativo. Simplemente salvó su memoria con la ayuda de su horrocrux, roto, para que las generaciones posteriores puedan experimentar todo sobre él y aprender de ello. Si hay algún sentimiento, excepto por el último momento, cuando Voldemort sintió la restauración de su alma, realmente no hubo ningún sentimiento específico antes de eso. Quizás necesito sentirlo unas cuantas veces más. Murmuró Voldemort, volviendo sus ojos hacia la página de restauración del alma rota. La noche pasó lentamente y poco a poco llegó el amanecer. Después de este día, Voldemort puso toda su energía en la última experiencia, y el encierro de los estudiantes fue retrasado una y otra vez por él. Tengo un estudio recientemente y estaré confinado una vez finalizado, profesor Amtgonagall, realmente no quiero interrumpir esta investigación. Le dijo a la profesora Amtgonagall. Pero la experiencia de más de diez días no le dio ninguna idea real. Hay muchas conjeturas, pero no puede demostrar si son correctas o incorrectas. Durante ese periodo, incluso pensó en pedirle consejo a Dumbledore, pero después de mucha deliberación, se rindió. Tenía que tener cuidado con los horrocruxes involucrados en el libro. No fue hasta unos días después que se volvió más irritable y admitió su incompetencia. No tengo una sabiduría extraordinaria y no veo el talento en el alma remanente de Voldemort. Parece que tengo que encontrar otro camino. Así que este fin de semana, él y Pockis se encontraron en Old Trafford. Teórico de la física, o cualquier otro erudito, de esos con un alto coeficiente intelectual. Durante el intervalo de ver el juego, le dijo a Pockis. Déjalos estudiar el contenido, no importa cuán absurdo sea el contenido, solo quiero que hagan conjeturas, las conjeturas más precisas. La sabiduría no es suficiente, el dinero puede juntarse. Pockis decidió usar su habilidad monetaria y su sabiduría mugle. Por esta razón, recopiló todos los detalles registrados en el libro en un libro y luego formuló una hipótesis en el libro. Suponiendo que existiera magia, había un hechizo para reparar cosas rotas, no sé si tendrá éxito o no, es solo un intento. Mientras Voldemort miraba la pelota, Pockis leyó el libro brevemente y luego sus ojos se abrieron con sorpresa, completamente ignorante del significado de Voldemort. Ese contenido es demasiado ridículo, después de ser fulminado por Voldemort, Pockis no se atrevió a continuar. Haré todo lo posible para hacer todo bien, pero ¿cuánto estás dispuesto a invertir? 3.000 millones de libras, debería ser suficiente si se exprimen. Si no es suficiente, celebraré una reunión especial, escucharé el informe del departamento financiero y proporcionaré más. Voldemort fue cruel. Después de varios meses en el mundo mágico, se puede decir que no ha logrado ningún logro, lo que lo pone muy ansioso. El joven Voldemort no será tan estúpido como él, debe admitir que no tiene talento ni sabiduría, solo un estómago lleno. Entiendo, señor, usaré la velocidad más rápida para configurar la sala de investigación y producir resultados. Dijo Pockis con firmeza. Cuanto antes mejor, no me decepciones. Después de que Voldemort terminó de hablar, se levantó y estaba a punto de irse, pero Pockis lo detuvo. Señor, hay noticias de allá. Él susurró. Los ojos de Voldemort se iluminaron y el corazón de un perro como un perro llegó a su corazón instantáneamente. Efectivamente, todos tienen un talento, pero su talento no está en la magia. Hace mucho tiempo, estaba pensando en cómo sería permitir que esos científicos con extraordinaria sabiduría participarán en la investigación de la magia. Hoy, finalmente se hace realidad en este libro. Esta es mi fantasía hace 15 años. Pensamiento realizado en este libro, feliz. Capítulo 73 Capítulo 73 Capítulo 73 No 73 Vísperas de Ayawayen El destino debe tener engranajes exquisitos, de lo contrario no todo sería tan ingenioso. Voldemort sabía que los trolls se emotinarían en Ayawayen porque él era un viajero en el tiempo. Pero el trabajo escolar pesado, la investigación de libros prohibidos, la búsqueda de trolls, demasiadas cosas estaban enregadas, y la semana siguiente después de que le pidió a Pockis que preparara la sala de investigación, después de que la profesora Mponagall lo instó a entrar al bosque prohibido para encontrar al troll, todo sucedió, esta vez Ron hizo llorar a Hermione por una razón diferente a la que recordaba. En el recuerdo, Ron pronunció malas palabras porque estaba celoso de la capacidad de aprendizaje de Hermione. Después de que Hermione lo escuchó pasar, hizo llorar a Hermione. Y esta vez, fue porque estaba celoso de que Hermione y Harry fueran tan amables, desde el último incidente del duelo, Harry ha estado muy agradecido con Hermione, porque ella no solo ayudó a Aria a encontrar al director herido, sino que también lo animó y apoyó después. Harry lo ha pasado muy mal últimamente. En el pasado, podía aceptar las miradas de adoración de sus compañeros de clase, pero ahora los compañeros solo lo miran con ojos extraños, lo que lo hace sentir muy incómodo. La inteligente señorita Sabelo Todo lo ayudó mucho en el proceso, lo que hizo que la relación entre los dos fuera muy buena, y Ron se puso celoso por eso. Entonces, un día antes de Ayahuén, arremetió contra Hermione y la llamó. El arrogante no tiene amigas y solo puede abrazar el muslo del salvador. La señorita Sabelo Todo nunca había oído palabras tan crueles. Se quedó allí aturdida, faltó a clases por primera vez y lloró en el baño hasta la cena. Y Voldemort, que no sabía nada sobre el destino, aún así impulsó al Troy hacia adelante con pasos rápidos. Deliberadamente hizo tambalear el día en el libro, lo que lo hizo sentir seguro. La víspera de Ayahuén se elige en el libro porque esa noche los estudiantes participarán en la cena de Ayahuén y se reunirán en la cafetería. Y el corredor sin gente es perfecto para que el profesor Kirrell lleve al Troy al cuarto piso. Para escalonar el tiempo, ignoró las quejas de la profesora Mkgonagall y pidió expulsar a los monstruos con anticipación. Por esta razón, la profesora Mkgonagall tuvo que encontrar una razón para permitir que los estudiantes se reunieran durante la cena. Voldemort asintió felizmente y caminó hacia la puerta principal vacía del castillo. Incluso tuvo ganas de cantar. Amigo, eres un chico, haz mucho ruido. Jugar en la calle algún día será un gran hombre. Tienes barro en la cara. Eres una gran desgracia. Pateando Turata por todo el, joder, 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 una serie de malas palabras interrumpieron el ritmo del tarareo. La premonición de la maldición inminente hizo que Voldemort se pusiera nervioso al instante. Lista de maldiciones, lista de maldiciones, lista de maldiciones, sin dudarlo, dejó una serie de hechizos en el brazalete, y luego Voldemort miró atentamente a su alrededor. Gracias a mi fuerte petición, no había nadie en el pasillo, y entonces y antes de que pudiera hacer más movimientos, el alma de Quirrell comenzó a robarse el espectáculo. Un campus tranquilo sin guardias completos. Sé cómo lidiar con ese perro de tres cabezas. Mi maestro necesita la piedra filosofal. Voldemort, a quien le habían despojado de su puesto, estaba en lo más profundo de su alma y miró impotente a Quirrell, que actuaba como un demonio. Indefenso, pero no entró en pánico en absoluto. Solo suelta al troll, que idea tan perfecta, después de pensar por un segundo, Quirrell directamente lanzó un hechizo al troll. El dócil troll, que había sido condicionado, se enfureció instantáneamente y corrió al baño de mujeres junto a él. Voldemort solo lo notó en ese momento, pero no pensó que Hermione todavía estaría allí. En cuanto a Quirrell, se dio la vuelta y se preparó para empezar a actuar, y luego, auge. La cuenta de primera mano estalló, apareció la maldición y Quirrell recuperó la cordura en un instante. Oh, maestro, ¿qué he hecho? Hay algo que redimir, antes de que Quirrell pudiera terminar de hablar, Voldemort ya había hablado. Cállate, Quirrell, ahora escúchame. Voldemort dijo con calma. Utilice el patronus para informar a la profesora Mkgonagall que hay un accidente y pida a los estudiantes que se queden en el comedor por un tiempo y el accidente se resolverá rápidamente. Después de decir esto, no tenía prisa por controlar su cuerpo, porque no podía usar el encantamiento patronus. Incluso si pudiera, no sería un azor. El azor salió corriendo de la varita en un instante, voló hacia el restaurante a una velocidad extremadamente rápida y voló de regreso después de una breve pausa en el restaurante. Al ver el regreso del patronus, Voldemort recuperó el control de su cuerpo. De todos modos, no tenía prisa, solo estaba lidiando con un monstruo gigante. Si no fuera por el monstruo gigante que destruyó la puerta del baño, no se molestaría en decírselo a Mkgonagall. Justo cuando estaba a punto de entrar al baño, se escuchó un grito desde adentro, lo que hizo que Voldemort se detuviera sorprendido. ¿Oms? Preguntó en voz alta. Soy yo, profesor, hay un troll aquí. La voz de Hermione salió gritando de terror. ¿Por qué estás aquí? Voldemort no tenía idea de lo que estaba pasando, pero tenía que actuar. Desmayado. Corrió al baño, agitó su varita y, en medio del rugido, vertió más poder mágico en la magia. Los trolls tienen resistencia mágica. Llamar. La magia recogió el viento y corrió hacia el troll que sostenía el palo boca abajo y caminaba hacia Hermione. Auge. La luz mágica explotó y el troll giró la cabeza para mirar a Voldemort, sus ojos estaban llenos de confusión y luego cayó al suelo con estrépito. Tostos. Voldemort, que tosía y se ahogaba con el humo, agitó su varita para dispersar el humo y luego caminó hacia Hermione, que estaba más profunda. Un troll, un pequeño problema, ¿no? Dijo Voldemort tranquilizadoramente. Vio que Hermione estaba moviendo su mirada aterrorizada del troll caído hacia él, y esa mirada parecía un poco apagada. Come un poco de chocolate, puede calmar tu estado de ánimo. Voldemort esbozó una sonrisa. Sintió que el destino le estaba jugando una broma. Claramente había arreglado todo, pero todo volvió al punto original. Oh, gracias profesor, quiero decir, gracias, wow, Hermione de repente lloró de nuevo y se arrojó a los brazos de Voldemort, abrazándolo con fuerza. Este pequeño tenía secreción nasal y los mocos todavía caían sobre el cuerpo de Voldemort a lo largo de su cuello. Maldita sea, mi túnica de mago fengia y pensó dolorosamente. Lo siento, profesor, gracias, ya estoy mejor. Finalmente, la señorita sabelotodo se calmó, lo soltó y bajó la cabeza tímidamente. Límpialo, oye, si me abrazas y lloras la próxima vez, por favor no me dejes tus mocos. Después de que Voldemort terminó de hablar, le entregó un pañuelo, se limpió los mocos de su cuerpo con magia y luego usó el hechizo de reparación en el baño roto. Necesito ir al cuarto piso, donde viste al perro de tres cabezas, ¿vienes conmigo? Preguntó Voldemort. Pero, ¿está bien? El pequeño todavía estaba un poco avergonzado, probablemente por sus mocos. Por supuesto, si entras al restaurante ahora, me temo que todos estarán mirando y se sentirá incómodo. Dijo Voldemort, agitando su varita para hacer que el troll flotara, por supuesto, también puedes elegir volver al salón o al dormitorio, tú decires. Hermione no pensó mucho en eso e inmediatamente eligió ir con Voldemort. Le gustaba mucho el maestro de defensa de la magia oscura, la relación pura entre maestro y estudiante. Capítulo 74 Capítulo 74 Lo siento, soy actor. Capítulo 74 No 74 Fotos Lo siento, soy actor. Es decir, Ron te insultó delante de todos. Voldemort siente que la trama está fuera del lugar y que es posible que el triángulo de hierro ya no sea tan perfecto como en el libro. Harry y los dos perdieron la oportunidad de salvar a Hermione y Hach se ha hecho amigo. A Elihu también es muy buena, de todos modos, no me gusta la pequeña Loli, pero si crece y es tan guapa como en la película, Voldemort tiene mucha imaginación. Aparte de su falta de talento extraordinario en magia, Voldemort pensaba que tenía buenas habilidades en otros aspectos, especialmente en secuestrar niñas. No sé por qué, profesor, no lo ofendí. Apasionadamente hizo un puchero, la niña estaba extremadamente agraviada. Si digo que puedo entenderte, puede que no lo creas, pero desde la perspectiva de los magos Mugles, creo que lo entenderás. Dijo Voldemort con el labio fruncido. ¿Mago Mugle? Los ojos de la señorita Sabelotodo se abrieron, pensó en esa pregunta, pero le dio miedo decirla. Discriminación, Hermione, no hay nada que no se pueda decir. Voldemort dijo esta palabra sin dudarlo. ¿Pero somos Gryffindors, cómo podríamos, Harry te odia? No. ¿Seamos Finigan te odia? Uh, probablemente no. No creo que necesite dar más ejemplos, Hermione, es difícil para alguien nacido en el mundo Mugle discriminarte. Voldemort se encogió de hombros y dijo. Si te intimidaran en el mundo Mugle, no te sentirías tan incómodo e incluso te resistirías, pero en un entorno desconocido, él no continuó, pero Hermione ya entendió, bajó la cabeza dolorida, aunque encontró la fuente de todo, no la hizo feliz. ¿Qué debo hacer, profesor? Preguntó ella, mirando hacia abajo. No se puede hacer nada, Hermione, no hay manera de cambiar esto. Voldemort se lamentó. El entorno extraño nos hace sentir solos, pero la vida nunca se detiene gracias a nosotros. Sus dos almas fusionadas han experimentado este tipo de extrañeza. Voldemort entró al mundo mágico, Linzúo era un viajero en el tiempo, ambos. Pero siempre hay algo que podemos hacer, ¿verdad? Hermione levantó la cabeza con valentía y dijo. Lo más preciado de una persona es que después de ver la esencia de la vida, todavía ama la vida. Eso es lo que dijo Romain Royant. Por supuesto, puedes dedicar tu vigorosa energía a la magia. De hecho, nosotros, los magos Mugles, tenemos una mejor comprensión de la magia, al menos un ángulo más, ¿no? Voldemort miró a Hermione y la vio asentir pensativamente. Además, supongo que el mundo mágico ha entrado en el efecto Tasmania y necesitan desesperadamente una existencia como la nuestra. Tasmaní, profesor, no entiendo muy bien este efecto. Las mejillas de Hermione se sonrojaron nuevamente. Esta es una buena niña que es tímida ante la ignorancia y tiene un corazón estudioso. El efecto de Tasmania se originó en una isla aislada en el hemisferio sur. La gente encontró humanos en ella en el siglo, o, Viri. No recuerdo la hora exacta. Mientras Voldemort contaba, apuntando con su varita al troll, Hermione escuchaba atentamente. Cuando la gente los descubrió, ni siquiera tenían ropas primitivas de piel de animal y no sabían pescar, pero a través de la arqueología se descubrió que tenían técnicas avanzadas de caza y pesca. Un entorno cerrado trae consigo un pensamiento cerrado. Degenera ni pierden la tecnología que alguna vez dominaron, sin mencionar el desarrollo de la civilización. Hermione miró a Voldemort con sorpresa y preguntó. ¿Se degenerará también el mundo mágico? No lo sé, hará falta más aprendizaje y mucha investigación. Voldemort no se atrevió a hablar hasta la muerte, solo dijo lo que sabía. En realidad, el mundo mágico no es una isla aislada, y los magos de varios países todavía se comunican entre sí. Pero todo el mundo mágico es una isla aislada, ¿no? Hermione levantó la cabeza, como si hubiera olvidado la infelicidad anterior, sus ojos estaban llenos de curiosidad, todavía estamos en este efecto. Los magos Mugles pueden considerarse como un agujero, pero es un poco pequeño y no conozco los detalles, Hermione, se necesita una gran cantidad de datos como base para juzgar. Voldemort redujo la velocidad antes de la esquina y dijo. Primero aprende magia y luego ve a una universidad Mugle después de graduarte. Creo que serán muy, a tilde tilde. Ah. Hubo dos gritos, seguidos por el sonido de una caída. Después de que Voldemort levantó el cuerpo del troll, vio a Harry y Ron sentados en el suelo, mirando al troll con horror. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Voldemort sorprendido. Yo, queremos ir con Hermione. Escuchamos que algo pasó en el castillo, así que, Harry se recuperó más rápido y fue el primero en explicar. Voldemort miró a Hermione y le correspondía a ella decidir si perdonaría a los dos niños. Lo siento, Hermione, dije eso, un poco demasiado, no lo soy, Ron también habló, tropezando, pero al menos se disculpó. Te perdono y gracias. Respondió Hermione, pero su rostro no parecía agradecido. Eh, entonces, Ron no supo qué decir por un momento, pero Voldemort no quería ver a tres niños intercambiando sentimientos frente a él. Está bien, tus compañeros están aquí, vuelve con ellos, todavía tengo algo que hacer. Después de que Voldemort terminó de hablar, dejó que el troll volara más alto, pasó por encima de las cabezas de los dos y corrió hacia el pasillo del cuarto piso. Lo estoy siguiendo, profesor, quiero conversar con usted, lo que me ha dado mucha información. Hermione lo siguió rápidamente, sin importarle a los dos que cayeron al suelo. Si hablas con cualquiera que tenga treinta años, incluso si es un borracho, obtendrás información. Dijo Voldemort con una sonrisa. Profesor, ¿podemos seguirlo? Los dos de Harry también corrieron y preguntaron. Voldemort notó que Hermione estaba frunciendo el ceño, pero no le importó. Ya habían estado allí, entonces, ¿qué había que mantener en secreto? Por supuesto, si quieres. Voldemort se encogió de hombros con indiferencia. Como resultado, los dos se convirtieron en un cuarteto y Voldemort dijo menos, pero Hermione aún hacía preguntas, pero había mucho más contenido sobre el mundo mugle. Restringido por la educación que le dio la familia de su tía, Harry no podía entender la conversación entre los dos. Y Ron estaba aún más confundido. Quizás vino su padre y pudo decir algunas palabras sin decirle una palabra, pero no pudo. Los cuatro llegaron al pasillo familiar y vieron la puerta desde la distancia. ¿Cómo pasó esto? Hermione preguntó con sospecha. Hijo, primero debes saber que eres un mago. Como dijo Voldemort, sacó su varita, pero antes de que pudiera lanzar su hechizo, la puerta se abrió de repente desde adentro, era un murciélago grande, de cara oscura y pierna flácida, que los miraba a los cuatro con sorpresa. ¿Qué rey? Oh, estoy aquí, al ver la extrañeza en los ojos de Voldemort, abrió la boca para explicar. ¿Pero Voldemort te escucharía? Lo siento, soy actor y pensó Voldemort emocionado. Realmente no esperaba que la justicia viniera del cielo, y tú, Snape, la has hecho hoy. Luego, sin dudarlo, agitó su varita, provocando que el troll golpeara a Snape. No esperaba que fueras tú, Snape. Has ignorado la confianza que el director Dumbledore tiene en ti. Para ser honesto, si no fuera por usar voz fuerte, parecería demasiado deliberado, y deseaba lanzarse diez copias de este hechizo sobre sí mismo. Hermione, vayan con el director y díganle que es peligroso y que Snape lo está robando, no dejen que se escape. Después de que Voldemort terminó de hablar, giró la cabeza y les gritó con valentía y decisión. Vayan, puede matarlos, no dejen que mi sacrificio me impida volverme inútil. Los niños se conmovieron con lágrimas en los ojos, y luego se marcharon resueltamente, dejando solo a Snape quien acaba de levantarse de debajo del troll, extendiendo sus manos que no podían agarrar nada, gracias al amigo del libro Ají, mencionó el efecto Tasmania en su evaluación, lo que me hizo agregar parte ante capítulo. Gracias por el apoyo y el aliento de cada lector. Sus votos y comentarios, los veré y análisis. Capítulo setenta y cinco Capítulo setenta y cinco Capítulo setenta y cinco No setenta Quirrell, escúchame. Snape quería explicarle, pero Voldemort no le dio la oportunidad. Una vez que haya tiempo suficiente para explicar cosas como el encuadre, no será fácil de implementar. Desarmarte, desmayarte, desmoronarte, uno por uno, los hechizos fueron arrojados como agua, y Voldemort desperdició su poder mágico imprudentemente. Los profesores venderían de todos modos, entonces, ¿a qué tenía miedo? Esta vez no es una pelea uno a uno, sino, Dumbledore se unirá a la brigada de lucha de pandillas. Van van van, Snape estaba perdido y no podía defenderse, por lo que solo podía usar habilidades mágicas super altas para resistir los continuos hechizos de Voldemort. Sin el uso de magia oscura, esta situación continuará, y el poder mágico no podrá con él y pensó Voldemort. Hogwarts no es adecuado para luchar, no se pueden usar armas y no se usa magia negra. Aquí, Voldemort está demasiado restringido. Incluso, no se atrevió a utilizar plenamente las magníficas habilidades derivadas del alma remanente de Voldemort, como la técnica del palo, que es una de las magníficas habilidades de combate de Voldemort. Si has tenido la suerte de ver a algunos maestros del duelo empuñar sus varitas, sabrás lo brillantes que son las varitas de Voldemort. Moody, el exauror que ha capturado a innumerables personas, empuña su bastón con mucha fuerza, lo que hace que sus hechizos sean extremadamente poderosos y rápidos. El ritmo de Snape al sostener la varita es muy bueno. Cuando usa la varita, apenas abandona el área del triángulo frente a su pecho, lo que hace que su velocidad de reacción sea extraordinaria y puede ahorrar mana bien durante la batalla. En cuanto a Dumbledore, apenas usa sus palmas para sostener la varita, y cuando balancea la varita de Saúco, solo necesita nadar unos pocos dedos, lo que hace que su magia sea rápida y ágil, y es difícil de juzgar. Y el propio Voldemort, le gusta sostener la varita con el dedo índice y el dedo medio, y luego levantar suavemente el pulgar, sosteniendo la varita en la mano casi sin ninguna fuerza. Cuando quiera cambiar de método mágico o de ataque, sus palmas no ejercerán demasiada fuerza. La mayor parte del cuerpo se girará en consecuencia, lo que puede impulsar eficazmente el poder mágico de todo el cuerpo. Al igual que cuando un boxeador golpea, la potencia se envía desde las plantas de los pies, se acelera por la cintura y finalmente se extiende a los hombros, brazos, puños y moviliza completamente el poder mágico de todo el cuerpo, un hechizo que puede hacerlo parecer fácil, pero que tiene un poder mucho más allá del de los magos comunes. Pero Yi no se atrevió a usarlo en absoluto, era demasiado Voldemort. Buena suerte para ti, pensó de esta manera, y enojado explotó más magia de ataque, saliendo locamente. Para ser honesto, si no fuera por el espacio limitado, habría querido tener una explosión de aire, que es un tipo de hechizo explosivo que destrozó el costado del castillo durante la batalla de Hogwarts. Explosión de rayo. Después de todo, Voldemort no usó la maldición de explosión más fuerte, pero este hechizo también brilló en las manos de Peter Pettigrew. Mató a trece mugles y uno de sus propios dedos. El hechizo galopó por el pasillo, golpeando las paredes de izquierda de derecha, enviando pedazos de piedra volando, y los ojos de Snape se abrieron con sorpresa. ¿Cómo te atreves? Esto es Hogwarts, ¿quieres volarlo? El rugido de Snape fue interrumpido porque la maldición ya lo había golpeado, y la maldición de la armadura de hierro, que estaba defendiendo de cerca, no tenía defensa contra una magia explosiva a tan gran escala. Voldemort también exhaló un suspiro de alivio, ajustando el equilibrio del poder mágico en su cuerpo. El impacto del poder mágico causado por la salida violenta puede entenderse como la reacción de los hechizos. Auge. Finalmente, en el momento crítico, Snape lo esquivó para evitar la explosión, pero aún tenía un rasguño en la espalda y apareció una gran mancha de sangre. Kiro, estás cortejando a la muerte. Levantándose de las cenizas, Snape se enfureció visiblemente, sacó su varita del triángulo en su pecho en un movimiento poco común, y griega. Un cuchillo afilado corta la garganta. En medio del rugido, los ojos de Voldemort se abrieron con horror. Esta es una magia negra inventada por él mismo, que es más malvada que Shen Fenuwin. Si es golpeado por el hechizo mágico, la herida aparecerá directamente en la garganta, el sangrado no se detendrá y será difícil de curar. Después de caer bajo este hechizo, incluso si el lanzador quiere tratarlo él mismo, es posible que no haya posibilidad de resucitar a la víctima de la muerte, porque la muerte es demasiado rápida. Era un hechizo que requería gran malicia y Snape realmente quería suicidarse. Hay muchos obstáculos. Gritando la maldición, la figura de Voldemort la esquivó rápidamente. No quería que el hechizo resistiera el hechizo, solo esperaba que tuviera un efecto retardador. Afortunadamente, Snape no estaba familiarizado con este hechizo. Si lo usara a él mismo, el hechizo avanzaría de manera parabólica y la posibilidad de evitarlo sería mucho menor. ¿Cómo te atreves, Snape, detente? Sonó el rugido de la profesora Mkgonagall y Voldemort exhaló un suspiro de alivio. Si no vuelves, Snape, quien mató al loco, me obligará a usar todos mis medios. Mkgonagall, escúchame, Snape todavía quería explicarle, no quería que el malentendido se profundizara. ¿Explica qué? Voldemort gruñó. ¿No crees que no sé qué hechizo estás usando? La maldición de corte de garganta, estás tratando de matarme. ¿Qué? Flitwick, que acababa de llegar, se detuvo sorprendido y miró a Snape sorprendido, es el hombre de ese hombre. Magia, llena de asesinatos y crueldad, Snape, ¿realmente acudiste a él? Bien hecho, mi querido director, Voldemort aplaudió con entusiasmo. El rostro de Snape se volvió aún más oscuro, el tipo de negro que saca la lotería consecutivamente y no obtiene nada. Flitwick, tal vez deberíamos escucharlo, Mkgonagall era razonable, después de todo, ella era un monstruo cuerdo, pero alguien estaba actuando como un palo de mierda. ¿Escuchar qué? Voldemort rugió enojado. Entre los hombres de negro en Gringotts, hay uno que usa la espada sin sombras. He sospechado de él durante mucho tiempo. Shen Feng Wuying no es el único que sabe cómo hacerlo. Una vez un mortífago me pidió consejo, ¿los mortífagos te pidieron consejo? Voldemort lo interrumpió directamente. Resulta que las sospechas de Modi sobre ti son ciertas y todavía estás ayudando a los mortífagos. Snape. Terríbenlo y el director Dumbledore confirmará su identidad. Voldemort volvió a instar a la multitud, Flitwick fue el primero en expresar su apoyo y la batalla comenzó de nuevo. Esta vez, Voldemort no estaba solo y Flitwick lanzó un ataque justo detrás de él. Con el movimiento de hechizo rápido y estándar, el hechizo que lanzó sólo podría describirse como ultra rápido. Naturalmente, Snape no permitió que lo capturaran, se defendió con decisión y luego la profesora Mpgonagall también se unió al grupo de batalla, seguida por el lisiado Kettleburn. En la batalla de cuatro personas contra Snape, todavía tenía malas piernas y pies. Snape, que resultó herido en la espalda, lo debilitó un poco en casi un momento. El trío que lo seguía desde la distancia estaba lleno de emoción en sus ojos, y allí estaban Malfoy y sus seguidores en la distancia. El pequeño Malfoy ya había sacado su varita, sin saber lo que quería hacer. Detener. Cuando sonó la voz de Dumbledore, todos detuvieron sus manos instantáneamente, sin excepción. Este es el prestigio que Dumbledore ha cultivado durante más de cien años. Incluso el propio Voldemort tiene que admitir que lo que detuvo fue muy natural y obediente. Si Dumbledore sigue vivo, yo, el señor oscuro, nunca tendré éxito en mi carrera y pensó Voldemort enojado. Voldemort. Las batallas en equipo se pueden perder, pero Temo debe morir. Capítulo 76 Cuidado con Snape, ¿de acuerdo? Capítulo 76 Cuidado con Snape, ¿de acuerdo? ¿Dumbledore confiaba en Snape? Esta es una pregunta difícil de determinar. Incluso Voldemort, el viajero que estudió HP, no puede dar una respuesta 100% precisa. Laoden es un manipulador muy asertivo. Desde su aparición hasta el final del telón, mostró la imagen de un estratega con la sabiduría en las manos, incluida su muerte, que también fue premeditada. Pero decir que confía en la gente y pero tiene un poco de aislamiento, al igual que este año, rara vez tuvo contacto cercano con Harry, como si deliberadamente mantuviera la distancia. Pero si no confía en nadie, incluso frente a un niño de, años como Snape, ha demostrado una confianza extrema e incluso puede confiar su vida a la muerte. Tal Dumbledore hizo que a Voldemort le resultara extremadamente difícil juzgar donde estaban sus puntos de confianza, pero afortunadamente, no era completamente imposible de rastrear. Por ejemplo, ahora Voldemort sintió que laoden no debería haber confiado plenamente en Snape, al menos no debería haber dicho la frase La razón por la que se atrevió a estar tan seguro fue porque se escondió lo suficientemente profundo y enfrentó las tentaciones de Dumbledore una y otra vez, el robo de Gringotts, rendimiento de la vida diaria, echa un vistazo al Patronus en el campo de entrenamiento, en estos incidentes, sin mencionar su perfecta actuación, al menos no dejó pistas suficientes para determinar su identidad. En este caso, las dudas de Dumbledore sobre él y Snape sólo podían dividirse entre 6 y 4, si no 50%. Después de todo, Snape era un verdadero mortífago, y el momento de su rebelión también fue un gran problema. Sólo se reveló después de su caída. Tal comportamiento, mientras Dumbledore no tenga retraso mental, no confiará en él de inmediato. Por supuesto, el Patronus de Snape parecía demostrar que era un buen hombre, pero si lo pensaba de esa manera, distorsionaría la definición de un buen hombre. Bien vestido, puede golpear y regañar a sus padres, puede tener tatuajes en todo el cuerpo, a menudo puede arrodillarse frente al pasillo, Dushinian está enojado por el amor y hunde un cofre del tesoro, ¿quién puede decir que Jiyu, quien tiene la palabra justicia en su cabeza, es un ministro leal? El Patronus de Snape sólo podía probar su amor por Lily, no se podía probar nada más. ¿Cómo es posible que la vieja abeja que ha pasado por las vicisitudes de la vida no vea todo esto con claridad? Por eso, cuando todos se detuvieron, Voldemort notó que el viejo Den miraba a Snape con un color diferente. Puede haber un malentendido aquí. Dumbledore susurró y agitó su varita para restaurar el corredor a su estado original. Sus ojos miró a lo lejos y vio el movimiento del joven Malfoy retrayendo su varita. Voldemort también vio esta escena y elogió a Malfoy en su corazón. Ya fuera intencional o no, había contribuido a desacreditar a Snape. Le pedí a Snape que revisara aquí. Me temo que alguien aprovechará la oportunidad para actuar. Está bien, vámonos. Entre la eufemismo de las palabras, es difícil distinguir la verdad de la mentira. Snape también mantuvo su habitual rostro negro, miró a todos y se fue cojeando. ¿Realmente lo instigaste? Voldemort estaba lleno de dudas. Profesor Amcgonagall, necesito molestarla para que meta al Troy. Kirrell vendrá conmigo. Tengo algunas preguntas que hacerle. Dijo Dumbledore. El corazón de Voldemort se apretó, pero asintió con calma y siguió a Dumbledore hasta el octavo piso. ¿Ellos también lo vieron, no? Preguntó Dumbledore cuando pasaron junto al trío. Sí, director, resulta que están conmigo. Vamos juntos, tengo caramelo en mi oficina. Por invitación de Dumbledore, Voldemort y el trío lo siguieron hasta la oficina del director. Ron estaba un poco emocionado y Harry y Hermione estaban un poco mejor. Después de entrar a la oficina, Dumbledore, que caminaba al frente, agitó su varita primero y una pila de papeles desordenados sobre el escritorio se juntaron y se insertaron en la estantería. Toma una taza de chocolate caliente. La dulzura puede restaurar la fuerza y la confianza en uno mismo. Sonrió y sirvió bebidas a varias personas y les preparó sillas para que se sentaran. Cuéntenme la historia, niños, y no tengan miedo, volvió a decir. Voldemort miró a Hermione y le indicó que hablara. Debido a algunos conflictos con Ron, me escondí en el baño y lloré durante la cena, y de repente escuché un ruido extraño y apareció un monstruo gigante, Troll. ¿Qué está pasando? Preguntó Dumbledore, mirando a Quirrell. Fue la maldición de la magia oscura, la que me atacó y me dejó temporalmente inconsciente, después de que Voldemort terminó de hablar, miró al trío vacilante. Dumbledore agitó su varita y por una fracción de segundo el trío quedó sordo. Sentí malicia, malicia hacia los mugles. Voldemort inventó una mentira. En ese momento, parecía impulsado a ordenarle al troll que matara a Hermione. Dumbledore frunció el ceño y murmuró, debería ser una maldición con confusión y maldiciones direccionales. Se ha vuelto más fuerte y clara, probablemente porque tiene algo que ver con su venida aquí. Él está aquí. Dijo Voldemort en shock. Estaba realmente sorprendido porque no sabía cómo Dumbledore estaba seguro de que estaba allí. El castillo me lo dijo. Dumbledore dijo, está bien, sigamos escuchando a los niños. Agitó su varita nuevamente y Voldemort descubrió que Hermione todavía estaba hablando y no se detuvo debido a la conversación entre los dos, y los otros dos del trío no se dieron cuenta de todo en ese momento. Magia fantástica, Voldemort no sabía lo que usaba Dumbledore. Le pedía Slape que fuera. Dumbledore volvió a enfatizar. Pero ustedes tres han hecho un buen trabajo y Kirrell también es muy bueno. Deben querer proteger a los estudiantes, ¿verdad? No pude vencerlo. Me enteré de ese día en el restaurante, así que los dejé ir porque no saber, Voldemort no continuó, pero el significado era claro. No sabía si Slape mataría brutalmente a los niños. Los profesores deberían proteger a sus estudiantes como protegen a sus propios hijos, y ustedes están haciendo un gran trabajo. Después de terminar de hablar con Voldemort, les dijo a los tres. El chocolate caliente está delicioso, pueden llevárselo y si quieren beberlo más tarde, pueden venir conmigo. Al pedirle contacto al trío que se fuera, a Rey y Ron todavía asintieron tontamente, Hermione ya se había levantado para irse, y a Rey y Ron se fueron juntos tardíamente. Debo decirlo nuevamente, hiciste un gran trabajo, Kirrell. Después de que el trío se fue, Dumbledore se frotó la cabeza de dolor, pero mi pensamiento es un poco confuso, tengo que hacerte una pregunta que requiere que pienses detenidamente y juzgues. Oiga, director, responderé en serio, dijo Voldemort. ¿Es Slape? ¿Crees que es él? Dumbledore no levantó la vista, pero sus palabras fueron muy serias. Voldemort no supo qué decir después de un momento de asombro. Por supuesto que sabía que no lo era, pero debía ser un tonto si decía que no. No se atrevió a decir que sí, porque el hombre lobo saltó a la policía, y si no podía hacerlo bien, el pueblo lo votaría. Tenía que tener cuidado, el problema era que Dumbledore todavía estaba esperando su respuesta. ¿Es difícil juzgar? Dumbledore levantó la cabeza sorprendido, pensé que dirías que era él. No lo sé, director. Voldemort dijo con cara de amargura. Este asunto es demasiado importante. Si adivino al azar, Thean Fleetwick me matará si se entera. Dumbledore de repente se rió y dijo. Sí, todavía eres un niño, esto es demasiado vergonzoso para ti. Voldemort se encogió de hombros impotente y Dumbledore lo dejó ir después de unas cuantas charlas más con él. Justo cuando estaba a punto de bajar la escalera de caracol, la voz de Dumbledore llegó desde atrás. Mantén un ojo en Slape, ¿quieres? Si no fuera por la calma que trajo el alma remanente de Voldemort, Voldemort probablemente habría tropezado y rodado escaleras abajo sorprendido. Deberías haberle dicho esto a Slape, entendido, director, lo haré. Después de que cayeron las palabras, Voldemort se fue sin mirar atrás. Está arruinado, el mundo está completamente arruinado por él. Capítulo 77 Aviones de transporte y, 76 Capítulo 77 Aviones de transporte y, 76 Siberia, una base secreta en algún lugar durante una tormenta. Voldemort caminó con un pie profundo y otro poco profundo, deteniéndose de vez en cuando para juzgar la dirección. Con este maldito clima, si los beneficios no son lo suficientemente grandes, no volveré si me matan. Se quejó del viento y la nieve y caminó hacia adelante contra el viento con la cabeza gacha. No sé qué tan lejos ni cuánto tiempo caminó, pero finalmente lo fijaron en su lugar con el hocico de un soldado que saltó del ventisquero. Por fin te encontré. Voldemort no entró en pánico, simplemente gritó en voz alta. Estaba nevando demasiado y mi auto se abrió, así que tuve que venir hasta aquí a pie. ¿Quién eres? Un soldado no muy lejos le preguntó en ruso. Enviado especial, necesito comunicarme con sus más altos funcionarios sobre los dos aviones de transporte I-76. Voldemort respondió en su poco competente ruso. Tu identificación. Después de que el soldado terminó de hablar, antes de que Voldemort pudiera hacer un movimiento, inmediatamente levantó su arma y dijo. No te muevas, deja que venga mi compañero. Voldemort asintió y luego vio a otro soldado emergiendo de la nieve no muy lejos. ¿No hace frío esconderse en la nieve con este clima frío? ¿Dónde está? El soldado número dos se acercó a él y le preguntó. El bolsillo del pecho, puedes encontrarlo tocándolo. Respondió en voz alta. Al mismo tiempo, levantó su mano derecha boca abajo y sostuvo la varita boca abajo en la manga. Usó el hechizo silencioso y activó la maldición Imperius. No hay ningún problema con el certificado y el rango es muy alto. El soldado bajo control gritó a sus camaradas. Lo acogeré y ustedes seguirán vigilando. El soldado que habló primero asintió y luego volvió a esconderse. Voldemort siguió a los soldados controlados y se adentró en la base secreta. En el camino, silenciosamente usó el hechizo de memoria para alterar la memoria del soldado, haciéndolo creer directamente y estar de acuerdo con él. No mucho después, los niveles comenzaron a aparecer, y Voldemort usó la maldición Imperius y la maldición de la memoria hasta el final, y tuvo cuidado de no permitir que este proceso causara ningún problema. Los superiores me pidieron que me acompañara para evitar accidentes. Sabes que estas cosas son muy importantes. Frente al oficial supremo, Voldemort también lanzó hechizos repetidamente, pero su comportamiento parecía normal. Está bien, todo está según tus órdenes. Dijo el alto funcionario de la base secreta. Voldemort asintió, mirando a lo lejos desde la plataforma alta, dos aviones de transporte y, 76 estaban estacionados en el aeropuerto. La escotilla del avión de transporte estaba abierta y los soldados llevaban algo que parecía muy pesado. Necesito verificar la cantidad, así que primero fui a esperar en el avión. Le dijo Voldemort al oficial supremo. Puedes hacer lo que quieras, Ostrovsky, dijo el oficial supremo. Cuando Voldemort se fue, algunos oficiales militares sugirieron al oficial supremo verificar la identidad de Voldemort a través de telegramas. No es necesario en absoluto. Lo vi en el baile realizado por el oficial. El oficial supremo volvió a decir. Y no agregues problemas, ten cuidado de que el telegrama sea monitoreado. Hasta el momento nadie ha hecho ningún comentario. Los altos funcionarios de varias bases secretas simplemente bebieron boca y observaron la carga del avión de transporte y, 76. Primero me reuniré con el piloto de este avión de transporte, quiero asegurarme de que sean creíbles. Bajo el liderazgo del mensajero, Voldemort primero abordó un avión, conoció a un piloto y luego usó un hechizo de memoria sobre él, obedeciendo la orden de otro piloto de avión. Después de eso, llegó a otro avión de transporte y se encontró con el conductor de este avión de transporte. ¿Hace mucho viento y nieva, no hay problema para despegar? Preguntó Voldemort preocupado. Solo tiene dos días, porque tiene que volver a la escuela pasado mañana. Si el viaje se retrasa debido al viento y la nieve, le resultará difícil explicar cuándo regresará. No hay problema, señor, dijo el piloto con confianza. He bebido suficiente vodka para mantenerme tranquilo y despejado. Voldemort inmediatamente mostró su pulgar y le dio un gran visto bueno. Dame una bolsa de paraguas, no, dos. Volvió la cabeza y le dijo al corresponsal que lo seguía. Y, dos aviones de transporte y, 76, cada uno cargado con más de 40 toneladas de carga, volaron hacia el cielo bajo la aterrorizada mirada de Voldemort. Buen trabajo, Quirrell, estás lo suficientemente tranquilo. Después de recuperar el control de su cuerpo, Voldemort lo dijo. Cuando el avión de transporte acababa de despegar, le entregó el control de su cuerpo a Quirrell. Si sucedía algo inesperado, le pedía a Quirrell que usara aparición para irse antes de esa fecha, no quería perder el rumbo mientras iniciaba un negocio. Todo salió bien y Voldemort comenzó a esperar en silencio. Media hora después encontró al conductor. El punto de aterrizaje ha cambiado, notificación de emergencia, la ubicación es, no terminó su frase, y antes de que el piloto pudiera responder, la magia siguió inmediatamente. Nunca fue tacaño en usar magia con Mugles, deje que el ministerio de magia inglés se vaya al infierno, este no es su espacio aéreo. Está bien, señor, ya veo. Después de que el conductor terminó de hablar, se comunicó con otro avión de transporte, y luego los dos aviones de transporte I-76 comenzaron a girar en el aire. Voldemort no podía entender los instrumentos densamente empaquetados en la cabina, y no sabía si el avión se movía hacia su objetivo, de todos modos, creía en la magia. Quirrell, sal. Si hay un impacto u otras circunstancias, parparea con decisión. Voldemort se retiró nuevamente a la segunda línea y le dio el control de su cuerpo a Quirrell. Aunque controlaba los dos aviones de transporte, no podía controlar a las personas que supervisaban la ruta de vuelo, por lo que debía estar preparado para accidentes. Si algo realmente sucediera, estos bienes naturalmente ya no le pertenecerían, pero no le importaba. Es solo una ganancia inesperada, tengo suerte si la consigo, pero mi vida está perdida. Afortunadamente, el viaje transcurrió sin problemas y pronto el avión comenzó a descender y finalmente se detuvo en un aeropuerto aparentemente simple. Solo una pista y algunos edificios más. Fue improvisado, por supuesto, y los preparativos habían comenzado meses antes. Señor, ¿quiénes son estas personas? Al mirar a los soldados que descargaron la carga espontáneamente debajo, el conductor y el resto del personal estaban todos confundidos. Dignos de confianza, hijo, habéis hecho vuestro trabajo. No más palabras, el hechizo de memoria está entregado y te deseo todo lo mejor. Después de descargar la mercancía, Voldemort siguió a estos desconocidos hasta el coche y se fue directamente. Y los dos aviones de transporte despegaron de nuevo y regresaron. Solo recordaron que habían cumplido su misión y no cambiaron de rumbo. En cuanto a los problemas posteriores, ¿a quién le importa? De todos modos nadie es una buena persona y nadie se atreve a exponer el asunto. ¿Es un delito robar a un ladrón? A lo sumo se le llama defender la justicia. ¿Y? ¿Estas personas son creíbles, no? Voldemort le preguntó al hombre enmascarado sentado a su lado en el asiento trasero de la moto de nieve. Por supuesto, señor, su equipo tiene una reputación garantizada, todos conocemos sus verdaderas identidades y el precio que pagamos no es bajo. La voz de Bokis vino desde detrás de la máscara, emocionado y orgulloso a la vez. Lástima, todavía no puede creer que realmente haya robado al país más poderoso de este planeta. Aunque este país está destrozado, su antigua gloria todavía está en la mente de la gente. Golpe, golpe, robo, abono mensual, recomendación, cobro, todo dime la contraseña. Capítulo 78 No quiero causar problemas Capítulo 78 No quiero causar problemas El convoy se dirigió a una zona remota y deshabitada y no se detuvo hasta altas horas de la noche. Tómese un descanso aquí, señor Riddle, y luego la minivan tomará toda la carga y la enviará a Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. Eso es demasiado para que un país lo dijiera. Bokis pareció aliviado de estar en un lugar seguro. Voldemort asintió, sus ojos recorrieron a los soldados que transportaban las mercancías y los pequeños aviones de pasajeros que despegaban y aterrizaban constantemente no muy lejos. Bien hecho, Bokis, serás recompensado como te mereces, dijo Voldemort. Es un honor para mí ser apreciado por usted. Dijo, siguiendo la mirada de Voldemort, miró hacia un lugar con luces parpadeantes no muy lejos, es una aldea, señor. Necesitamos mano de obra, así que elegimos este lugar. ¿Ningún problema? Preguntó Voldemort. No, señor. Estas cosas no se pueden poner en el lado bueno. Esa gente nos limpiará el trasero, porque si pasa algo, tendrán más problemas. Después de decir esto, se acercó cautelosamente al oído de Voldemort y le susurró. Me enteré por Shasulin que se habían llevado más de 400 toneladas, y nosotros solo nos llevamos una quinta parte, pero ellos se llevaron más. Voldemort asintió. En su memoria, esa gente acabó llevándose 700 u 800 toneladas, o incluso más. En resumen, tenían más miedo de quedar expuestos. Supongo que no habrá una próxima vez, ¿verdad? Voldemort le preguntó a Porches. Sí, señor. Bokis se lamentó, esta vez nos movimos demasiado, y es muy probable que no se atrevan a volver a hacerlo. Después de todo, esta vez quedan demasiadas colas, Voldemort asintió, pero no se arrepintió en su corazón. Este país ha comenzado a desintegrarse y los beneficios que he obtenido de él son más que este robo, así que no hay nada que lamentar. Es más, en dos días se arrebató oro por valor de, mil millones de libras. Es posible que esta velocidad no sea comparable a la de los piratas del Caribe en aquel entonces. Está bien, cuida el dinero, no te preocupes, solo límpialo, dijo Voldemort. Bokis asintió de inmediato y dijo como si se atribuyera el mérito. Se ha encontrado el camino. Esas ligas superiores son la mejor manera de limpiar estas cosas. Señor, se ha discutido todo. Voldemort se congeló por un momento, y abrió la boca para decir algo, negarse, dejar que el balón se limpie, pero no podía hablar como si tuviera una espina de pescado atascada en la garganta. Señor, ¿tiene alguna petición? Preguntó Bokis con cautela, temiendo que lo que había hecho estuviera mal. No, Bokis, no, es solo que, quiero el Manchester United, ¿sabes? Voldemort bajó la cabeza y decidió permanecer en silencio después de todo, ensuciando su fe. Oh, sí señor, he iniciado negociaciones con Edwards, él está interesado, pero el Manchester United ha cotizado en bolsa y, a finales de mayo de este año, él mismo solo tiene el 17,2% de las acciones, ve al grano, Bokis, no dejes que estas trivialidades me molesten. Voldemort agitó la mano con impaciencia. Está bien, señor, quiero decir que el mercado de valores es un problema y lo estoy solucionando. Bokis guardó silencio por un momento y dijo, esto puede requerir su ayuda, use su capacidad de persuasión para influir en Edwards, si él lo apoya plenamente, no voy a hacer eso, Bokis, el Manchester United tiene que estar limpio, lo necesito, es importante para mí. Voldemort volvió a guardar silencio y dijo, si no funciona, agregue una cláusula al contrato. Dentro de 10 años, invierta no menos de, 2.000 millones en el Manchester United cada año, y se podrá aumentar más adelante. Los ojos de Bokis se abrieron con sorpresa. Sintió que la propuesta de su jefe era demasiado exagerada. La tasa de transferencia más alta de los últimos dos años fue solo de más de 1.000 millones, menos de. De ser así, ¿no se convertiría el Manchester United en el club más rico del fútbol? Justo cuando estaba sorprendido, un soldado llegó no muy lejos, seguido por una chica, lo que hizo que Voldemort frunciera el ceño. Jefe. El soldado le dijo a Bokis, esta persona está pidiendo ayuda. Es de un pueblo no muy lejos. No soy. La niña se quitó la capucha mostrando su rostro hinchado, me engañaron, y también engañaron a muchas mujeres, a todas, deja de hablar. Dijo Voldemort, su voz era un poco fría, déjala ir, soldado, nuestra misión no es salvar el mundo. El soldado abrió la boca y volvió a mirar a Bokis. Al ver que no hizo ninguna declaración, suspiró impotente y estuvo a punto de alejar a la mujer. No puedes hacer esto. La niña se sentó en el suelo y preguntó, ignorando por completo la frialdad del hielo y la nieve en el suelo. Tienes armas y eres lo suficientemente fuerte, sálvanos, nuestra familia te dará, déjalo ir, dijo Voldemort furiosamente. No quiero causar problemas, soldado. Es más importante completar la tarea. Realmente no quería causar problemas. Si tomaran medidas, la situación definitivamente se desarrollaría en una dirección más grave. En lugar de hacer esto, también podría ayudar a estas chicas en el futuro. No es conveniente en este momento. Déjala ir, Bokis sintió la ira de Voldemort, pero antes de que pudiera terminar de hablar, se escuchó un sonido ahogado en la distancia. Auge. Fue el sonido de escopetas, lo que instantáneamente alertó a todo el equipo. Todos dejaron de trabajar y sacaron sus armas. Calma. Voldemort tuvo que levantarse y hablar, y caminó hacia el lugar donde sonaron los disparos, donde un grupo de personas estaba parado con más armas en sus manos. ¿La quieres, verdad? Devuélvemelo. Voldemort le hizo una señal al soldado, y el soldado empujó apresuradamente al hombre, pero la niña seguía regresando, gritando. Me matarán, sálvame, por favor, auge. El disparo volvió a sonar, las piernas de la niña se rompieron directamente y una escopeta rebotó en los pies de Voldemort, pero él frunció el ceño y no dijo nada. Haz lo tuyo y déjalo nuestro en paz. Los aldeanos rugieron y avanzaron, agarraron a la niña por el cabello y se la llevaron a rastras a pesar de que lloraba y suplicaba. En la nieve quedó una larga mancha de sangre, manchando la nieve blanca y emitiendo una luz extraña bajo la iluminación de la lámpara incandescente. Voldemort miró fijamente la sangre en el suelo, sintiéndose bastante incómodo. Cosas así suceden en todos los países. Los seres humanos nunca son tan benévolos como imaginaban, ya sea hacia los extraterrestres o hacia los del mismo tipo. Llamar. Exhalando una bocanada de aire frío, Voldemort agitó sus manos para que todos estuvieran ocupados. Caminó hasta el auto no muy lejos y encontró una taza de chocolate caliente. Sospechaba seriamente que la Oden lo mimaba y comenzó a gustarle los dulces. Señor, Pockis, que lo seguía, habló, pero Voldemort no le dio la oportunidad. Tranquilo. Dijo un poco molesto. No quiero causar problemas. Pockis asintió, pero solo miraba a lo lejos de vez en cuando, que era la dirección de la aldea. La gente siempre es así. Voldemort habló de repente, en voz baja, saqueo, saqueo, de la nada a algo, de algo a más, de más a todo, Pockis tomó el chocolate caliente y se lo llevó a la boca, miró a su jefe con asombro, sin entender a qué se refería. Jefe y no es nada, simplemente me siento incómodo. Voldemort levantó la cabeza, miró a Pockis y le hizo una pregunta extraña. La chica de ahora, si no estuviera herida, debería ser bonita, ¿verdad? Uh, debería ser bueno. Él también está en buena forma, ¿no? Tal vez, pero hace demasiado frío y ella lleva, eso no importa, es una niña, ¿no? Pero ahora está discapacitada, maldita sea, al principio solo quería cambiar mi situación, efectivamente, la gente es codiciosa, dijo enojado, abrió la puerta del auto y se metió en la nieve. Codicioso, codicioso, al principio solo quería un tiquet de referencia, pero ustedes me dieron más, yo. Capítulo 79 Capítulo 79 Mi jefe es un poco raro, Pockis lo sabe, pero los ricos siempre son así, ¿no? Pero el jefe de hoy, extrañamente, lo hizo sentir como si estuviera viendo un fantasma. Abrió la puerta del auto, se señaló a sí mismo con el pequeño palo de madera con el que a menudo jugaba en sus manos, murmuró algo y luego desapareció entre el viento y la nieve. De la nada. Sí, Pockis estaba seguro de que no se equivocaba, el jefe simplemente desapareció ante sus ojos de la nada, como si nunca antes hubiera existido. Chirrido, chirrido, el viento y la nieve eran tan fuertes que no podía escuchar el sonido de sus pies cayendo sobre la nieve, pero aún así apodó las huellas que se extendieron en las profundidades del viento y la nieve. Mifalc, murmuró así, su significado no estaba claro. Y, el viento era fuerte, la nieve espesa y las huellas dejadas en la nieve después de ser invisibles eran muy extrañas. Pero Voldemort no puede encargarse de estos. Se dejó llevar por la ira, por primera vez, pero tal vez no sea la última. A una joven, justo frente a él, un aldeano cruel le rompió las piernas con una pistola rociadora. De hecho hubo una bala que casi me alcanza, estos malditos mugles deben aprender a respetar a los magos y así lo pensó, caminando hacia la lejana aldea. Al entrar al pueblo, los alrededores estaban en silencio, pero más lejos, se reunió un grupo de personas. Se acercó y vio que era una iglesia con una cruz enorme, torcida por el viento y la nieve, como una fe torcida. Voldemort se acercó, caminó entre la multitud y vio a muchas mujeres reunidas aquí. Corre, muere, quédate, vive. El aldeano que disparó antes les gritó a las mujeres, como si fuera el señor, el rey, representando a Dios, las reglas. Cuando Voldemort se acercó, encontró a la mujer con la pierna rota, desnuda, colgando de una cruz en ruinas con madera apilada debajo de ella. La tortura con fuego es su castigo, si alguien, pronunció un discurso solo, las palabras fueron repugnantes y Voldemort nos molestó en escuchar. Se agachó y miró a las muchas mujeres arrodilladas frente a este hombre. La mayoría de ellos tenían heridas en la cara y todos miraban al hombre temblando. Algunos de ellos no resultaron heridos, sus ojos estaban apagados como si se hubieran vuelto estúpidos. Deja que el fuego consuma sus pecados, y si haces lo mismo, la llama la purificará, el discurso continuó, lo que aburrió a Voldemort, y con un movimiento de su varita, el hombre se cayó, incapaz de volver a hablar, por mucho que lo intentara. A Voldemort no le importó y caminó hacia los aldeanos reunidos. El entusiasmo en los rostros de estas personas se estaba convirtiendo en dudas, pero nadie tenía lástima en sus rostros y ni uno solo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Preguntó Voldemort, acercándose a la mujer atada. La mujer se sobresaltó, no sabía quién hablaba, solo miró a su alrededor con horror, pero nadie hablaba cerca. No puedes verme, pero puedo salvarte y responder mis preguntas. Dijo Voldemort con frialdad. Mi exnovio me trajo aquí. Dijo que se iba de viaje, la chica dijo en voz baja y apresuradamente. ¿Eres un demonio? Estoy dispuesta a darlo todo, solo pídemelo. ¿Qué les pasa a los que están arrodillados? Preguntó Voldemort, interrumpiéndola. Todos fueron engañados, a algunos les robaron y a otros los vendió la policía. Dijo con entusiasmo. Este lugar es demasiado remoto y no hay nuera en el pueblo, así que, ¿hay inocentes? ¿Qué? Preguntó la niña sorprendida. Quiero decir, ¿hay aldeanos inocentes que no se involucraron? No, ni uno solo, son demonios, demonios, la mujer lloró y los aldeanos cercanos, que no entendían por qué no podían hablar, le arrojaron antorchas. Auge. La antorcha pareció golpear una pieza de armadura de hierro, haciendo un ruido ahogado, pero no logró lastimar a la niña. Me da asco, señor, y ser humano con usted me hace sentir muy, muy, muy doloroso y enojado, Voldemort, que de repente apareció en estatura, estaba tan asustado que la persona frente a él se sentó en el suelo. La antorcha que cayó al suelo fue encendiendo lentamente la malera, despertando a la gente atónita. ¿Es usted, señor, está aquí para salvarme? La chica atada reconoció el disfraz de Voldemort. No sabía cómo lo hizo Voldemort, pero sabía que Voldemort podría salvarla. Porque Voldemort tenía gente, mucha gente y muchas armas. ¿Dónde está su gente? Señor, está demasiado solo, solo yo. Voldemort giró la cabeza y le sonrió, la sonrisa estaba llena de tristeza y disculpa, lo siento, si hubiera tomado una decisión antes, la parte inferior de tu cuerpo, maldita sea, estás cortejando a la muerte. El aldeano del lado opuesto pudo hablar de repente, porque Voldemort había disipado la magia, pero antes de que pudiera levantar el arma, Voldemort ya había agitado su varita. Cruzado. Levantar la mano es la maldición imperdonable y no hay bondad en tu voz. Ah. El hombre cayó al suelo dolorido, retorciendo su cuerpo sin parar. El dolor palpitante vino de la nada, lo que le hizo incapaz de resistir en absoluto. Dolor dolor, Voldemort siguió murmurando y la intención asesina en sus ojos se hizo más fuerte. Los aldeanos a lo lejos no sabían lo que pasó, pero corrieron con valentía y algunos de ellos incluso empuñaban armas. Desbloquear tilde tilde muerte. La varita apuntó al enemigo que sostenía el arma, una luz verde brilló y la vida de una persona terminó. Es el diablo, él es el diablo, el hombre que cayó gritó de horror, se levantó del suelo y salió corriendo. La multitud que entró corriendo también se aterrorizó y comenzó a retroceder como una marea. Los aldeanos armados quedaron en shock y no tuvieron oportunidad de apuntarles. Desbloquear tilde tilde muerte. Desbloquear tilde tilde muerte. Desbloquear tilde tilde muerte. Y, la maldición asesina parecía ser la única magia en la mano de Voldemort. Arrastró la varita con los dedos índice y medio y presionó con el pulgar. Con un ligero movimiento hacia arriba, se disparó una luz verde, el cuerpo se torció, la muñeca se invirtió y la varita se presionó hacia abajo, y salió otra luz verde. Un paso adelante, una luz verde, tan pronto como sus ojos movieron, una luz verde, pensando juntos, una luz verde, un paso mata a una persona, un pensamiento es un gran melón. Nunca antes Voldemort había matado tan cómodamente, incluso la voluntad del alma remanente se ríe salvajemente de emoción, nunca había reconocido tanto a este nuevo yo. Finalmente, ya no había un aldeano en toda la iglesia, solo una docena de cadáveres de aldeanos, y el resto de los aldeanos salieron corriendo. ¿Te gustaría venir y presenciar sus muertes? Voldemort sonrió y le preguntó a la chica cuya mitad inferior estaba desgarrada y sangrando. Por supuesto, mi ángel. El rostro hinchado de la niña mostraba alegría desde el fondo de su corazón. Voldemort agitó la túnica del mago, envolvió a la niña y se la puso en la espalda. La niña que perdió las piernas no pesaba mucho. Escóndete aquí y no vayas a ningún lado. Instruyó al resto de las damas de esta manera y luego caminó hacia Feng Shui. ¿Cómo te llamas? Antes de salir de la iglesia, preguntó la chica que quería llevar. Ángel. La niña dijo enérgicamente. Mi padre dijo que yo era su ángel, así que me llamó así. Voldemort sonrió y parecía feliz mientras llevaba un ángel en su espalda. Capítulo 80 Momento de matar Capítulo 80 Momento de matar Auge Cuando salió de la iglesia, le dispararon en la cara. Voldemort ya había levantado la maldición de la armadura de hierro, y la bala se hundió profundamente en ella, sin causarle ningún daño. La maldición de la armadura de hierro, Dios la inventó, probablemente para resistir las balas de los malvados. Voldemort le dijo a ángel, y los ojos de ángel se abrieron como platos en su espalda. Todo esto le parecía asombroso. Desbloquear tilde tilde muerte. La varita gira, una luz verde se dispara donde suenan los disparos, y una vida va al encuentro de Dios, o de Satán, ¿qué más da? ¿Eres realmente un ángel? ¿Eres enviado por Dios? Ángel preguntó. No, soy un mago y no creo en Dios. Voldemort volvió a lanzar una maldición asesina. Quizás Dios sea un mago poderoso y necesito reunirme con él para confirmar su identidad. ¿Qué significa Abada Kedabra? ¿Hace que la gente se desmaye? No puede hacerlo, Ángela, solo puede quitar la vida y no sirve para nada más. Mientras Voldemort hablaba, su mano seguía disparando luz verde nuevamente. Auge. Hubo un disparo desde la esquina y alguien lo estaba atacando, pero aún estaba bloqueado por la maldición de la armadura de hierro. ¿Puedo convertirme en mago? Ángela preguntó. No debería ser posible. Si tienes talento, no estarás aquí. Después de que Voldemort terminó de hablar, volvió a lanzar la maldición asesina. Este sentimiento es realmente refrescante, una tras otra la vida nueva se termina, la retroalimentación que trae la magia negra es oscuridad y pecado infinitos, así como el consuelo que nutre los huesos. Disfruta el proceso y está feliz por ello. Realmente soy una mala persona, pensó eso, y lanzó la maldición de muerte nuevamente. ¿Son todos los magos tan poderosos? Ángela volvió a preguntar. Por supuesto que no. Voldemort dijo. Soy el mago oscuro más poderoso de nuestro tiempo, el más oscuro y malvado del mundo mágico. Risilla, Ángel se rió como una campana de plata en su espalda, como si las palabras de Voldemort fueran una muy buena broma. Auge. Voldemort derribó una casa y un anciano lo apuntaba con una escopeta, pero la luz verde fue un paso más rápida. La reacción del mago fue más rápida y la reacción del anciano no fue tan buena como la de la gente común. Si representas el mal, entonces debes ser Lucifer. Elegiste caer porque no estabas satisfecho con la oscuridad del mundo. Jeje. Voldemort se rió dos veces, miró a los niños que corrían no muy lejos y dijo. ¿Son culpables? Nacer en este pueblo es el pecado original. Ángela dijo fríamente. Voldemort guardó silencio por un momento, luego levantó la mano y disparó una luz verde. Puede que no sea amable, pero ¿a quién le importa? Con la muerte del niño, tanto Voldemort como Ángela se quedaron un poco en silencio. Simplemente patearon una casa tras otra juntos, encontraron una persona tras otra y siguieron matándolas. Si no te gusta, puedes perdonarlos, dijo Ángela, con voz suave y débil. Voldemort la miró por encima del hombro y notó que estaba pálida y tenía los ojos borrosos. ¿Muriendo? Creo que sí. No me parece. Voldemort puso su varita boca abajo. Cura rápido, sana rápido, sana rápido, la herida es demasiado grande, pero bajo el hechizo curativo, su vida está a salvo. En cuanto a la pierna, debería ser imposible salvarla. Gracias, Lucifer. Luego, Ángela recuperó el ánimo, abrazó fuertemente a Voldemort por detrás y frotó su cabeza contra su cuello. De nada. Después de que Voldemort respondió, giró la calle y vio a un grupo de personas huyendo cautelosamente hacia las afueras de la aldea. Sin dudarlo, levantó la mano un melón grande y otro aldeano perdió la vida. Diablo, pelearé contigo. Alguien rugió y disparó, pero lo único que obtuvo fue luz verde. No había expresión en el rostro frío de Voldemort, y Kirrell tembló en lo más profundo de su alma. Nunca había visto a su maestro tan cruel. De repente, Voldemort se detuvo y los aldeanos salieron corriendo rápidamente sin importar cuál fuera el motivo, mientras Ángela miraba a Voldemort preocupada. Voldemort miró hacia la esquina inferior izquierda. Cuatro caracteres chinos que nunca antes habían aparecido estaban emergiendo e iluminándose lentamente. Esos cuatro personajes eran, es hora de matar. ¿El momento de matar? Voldemort no pudo evitar murmurar y corrió rápidamente. Después de alcanzar a los aldeanos no muy lejos, Voldemort silenciosamente lanzó una maldición asesina. La deslumbrante luz verde de la maldición asesina no fue debilitada por el hechizo silencioso. Característica del momento asesino. La maldición asesina se puede lanzar silenciosamente y el efecto de la maldición asesina no se debilitará a la mitad, Voldemort hizo la primera suposición característica en su mente. La maldición silenciosa en sí es extremadamente difícil, junto con la igualmente extremadamente difícil maldición asesina, la combinación de las dos, incluso el Voldemort máximo, no se atreve a decir que puede lanzar el efecto completo de la maldición asesina. Este es obviamente el mérito del momento mortal. Un característico Voldemort sobresalía y no detenía el movimiento de sus manos. Inmediatamente lanzó un frente mágico y ningún hechizo de sombra. Pero es una lástima que sólo hubiera una herida no profunda en el aldeano maldito. Voldemort frunció el ceño y agitó su varita nuevamente, todavía usando magia bajo el hechizo silencioso, esta vez usó la maldición de la garganta. Soplo. Su garganta parecía haber sido cortada por un cuchillo afilado invisible, los ojos de Voldemort se iluminaron, pensó por un momento, y luego usó la maldición sin sombras nuevamente. Esta vez, su objetivo era la parte posterior de la cabeza del enemigo. Como un cuchillo afilado que atravesaba el vacío, partió directamente la cabeza del aldeano en dos. Matar característica 2. Siempre que el propósito sea matar al objetivo, el hechizo silencioso no afectará el efecto de ningún hechizo, Voldemort hizo otra suposición. Para verificar, comenzó a bombardear indiscriminadamente, usando la maldición explosiva, la maldición de fuego y la maldición voladora, siempre que fueran medios efectivos para matar al enemigo, los probaría todos. Y resultó que el hechizo silencioso no disminuyó en absoluto los efectos de ninguna magia. Incluso el maestro más poderoso de hechizos silenciosos, sería difícil alcanzar mi nivel y adivino Voldemort, matando sin sentido. Bang, Quan, Quan, después de una serie de ruidos, una luz incandescente iluminó el pueblo. Pocky se encendió todos los faros y todavía se escuchaban disparos esporádicos fuera del pueblo. Estaba ayudando a Voldemort y estrangulando la aldea. Después de una breve pausa, Voldemort volvió a agitar su varita, matando uno tras otro a los aldeanos que huyeron de regreso a la aldea. Poco a poco, sintió los efectos secundarios del momento de matar. El deseo de matar se amplificaría infinitamente con el asesinato, y este deseo parecía superarlo todo. Un perro corrió al costado del camino y Voldemort lanzó un hechizo sin dudarlo. El niño que seguía al perro se sentó en el suelo asustado y Voldemort siguió con otro hechizo. No podía detenerse en absoluto y no le quedaba piedad. Ángela, que estaba boca arriba, poco a poco sintió los cambios en Voldemort. Estaba un poco asustada, pero aún así apretó los dientes y abrazó a Voldemort con fuerza. Y que rey en la mente de Voldemort ya estaba asustado. Quería irse a dormir más temprano, pero no pudo hacerlo en absoluto. Toda la vida se disipa bajo el hechizo y la matanza se desarrolla hacia una situación irreversible. Capítulo 81 Materiales del Examen Wombat Capítulo 81 Materiales del Examen Wombat El corazón asesino se acumula gradualmente, pero los ojos se ponen rojos en un instante. Cuando Voldemort mató por completo a toda la aldea y salió de la aldea para enfrentarse a los hombres armados que estaban afuera, los hombres armados no se atrevieron a hablar debido al aura aterradora que lo rodeaba. Lucifer, cálmate, Lucifer, Ángela tiró del cuello de Voldemort y gritó ansiosamente. Tenía miedo de que Voldemort chocara con los hombres armados frente a ella y su benefactor seguramente moriría. Aunque la magia es poderosa, Ángela no cree que pueda enfrentarse a decenas de metralletas. Voldemort guardó silencio, sus ojos recorrieron a los hombres armados y la varita en su mano derecha temblaba sin parar. Quería matar, pero la presión de estas personas frente a él era demasiado grande. Cómo dispersarlos y luego derrotarlos uno por uno, mata al Voldemort de ojos rojos, sin importar si es uno de los suyos. Goldfinger siempre ha tenido tales desventajas. En la hora más oscura, quiere destruir el mundo, al momento de matar, quiere matarlo todo, solo Linzudo sigue siendo racional, pero no puede usar magia negra, escúchame, Lucifer, escúchame, la niña rugió y tiró vigorosamente de la cabeza de Voldemort. Cuando Voldemort finalmente se giró para mirarla, ella estaba asustada por la intención asesina en esos ojos escarlata. Voldemort la miró fríamente, luego lentamente levantó su varita boca abajo, apuntando la punta de la varita justo a la nariz de la niña. Ángela estaba tan asustada que lloró, pero seguía murmurando. Puedes matarme, Lucifer, puedes, pero no puedes hacer esto, quien mata a un demonio no debe convertirse en demonio, Voldemort sabía que podía matar a la chica con un solo pensamiento, sin siquiera una maldición. Pero las palabras de la chica todavía lo conmovieron, el que mata al diablo no debe convertirse en demonio, y el que mira hacia lo profundo, el abismo también mira hacia ti. Cerró lentamente los ojos y respiró hondo otra vez. La niña tembló, preguntándose si a continuación caería una luz verde. Vaya. Voldemort dejó escapar un largo suspiro, abrió los ojos nuevamente y el escarlata había desaparecido, Nietzsche, ¿es así, Ángela? ¿Qué? Ángela, que todavía estaba llorando, preguntó sorprendida. Quien luche contra un monstruo debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo, dijo Voldemort. Oh, sí, Nietzsche, Nietzsche lo dijo. Ángela finalmente se recuperó de su pánico, abrazó a Voldemort con fuerza nuevamente y presionó su rostro contra su espalda, es genial que estés bien. Voldemort no le respondió, pero guardó su varita y gritó. Oye, ven aquí y ocúpate de ello, llévate a todas las chicas de la iglesia, no te preocupes por las demás, solo lárgate. Bokis ya se había apresurado, su expresión era bastante extraña, como si dudara en hablar. ¿Curioso? Preguntó Voldemort, sentándose en la piedra a la entrada del pueblo. Sí, claro, si el señor no quiere decir, no hay nada que no puedas decir. Dijo Voldemort, sacando un libro de su bolsillo. El libro era obviamente más grande que el bolsillo. Bokis tomó el libro y vio información del examen Wombat escrita en la portada, y debajo del título principal, había una nota. Prueba de actitud básica y magia ordinaria de los magos. ¿Magia común del mago y prueba de actitud básica? Señor, no lo entiendo. Dijo Pokis sosteniendo el tomo. Mi mundo, a través de este libro, puedes aprender mucho. Si comes lo suficientemente bien, incluso podrás realizar el examen del Ministerio de Magia. Cuando Voldemort habló, había una sonrisa fría en su rostro. Aunque el momento del asesinato retrocedió con la ayuda de Ángela, no hubo una reacción maliciosa de la magia negra. Lucifer, ¿estás hablando del mundo mágico? Ángela preguntó. El mundo mágico, me gusta llamarlo así, pero no está mal llamarlo mundo mágico. Explicó Voldemort, y luego miró a Pokis nuevamente, este es un regalo de Navidad para ti. Aunque no planeaba dártelo en ningún día de Navidad, pero, tal vez ahora sea un buen momento. Pokis estaba en silencio, la sorpresa en su esbelto rostro, aún no lo había superado. Puedo aprender. Lucifer, me gusta, no me llames Lucifer, Ángela, mi nombre es Voldemort, ese es mi nombre. Dijo Voldemort, las dos personas frente a él no tenían conexión con el mundo mágico y no le importaba usar su nombre real. ¿Voldemort? Ángela chasqueó los labios y dijo, eso no suena como un nombre. Voldemort se encogió de hombros y miró a Pokis nuevamente, tenía algo que decir. Señor, creo, tal vez, quiero decir, no parecía saber lo que quería decir. Si crees que aún no se ha acabado el tiempo, puedo usar el encantamiento de memoria para borrar tu memoria y seguiremos siendo los mismos que antes. Dijo Voldemort lo más gentilmente posible. Este es su asistente más importante en el mundo Mugle, quien posee gran parte de su riqueza, e incluso se puede decir que es el vínculo entre él y el consorcio, por lo que debe tratarlo en serio. No señor, estoy dispuesto a servirle, es solo que, mi cabeza todavía está un poco desordenada, no puedo entender muchas cosas y puedo pensar en muchas cosas al mismo tiempo, ¿cómo? Preguntó Voldemort. Al igual que los Dursley, me pregunto si, Harry Potter, es un mago, por supuesto, no cuando lo viste por última vez. Después de que Voldemort terminó de hablar, agitó sus manos hacia los soldados que pasaban. Quería llevarse a Angela y reubicarlo, pero Voldemort se negó. Entonces el Manchester United, soy fanático del Manchester United, no se trata de magia, al menos por ahora. El consorcio Ridley, mi apellido anterior, por algunas razones especiales, odio este apellido, así que cambié mi nombre a Voldemort. Voldemort lo sabe todo, porque si quieres ganarte la confianza de los demás, primero debes darles confianza. Entonces nuestro dinero, ¿está usando magia? No. Dijo Voldemort con firmeza. Es solo una transacción. Aunque utilicé mis habilidades, no mi magia, para influir en ellos, todo es real. Bokis asintió, pero todavía había algo de incredulidad en sus ojos. Los rastros de magia no se pueden borrar, Bokis, créeme, no use magia para influir en esa financiación. Dijo Voldemort con firmeza. Le creo señor, pero esta vez, estamos robando, Bokis, usar magia es lo mismo que empuñar un arma, ¿cuál es la diferencia? Preguntó Voldemort con sospecha. Bokis asintió con una sonrisa irónica, de hecho no había diferencia. ¿Puedo leer este libro también, Voldemort? Ángela le preguntó a Voldemort. No, tienes que irte a casa, te borraré la memoria, Ángela, no quiero que más gente sepa de mí. Dijo Voldemort. Ángela hizo un puchero, pero tenía una idea diferente en su corazón. Señor, ¿puedo entrar al mundo mágico? Después de la sorpresa inicial, Bokis estaba lleno de curiosidad sobre el mundo mágico. No, al menos no todavía, porches, dijo Voldemort. Ni siquiera puedes hacer más con los Dursley, incluidos los demás. Bokis miró a Voldemort con recelo, no entendía por qué. Es muy complicado. Puedes pensar en mí como el gran villano del mundo mágico. Me están atrapando por todas partes. Eso sí, no hay mucha gente que se atreva a buscarme. Hay que decir que solo hay uno. Voldemort describió brevemente su situación, no mucho, pero lo suficiente para que Bokis se diera cuenta de la gravedad del problema. Al final, todavía le dio a Bokis la opción, podía olvidarse de todo y la ventaja era que no tenía que participar en ello. También puede optar por guardar y conservar estos secretos, y la ventaja es convertirse en su verdadero confidente en el mundo Mugle. El poder y la riqueza están a su alcance. Después de una cuidadosa consideración, tardó tres segundos, porches decidió convertirse en el perro de Voldemort. Yo, el padre de Pierre Purkis y el mejor amigo de Vernon Dursley, dejaré de ser un ser humano a partir de hoy. Seré el perro leal de Voldemort, tomó una decisión. Grindelwald. Luchar por el bien común y preservar el honor del mundo mágico. Comparado con la primera generación, la segunda generación está demasiado atrás, debe cambiar. Capítulo 82 La música es un canto a la vida. Capítulo 82 La música es un himno a la vida. Wellington Hospital, Habitación 302. ¿Quieres decir que puedes restaurar mis fuerzas temporalmente? Freddie Mercury preguntó a las tres personas frente a él, sus ojos seguían vagando por los rostros de las tres personas. Esta combinación es realmente extraña. Un hombre de mediana edad con un traje formal, una niña medio paralizada en una silla de ruedas y un hombre extraño con una capa. Sí, Freddie, ¿puedo llamarte así? Preguntó el hombre extraño. Por supuesto. Freddie asintió. ¿Somos tus fans? Por supuesto, el mundo está lleno de tus fans. El hombre extraño esbozó una sonrisa, pero parecía un poco frío, por algunas razones especiales, estoy un poco, extremo ahora, quiero intentar usar la música para curarme. Gracias por gustarte mi música, y gracias por pensar así, pero, ¿realmente puedes darme la fuerza para cantar? Freddie todavía preguntó con incredulidad, mientras que su compañero, Jim Mouton, también parecía sospechoso. Por supuesto, estoy seguro, pero, no puede prolongar tu vida. Dijo el hombre raro. No es necesario en absoluto, mientras pueda cantar, no esperaba que antes de que llegara ese día todavía pudiera cantar. Freddie dijo emocionado, luchando por levantarse. ¿Qué debo hacer? Hacer nada. El hombre extraño Voldemort dio un paso adelante y sacó su varita, es un poco mágico, pero funciona. Mientras hablaba, utilizó un hechizo curativo especial. Podía restaurar temporalmente la movilidad, pero costaba vitalidad. ¿Qué estás haciendo? Al ver la luz caer sobre Freddie, Jim preguntó emocionado. No, Jim, me siento bien, realmente funciona. Freddie se levantó y sintió su cuerpo con sorpresa, ¿cuánto tiempo puedo hacer esto? ¿Dos horas? O menos, no estoy seguro, depende de tu propio estado. Explicó Voldemort. Dame la guitarra. Aunque no puedo tocarla bien, puedo usarla. Le dijo emocionado a Ángel que sostenía la guitarra. Purkis tomó la guitarra y se la entregó a Freddie. Fuiste tú quien hizo todo esto, entonces, señor misterioso, ordenarás la primera canción como agradecimiento. Dijo Freddie rasgueando hábilmente la guitarra. Favo Tomet Girls, Freddie, a mí también me gustan Favo Tomet Girls, no tengo motivos para no elegirlo. La frialdad en el rostro de Voldemort comenzó a aflojarse. Antes de escuchar la canción, la reacción provocada por la magia negra ya había mostrado signos de aflojamiento, lo que lo emocionó. La mejor elección, maldito muchacho, todavía no puedo olvidar a esos modelos en el estadio de Wingledon en sus bicicletas. Dijo Freddie, mirando el trasero de Jim. Vamos, por favor escucha la música. Mientras hablaba, empezó a tocar las cuerdas y tarareaba. ¿Me llevarás a casa esta noche? Junto a esa chimenea resplandeciente. ¿Mostrarás todo sin reservas? Chica culona, sacudiste al mundo. Oye. En la sala, varias personas comenzaron a moverse junto con el canto de Freddie. Cuando apareció Ey, Ey, Voldemort inmediatamente extendió su varita y golpeó el vacío rítmicamente. El sonido del bombo estaba bien integrado en la guitarra, y Freddie le dio a Voldemort un gesto con el pulgar hacia arriba en el intervalo entre su forma de tocar. Voldemort respondió con una sonrisa, su rostro frío se estaba derritiendo y la oscuridad de su corazón estaba siendo expulsada. Saca la cabeza como un bastardo, luciendo como un idiota, pero a Anne en la sala le importa, todos en la sala están inmersos en el tarareo del líder de Queen, Freddie. Una vez terminada la canción, Freddie sintió que estaba en muy buenas condiciones. Señora, la única dama, ¿por qué no le da a elegir? Dijo Freddie, mirando a Angela. A mí. Angela preguntó sorprendida. Después de que Freddie asintió, ella quiso saltar emocionada, pero sus piernas lisiadas no se lo permitieron. Me encanta Bohemian Rhapsody, también me gustaría. No, Freddie, quiero decir, me gusta Bohemian Rhapsody, pero en el camino hacia aquí, Voldemort estaba tarareando We Will Rock You, así que elegí We Will Rock You, dijo Angela. Voldemort, me gusta este nombre. Freddie le apretó la nariz a Voldemort y luego miró a Angela. ¿Te gusta, no? Como el señor Voldemort. Sí, ¿a quién no le gustaría? Me permitió seguirlo, jaja, pero tú también me gustas. Angela señaló a Freddie con ambas manos, especialmente tus calzoncillos. Yo también me gusto. Freddie dijo, sacudiendo la cabeza y luego levantó las manos. Pisa fuerte y aplaude, creo que todos lo saben, así que, vámonos. Bang bang, 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 había un ritmo rítmico y los de abajo estarían insatisfechos, pero a él le importaba. Eres un niño ruidoso, tonto por las calles esperando ser grande algún día. Hiciste un desastre. Extremadamente avergonzado patear la lata. Cantemos. Freddie liberó su mano nuevamente y señaló a todos, y todos inmediatamente cantaron We Will Tilde We Will Tilde Rock You juntos. Todos torcieron sus cuerpos sin sentido, sacudiendo la cabeza. En este momento, todo dolor desaparece, solo la felicidad es eterna. Freddie también estaba completamente ebrio y trataba a la pequeña sala como un gran escenario. Hintan areaba, se mecía y lloraba. Su amante estaba muriendo y su corazón estaba a punto de romperse. Voldemort pisoteó y aplaudió vigorosamente, sus palmas ya estaban sonrojadas y Kirrell volvió a observar todo esto en círculo, hace apenas unas horas, su maestro todavía estaba en Tukuni no sabía cómo volver a la escuela para enfrentarse a Dumbledore porque había usado demasiada magia negra. Pero ahora está tan emocionado como un niño, infantil y ya no majestuoso, pero los rastros de esa magia negra están desapareciendo rápidamente. La música, es tan poderosa. Kirrell está dudando de la vida. El momento feliz siempre se escapaba rápidamente entre los dedos. Cuando Freddie sintió que su fuerza física iba a ser un problema, él mismo eligió una canción. Mamá, acabo de matar a alguien. Le puse un arma en la cabeza. Aprieta el gatillo, el tiro mata. Mamá, la vida apenas comienza. Pero ahora me alejo y lo dejo atrás mamá, oh. En la última canción, Freddie estaba completamente intoxicado por ella. Su voz aguda estimulaba el corazón y los pulmones con cada llamada, tocando lo más profundo del alma. Voldemort también tenía lágrimas en los ojos, su aliento helado fue completamente destruido por el canto y recuperó su vida, libre de la reacción de la magia negra. Hay que decir que, además del canto, Linzuro también jugó un papel en todo. El tiempo. Gracias por venir, amigos míos, dijo Freddie sin mucha tristeza. Ya no puedo cantar para ti, pero me alegro de tener este día. Gracias a ti también. La misma sonrisa, pero ya no fría y llena de sinceridad, por favor no nos digas nuestro paradero ni nuestros nombres, esto es muy importante para nosotros. Los hombres muertos guardan secretos y se puede confiar en Jim, dijo Freddie débilmente, sin preguntar sobre la magia o por qué no podían hacerlo. Las personas que están a punto de morir no tienen tantas dudas. Los tres dieron un paso adelante para despedirse de ellos uno por uno y luego se marcharon en silencio. Al día siguiente, los titulares de las portadas de los principales medios británicos trataban exclusivamente de la muerte de Freddie Mercury, y el que más llamó la atención fue el sol. Mi reportero vio que Freddie Mercury murió una hora después de que el hombre misterioso se fuera. Esto tiene que hacernos sospechar que la muerte de Mercury está relacionada con el hombre misterioso, en los días siguientes, los medios británicos informaron abrumadoramente que el hombre misterioso estaba buscando al hombre misterioso, pero no parecía pasar nada en todo el mundo mágico, no leen todos los periódicos. El hombre misterioso ha vuelto. Capítulo 83 Calculando a Snape Capítulo 83 Calculando a Snape Voldemort le agradeció a Freddie, si no fuera por él no se atrevería a regresar a la escuela de inmediato. La música puede eliminar la neblina de la vida y de la vida, especialmente la música de Freddie. ¿Pareces estar de buen humor, Quirrell? ¿Pasó algo bueno este fin de semana? Le preguntó el decano Flituic. Sí, el equipo que me gusta está tomado por tiranos locales. Prometieron invertir dos mil millones al año en la construcción del equipo. ¡Viva el Manchester United! Dijo Voldemort emocionado. Deanne Flituic parpadeó, logró esbozar una última sonrisa y se negó a seguir comunicándose con él. Joder, ¿qué dos mil millones? ¿Qué viva el Manchester United? ¿De qué estoy hablando? Flituic está hecho un desastre con el viento. Le echaré un vistazo cuando tenga tiempo, Quirrell, hiciste que me interesara el fútbol, dijo Dumbledore al pasar. Adelante, director, necesito comprarle boletos. Bromeó Voldemort. Dumbledore parpadeó y se fue sin decir nada. No muy lejos, Snape miró a los dos con una cara oscura y sus ojos llenos de maldad. Los estudiantes han hablado de este tipo recientemente y se ha convertido en sinónimo del señor oscuro entre los estudiantes. Pobre Snape, no podría lavarse ni siquiera si saltara a Altámesis. Profesor, tengo algo que decirle. Voldemort, que estaba a punto de irse después del desayuno, fue detenido por Perky. Usted dijo. Tu propuesta de ese día, permitiéndome actuar en tu lugar, ¿te acuerdas? Le preguntó Perky. Por supuesto, puedes deducir y castigar a los estudiantes inferiores al quinto grado. ¿Por qué, lo has descubierto? Preguntó Voldemort. Sí, profesor, los Slytherin son demasiado, me han estado calumniando, así que, si es solo eso, no, Perky. Voldemort sacudió la cabeza y se negó. Te permito hacer eso, pero si solo apuntas a Slytherin's, no, profesor, seré justo y equitativo, usted conoce mi carácter, dijo Perky, hinchando el pecho. Está bien, le diré a la profesora McConagall que se requiere el permiso del subdirector. Después de que Voldemort terminó de hablar, se despidió de él y se fue. No acudió inmediatamente a la profesora McConagall, sino que fue a clase primero. Los estudiantes de último año fueron tratados con la cara sonriente de Voldemort por primera vez, lo que los hizo sentir un poco incómodos. Música, muchachos, escuchen más música, es algo bueno. Antes de que terminara la salida de clase, dijo algo que todos no pudieron entender, pero que ya no era importante, Voldemort fue a buscar a McConagall. ¿Quieres decir transferir tus derechos a Perky? Los ojos de McConagall se abrieron con sorpresa. Voldemort asintió y explicó con calma la razón. Debido a sus propios errores, Perky sufrió la malicia de Slytherin. Necesitaba un arma y Voldemort decidió proporcionársela. McConagall dudó y se negó, pero Voldemort no se rindió y le pidió que le preguntara al director. Entonces, a la hora de la cena, Perky obtuvo el poder que deseaba y lanzó un contraataque contra Slytherin. Voldemort vio a Malfoy fruncir el ceño. Efectivamente, era el pequeño que estaba detrás de escena para Perky y Harry. Pero Voldemort estaba feliz de ver el éxito, fue un buen entrenamiento tanto para Malfoy como para Perky. El tiempo comenzó a pasar rápidamente y Voldemort se sumergió en el estudio de la magia. El momento de la matanza de ese día le dio mucha experiencia y ahora tiene una comprensión diferente de la magia. El hechizo de restauración sigue siendo su principal objeto de investigación, pero no ha habido ningún avance. No tiene prisa. Los Mugles están investigando día y noche y los resultados se conocerán pronto. Se acerca la Navidad y Voldemort mostró gran interés por ella. Deberíamos organizarla bien para que los niños puedan tener una infancia feliz. Ante su declaración de alto perfil, Flitwick respondió positivamente, participaría en la decoración navideña todos los años, la profesora Mjgonagall vio que Quirrey era tan activo y decidió darle la iniciativa. Entonces, el profesor Darth Defense comenzó a hacer planes para la Navidad. Además de Thean Flitwick, también trajo a Filch y a Grit, y finalmente Hermione también se ofreció como voluntaria. Voldemort estaba contento con esto, y él y Hermione planearon el diseño de todo el castillo. De hecho, la mayor parte del diseño fue idea de Hermione, pero aún así expresó sus propias opiniones. Antes de Navidad, había una cosa más que preocupaba a Quirrey, y era el partido de Quidditch. Esta vez, según su memoria, volvió a perder la cabeza. Si no hubo un último accidente, aún podría optar por escapar, pero ahora tiene puntos de vista diferentes. Al mismo tiempo, también buscó algunos libros relacionados con el destino, tratando de encontrar la razón por la que no podía cambiar su destino, pero fue en vano. Incluso si buscó específicamente a Trelaunay, la profecía maestra, no obtuvo respuesta del alcohólico, pero sí algunas predicciones poco confiables, y Voldemort pensó que había escuchado el vino. La profecía de Trelaunay sólo puede funcionar si ella parece tan aburrida que ni siquiera recuerda lo que dijo. Si dijera algo en serio, sería la mejor opción tratarlo como una bebida. Incapaz de cambiar su destino, Voldemort comenzó a planificar cómo maximizar sus beneficios en el destino conocido. La última vez, debido a un accidente, Snape fue el culpable. Pero esta vez iba a tomar la iniciativa. De todos modos, Dumbledore ya había dicho. Presta atención a Snape, ¿de acuerdo? Había recibido el decreto. Snape no sabía nada sobre el plan de Voldemort. Es sólo que cada vez que encontraba los ojos de Voldemort, sentía que la otra parte no era un buen pedo. ¿Quién en Hogwarts piensa ahora que Snape es un buen pedo? Y, los demonios, las maldiciones y las maldiciones se conocen colectivamente como la maldición oscura, dijo Voldemort en voz alta en clase. Al usar un hechizo, el lanzador debe mantener sus ojos en la víctima. Dijo mirando a la señorita Sabelo Todo, la pequeña escuchó con mucha atención y Voldemort decidió que ella podía recordar todo lo que él quería que ella recordara. Hay una forma divertida de interrumpir los maleficios, obligando a los ojos del lanzador a apartar la mirada del objetivo. Jaja, este tipo de hechizo obviamente no tiene mucho poder. Por supuesto, no todos los maleficios son así. Hermione escribió Swish, Swish en el cuaderno y Voldemort la esperó antes de continuar. La maldición venenosa causa dolor a la gente, es más aterradora que la maldición, Voldemort continuó, pero estos eran simplemente contenidos normales, y nunca hizo una pausa y esperó tanto como antes. Después de esta lección, Voldemort comenzó a esperar tranquilamente el día del partido. Estaba seguro de que todavía estaría maldecido ese día, pero eso no importaba, podía contenerse. El problema era cómo atraería la atención hacia Snape sin llamar la atención de los demás. La mejor manera es usar a Hermione. En mi memoria, era el hechizo de fuego usado por la señorita Sabelo Todo para resolverlo todo. Si esto continúa, Hermione se convertirá en mi cómplice y pensó Voldemort emocionado. Si la pequeña Hermione supiera que estaba ayudando al señor oscuro a través de sus acciones involuntarias varias veces en el futuro, no sabía si colapsaría. Pero es posible que no siga a la trayectoria anterior del destino, tal vez pueda convertirse en una mortifaga. Después de todo, cuando llega el destino, sólo podemos abrazarnos y no podemos negarnos. El desempeño del capítulo anterior no fue bueno y causó problemas a todos. Lo siento, yo tengo la culpa de esto. Soy obstinado. Nunca cometeré errores de tan bajo nivel en el futuro. Agregaré otro capítulo para compensar los corazones heridos de los amantes de los libros. Por cierto, cuente los votos. Capítulo 84 Hermione. Profesor, está usando una maldición. Capítulo 84 Hermione. Profesor, está usando una maldición. La señora Ocho estaba parada en medio del campo y Voldemort la observaba con más interés. Goteo tilde tilde. La señora Ocho hizo sonar su silbato de plata con fuerza y quince palos de escoba se elevaron del suelo hacia el cielo. El juego comenzó. Voldemort miró el mapa del merodeador. El viejo Dem todavía estaba en su oficina. Inmediatamente miró a Slape, que estaba sentado en el asiento del profesor. Él mismo no estaba sentado en el asiento del profesor, sino que estaba sentado entre los estudiantes de la Academia Eagle. Bajo la bendición de la magia, la voz de Jordán se extendió por todo el estadio y ocasionalmente aparecían las críticas insatisfechas de la profesora Mponagall. No mucho después, Voldemort notó que Hagrid venía con binoculares. Se sentó al lado de Hermione y Ron, y Voldemort supo que ya casi era la hora. Efectivamente, con una premonición de la llegada de la maldición, no dudó en usar el tope mágico en el brazalete, y luego esperó en silencio, que Rey comenzó a actuar como un demonio, usando maldiciones contra Harry en el cielo. Harry, que acababa de esquivar una blujer que zumbó y pasó volando por su cuero cabelludo, de repente descubrió que su escoba voladora temblaba. Inconscientemente agarró la escoba con ambas manos y la sujetó firmemente con las rodillas para no caerse. ¿Qué pasó? En este momento, la audiencia de abajo no notó ninguna anomalía, después de todo, el tiempo de agitación fue corto. Antes de que Rocky usar a la maldición por segunda vez, una cuenta ya había explotado en el brazalete, el hechizo dejó de surtir efecto inmediatamente y la maldición fue levantada. Kirrell, que había estado acostumbrado durante mucho tiempo, silenciosamente entregó el control de su cuerpo, y Voldemort asumió el control con indiferencia, todo estaba dentro del plan. Después de un rato, Voldemort se tapó la boca con una tos falsa, miró a Harry y lanzó una maldición por iniciativa propia. Esta vez la frecuencia de los temblores fue muy alta y duró mucho tiempo. Harry se tambaleaba en el aire y mucha gente notó su anormalidad. No había manera de no darse cuenta de que Harry ya estaba torturado, flotando en el cielo con una sola mano en su escoba. Algunas personas especularon que algo andaba mal con la escoba y la señora Hoach también estaba pensando en detener el juego. Pero algunas personas tienen una opinión diferente, como Snape, ex, alguien está usando un maleficio, atrápalo, demuestra su inocencia, pero el hijo de Lily, primero arresta a la persona, salva al hijo de Lily primero, después de varias luchas, Snape decidió salvar a la gente, lo que también estabilizó el estado de Harry, y Voldemort también detuvo la maldición en un instante. Snape sintió que su anti-maldición ya no era efectivo, sabiendo que la otra parte había detenido la maldición, estaba listo para detenerse. Pero tan pronto como se detuvo, Voldemort aprovechó el momento de estornudar y lanzó una maldición. Snape se apresuró a seguirlo y Voldemort se detuvo inmediatamente, Snape se detuvo de nuevo, y Voldemort lo siguió inmediatamente, al dar vueltas, Snape sintió que lo estaban engañando, por lo que no se detuvo en absoluto y usó el anti-maldición con firmeza durante mucho tiempo. Voldemort sonrió jeje y miró a Hermione, con agrid como faro, fácilmente podía encontrar a alguien, efectivamente, Ron ya había observado a Snape con un telescopio. Asintiendo con satisfacción, Voldemort ya no miró a su alrededor, sino que siguió molestando a Snape para mantenerlo en el estado de romper la maldición. Bostezo. Justo cuando estaba a punto de estornudar y provocar a Snape con un maleficio, Voldemort de repente notó que alguien lo tocaba por detrás. Hermione, ¿por qué estás aquí? Voldemort está un poco confundido, ¿no está lo suficientemente oculto? Es Snape, profesor, está usando una maldición. Dijo la pequeña Hermione enojada. Eres un pequeño fantasma tan inteligente, si no interpretas a Snape hasta la muerte, no te rendirás y pensó Voldemort en su corazón y giró la cabeza para mirar en dirección a Snape. Los ojos están muy enfocados, pero está demasiado lejos para ver si ha lanzado un hechizo, Voldemort giró la cabeza y le dijo a Hermione. Usa este profesor, lo encontré. Ron, pensativo, envió el telescopio. Efectivamente, Snape iba a morir a manos del trío, tomando los binoculares, fingió echar un vistazo, y en el momento en que sus ojos miraron a Harry, incluso usó los binoculares para cubrirse la boca y usó la maldición nuevamente. Debería ser él. Usaré el anti-maldición, ustedes vayan e interrumpan, llamen a la profesora Mpgonagall. Dijo Voldemort. Hermione asintió e inmediatamente se escabulló con Ron, pero Voldemort, usó decisivamente el maleficio. También usaría el anti-maldición a intervalos, arruinando toda la situación y ensuciando a Snape. ¿Cuántas personas están jugando con las cosas? Hermione fue rápida, y no pasó mucho tiempo antes de que Snape estuviera en llamas, y Voldemort inmediatamente terminó el hechizo, ningún hechizo en absoluto. Harry dominó la escoba tan a fondo que descendió en picado, voló bajo hasta el suelo en medio de los gritos de los estudiantes y consiguió la snitch. De hecho, tenía un talento, pero nada de eso importaba. Voldemort ya se había levantado y se había acercado a Hermione, y la profesora Mpgonagall también estaba allí, mirando a Snape que estaba apagando el fuego con cara seria. «¿Es realmente él?» Preguntó Voldemort con complicidad. «Es él, tenemos que ver al director». Dijo la profesora Mpgonagall seriamente, ni siquiera se dio cuenta de que Gryffindor había ganado el juego. «¿Está bien, quieres arrestarlo?» Voldemort frunció el ceño, «¿Es posible que los dos no podamos pelear, ir y llamar a Thean Fleetwick?» La profesora Mpgonagall negó con la cabeza y dijo, «No es necesario, el director hará los arreglos necesarios». Voldemort asintió, como si estuviera siguiendo el ejemplo de la profesora Mpgonagall. «Hermione, y Ron, ustedes dos también vendrán con nosotros». Dijo la profesora Mpgonagall, girando la cabeza y caminando hacia el castillo primero. Voldemort fue el último y giró la cabeza para mirar a Snape, quien estaba haciendo contacto visual con él. «Buena suerte, muchacho». «¿Y, ¿está seguro?» Todos vieron sorpresa en el rostro de Dumbledore. «Sí, miré con mucha atención», dijo la profesora Mpgonagall. Dumbledore volvió a mirar a Voldemort, obviamente necesitaba la opinión de Voldemort. «Es una maldición», lo vi con un telescopio. Voldemort testificó. «Entonces, Hermione, cuéntame los detalles», dijo Dumbledore. Hermione inmediatamente hinchó su pecho y comenzó a contar su descubrimiento, y Ron interrumpía de vez en cuando, corroborando las palabras de Hermione. El director frunció el ceño y asintió de vez en cuando. Cuando los dos terminaron su narración, agitó su varita y sacó varias hojas de papel de la estantería, colocándolas frente a él. Voldemort miró y vio que se trataba de Snape, y vislumbró un nombre. «Theodore Noit». «Este es el hijo de su viejo amigo Geraint Knott, que ahora está en el mismo grado que Malfoy. Le ha prestado atención antes, pero no se ha puesto en contacto con él por el momento. Sin contacto, no porque no confíes en los Knott. Debes saber que Geraint Knott fue su compañero de clase y su primer seguidor. En ese momento, los mortífagos todavía eran llamados caballeros de Walpurgis. La razón por la que no los contactaron fue porque la familia O tenía una personalidad retraída y actuaban de manera más directa. Voldemort, que estaba en el período de inactividad, no quería utilizar este tipo de amigo problemático. «¿Qué tiene que ver Theodore Noit con esto?» Pensó Voldemort, no quería molestar a su viejo amigo ni a sus hijos. Cuando Voldemort pensaba, Dumbledore también estaba en silencio, sus ojos seguían vagando por algunos trozos de papel, tenía el ceño fruncido, obviamente pensando en el problema y resolviendo el contexto. «Está bien, Hermione y Ron, gracias». Dumbledore finalmente levantó la cabeza y les dijo a los dos niños. «Pero tengo una solicitud y espero que puedan aceptarla». Usted dijo, «Director, definitivamente lo haremos». Hermione inmediatamente hinchó el pecho y dijo. Ron asintió vigorosamente, como diciendo yo también. Capítulo 85 Lo inato de Dumbledore Teoría Capítulo 85 La teoría inata de Dumbledore No le digas a Harry todo esto. 2. Él no necesita saber la verdad. Las palabras de Dumbledore causaron confusión en los rostros de los dos niños. ¿Por qué? Se preguntó Hermione y Ron continuó yo también. «Déjenlo caminar en la niebla, niños, pueden ayudarlo, pero no pueden decirle el resultado directamente, dejen que encuentre la respuesta por sí mismo». Obviamente, la explicación de Dumbledore no hizo que los dos niños entendieran lo que quería decir. El anciano se quitó las gafas de media luna y se frotó las comisuras de los ojos. Parecía muy cansado. «Quiere, quiero que me expliques el motivo». Dumbledore le dijo a Voldemort. «Con tu inteligencia, ya lo has adivinado, ¿no?». Voldemort asintió, sin humildad, mirando directamente a los dos niños. El director está cultivando a Harry, dándole suficientes pistas para que pueda encontrar la respuesta. «Niños, este es el curso que el director preparó para Harry, un curso que pertenece exclusivamente al Salvador». La explicación de Voldemort hizo que los ojos de los dos niños se abrieran con sorpresa. «Director, ¿qué quiere decir con que usted está a cargo de esto?». «Mire a Harry, entonces sabrá que estamos buscando a Nicole Flamel». Hermione no continuó, pero Dumbledore asintió para demostrar que lo sabía todo. «Si no supieras sobre Snape, Dumbledore agitó los papeles frente a él y los devolvió a sus posiciones originales, no creo que te lo preguntaría». «¿No vas a deshacerte de Snape?». Hermione preguntó sorprendida. «Esta vez Ron no dijo yo también, básicamente se estrelló, no había suficiente clú, tal vez no había suficientes fans, quién sabe. Aún no ha llegado el momento y estoy más interesado en el hombre detrás de él que en Snape». Dumbledore le guiñó un ojo a Hermione y luego dijo. «Está bien, niños, la voz ruidosa fuera de la ventana me dice que Gryffindor ha ganado y que es hora de que celebren». Hermione todavía parecía desconcertada, pero asintió y se fue. En cuanto a Ron, siguió a Hermione como una marioneta, con el cerebro completamente quemado. «Director, no es seguro mantener a Snape en la escuela». Tan pronto como los dos niños se fueron, Mac comenzó a expresar su opinión. «Él puede ser la apuesta oculta de esa persona que se esconde aquí, y se arregló hace mucho tiempo». Dumbledore frunció el ceño y no respondió de inmediato a la profesora Mkgonagall. La profesora Mkgonagall miró a Voldemort, esperando que estuviera a su lado, pero Voldemort extendió las manos con impotencia. «El policía que salta sobre el globo, lo que más teme es decir tonterías». «Voldemort», dijo Dumbledore de repente, sacudiendo los cuerpos de las dos personas frente a él. Mkgonagall estaba asustada y Voldemort pensó que Dumbledore lo estaba llamando y casi estuvo de acuerdo, pero vibró como un teléfono móvil y fue superficial. «¡Maldita sea, ¿qué quieres que haga?», pensó Voldemort enojado. Con su sabiduría, por supuesto que puede hacer tal arreglo, pero siempre siento que su sabiduría posterior, las palabras no están agotadas, pero el significado es claro. La profesora Mkgonagall frunció el ceño, todavía un poco insatisfecha en su rostro, no le importaba la sabiduría de Voldemort, solo quería que la escuela estuviera segura. Voldemort también frunció el ceño. Sintió que Dumbledore se estaba regañando a sí mismo, pero no pudo encontrar una razón para regañarlo y se sintió incómodo. «Está bien, que todo continúe, en casa de Slape, Quirrell, tú estás a cargo de supervisarlo». Dumbledore finalmente ordenó sus pensamientos y dejó de dudar. «Déjame ir, Quirrell no lo conoce lo suficientemente bien». La profesora Mkgonagall se ofreció voluntaria. «No puedes, todos saben que confío más en ti y en tu temperamento», Dumbledore se rió, y Voldemort también se rió. La profesora Mkgonagall estaba muy enojada, pero no tenía dónde desahogarse. No pudo evitar mirar a Dumbledore y finalmente miró a Voldemort. «Está bien, Mkgonagall, arreglaré todo, tú regresa primero, ganó el Kidditch de Gryffindor, deberías estar feliz». Dijo Dumbledore. «Debería ser feliz, pero Slape me hizo infeliz, y tú también». La profesora Mkgonagall se enojó y cualquiera se atrevió a odiarlo. Pero después de quejarse, asintió y se fue con los dos. Ella siempre obedeció a Dumbledore, lo cual es bien sabido. «Siéntate, Quirrell, seremos mucho más fáciles cuando encontremos a alguien». Dumbledore se sentó primero y luego le dijo a Voldemort. «¿Esa persona estaba con Slape?» Voldemort mostró la correspondiente curiosidad, no mucha. «¿Entonces se esconde en la oficina de Slape?» «Por supuesto que no. Debería ser un espíritu errante. No puedo confirmarlo todavía. Necesita más pistas, pero también puede estar escondido entre los niños. Hay muchos recalcitrantes entre los mortifados». Dumbledore conjuró dos tragos, indicándole a Voldemort que bebiera. «¿Incluido ese malfoy?» Preguntó Voldemort. «¿Te ha vuelto a molestar?» «Le causé problemas». Dumbledore dijo con una sonrisa feliz. «Él también está ahora en un estado de desesperación. Si fracasa, perderá su condición de director». Una sonrisa feliz apareció en el rostro de Voldemort, como si estuviera feliz de verla, pero dijo en su corazón. «Compañeros taoístas, por favor pidan bendiciones. Monitorea a Slape, pero no seas demasiado obvio, puedes presionar un poco, ¿entiendes?» Le preguntó Dumbledore. «Pero no puedo vencerlo», dijo Voldemort con amargura. Dumbledore se puso la mano en la frente. «Kiro, eres Ravenclaw, no Gryffindor, usa esto». Señaló su cabeza y Voldemort comprendió de inmediato. «Por cierto, ¿hay algún progreso con ese hechizo que estudiaste?» Dumbledore preguntó de nuevo. Voldemort recuperó el ánimo inmediatamente. Quería preguntarle a Dumbledore innumerables veces, pero no se atrevió, no había razón para entregar su cabeza. De nada. Voldemort lanzó un encantamiento restaurador, haciéndolo flotar en el aire. Generalmente negué la característica temporal de esta magia, pero no pude descubrir las otras características. «¿Tienes algún talento especial en magia?» Preguntó Dumbledore. Voldemort miró los brillantes ojos azules de Dumbledore y sacudió la cabeza con sospecha, expresando que no entendía lo que quería decir. Por lo general, la mayor diferencia que mostrabas antes de aprender magia representa tu talento especial en la magia. Dumbledore dijo. «Piensa en lo que mostrabas cuando eras joven». Voldemort asintió, inclinó la cabeza y comenzó a pensar. Linzú descartó directamente que, como viajero en el tiempo, no tenía más talento que soñar antes de renacer, no solo en la magia, sino también en la vida. En cuanto a Voldemort, hay muchos talentos, como la lengua Parcel, la teletransportación y las palabras encantadoras. «Casi nace con hechizos de memoria». «No, profesor». Voldemort rápidamente levantó la cabeza y dijo. «Soy nacido de Mugles y antes de recibir la carta, no mostraba ninguna anomalía suficiente como para llamar la atención». Dumbledore asintió, pero la decepción en sus ojos aún era difícil de ocultar. «Hija mía, eso es problemático». «En términos generales, los magos siguen sus talentos y es difícil para nosotros traspasar los límites de los talentos». Capítulo 86 «La maldición del conocimiento». Capítulo 86 «La maldición del conocimiento». El rostro de Voldemort mostró decepción, pero estaba deseando fusionar el Horrocrux lo antes posible. «Está seguro, el día en que regrese el Horrocrux, cuando se reformule el talento». «¿No hay otra manera, director?» Preguntó Voldemort con amargura. Dumbledore pensó por un momento y luego suspiró. «El conocimiento puede cambiar los talentos de manera efectiva». «Como Ravenclaw, creo que lo sabes, pero ¿conoces la maldición del conocimiento?» Voldemort estaba desconcertado, esa era una palabra que no había escuchado antes. «Esta no es una maldición hecha por el hombre, es solo un dicho, significa...» Dumbledore hizo una pausa y dijo seriamente. «Una vez que una persona domina cierto conocimiento, no podrá imaginar cómo se ve ese conocimiento a los ojos de lo desconocido». Voldemort estaba pensando seriamente y la habitación del director quedó en silencio. Dumbledore no lo molestó, pero suavemente tomó la taza y tomó un sorbo de su bebida. «Quieres decir», dijo Voldemort, «puedes hacerlo, pero no sabes cómo instruir a otros para que lo hagan, no es un secreto, es solo que no puedes entender el tipo de pensamiento que sucedió antes». Su explicación fue confusa, pero Dumbledore aún entendió lo que quería decir y asintió para demostrar que era verdad. Es por eso que los predecesores descompusieron la magia y usaron hechizos, gestos y otros métodos para ayudar. Esto resolvió el problema de aprender hechizos, pero para ser honesto, comparados con los talentos, «estos no son nada». En raras ocasiones, Dumbledore decía algo desagradable con cierto tono, «nada». Como para probar todo esto, extendió la mano y señaló un pequeño adorno plateado sobre la mesa. El color y el material del adorno comenzaron a cambiar constantemente. Cuando era joven, cuando no tenía varita, podía hacer que los objetos cambiaran. Era asombroso. No sabía la razón, y mucho menos el principio. Voldemort miró fijamente el adorno, tratando de sentir la magia de Dumbledore, pero el poder mágico era muy débil, casi inexistente. Este extraordinario talento para la transfiguración es realmente envidiable. Lengua parcel, teletransportación, encantamiento de palabras, Voldemort pensó en su propio talento, que aprendió de forma natural sin que le enseñaran. «Cuando comencé a aprender magia, nuestros cursos de transfiguración en ese momento eran muy lentos, rápidamente dominé el camino de la transformación y no había necesidad de ningún hechizo mágico. Mientras Dumbledore hablaba, los pequeños cubiertos comenzaron a deformarse, a veces era un ratón, y otras era una araña. ¿Fortalecerás especialmente tus estudios en esta área?» Preguntó Voldemort con curiosidad. En su memoria, el propio Voldemort no trabajó duro en la lengua parcel y la telequínesis, sino en el encanto de las palabras, que ha estudiado y utilizado con soltura. «No, el talento te guiará para aprender y crecer de forma natural». Después de que Dumbledore terminó de hablar, finalmente se detuvo y las joyas de plata volvieron a su apariencia original. Principal. Voldemort dijo con cara de amargura. «No creo que debas llamarlo la maldición del conocimiento, sino la maldición del talento. No en realidad no. Dumbledore agitó su varita y un recipiente de piedra poco profundo con runas y símbolos tallados alrededor de sus bordes voló sobre su escritorio. Voldemort lo reconoció como un pensadero. El talento innato también se puede convertir en conocimiento. De lo contrario, ¿cómo crees que se transmitió la magia antigua? ¿Podría ser que esos hechizos fueron imaginados por una sola persona? Mientras hablaba, apuntó a su sien con la varita de Sauco, sacó los hilos de plata que fluían una y otra vez y los roció ligeramente sobre el pensadero. Durante todo el proceso, Voldemort permaneció en silencio y no se atrevía a hablar, estaba un poco asustado, si entraba al pensadero por un tiempo, estaba, por ciento seguro de que su alma quedaría expuesta. Imagina ese escenario. Dumbledore entró primero, luego se giró para mirar, oh, señor Riddle, qué coincidencia. Este es simplemente el escenario de una gran muerte social. Pero si decide no ir, tiene una gran oportunidad frente a él, ¿cómo puede avergonzarse? Kirrell. Despertó a Kirrell en lo profundo de su alma, el proceso probablemente sea así, a continuación, debes tratar con el director, debes ser así. Después de la rápida orden, los dos intercambiaron el control de sus cuerpos en un instante, y Voldemort comenzó a esconderse en las profundidades de la maldición de sangre, observando todo desde lejos, esta era originalmente mi oportunidad, uh uh uh, la maldición del conocimiento me impide contarte cómo comprendí el hechizo de transformación más profundo, pero creo que este proceso te iluminará, después de que Dumbledore terminó de hablar, miró a Kirrell con bondad en sus ojos. Voldemort. Amabilidad. Pruébalo. Está bien, director. Kirrell se levantó y se acercó a la mesa, luego bajó la cabeza sin dudarlo. Voldemort no sabía cómo se sentía, de todos modos, todo su cuerpo tembló por un momento, y Dumbledore lo siguió y miró al pensadero. En la enorme oficina del director, solo está Voldemort escondido bajo la maldición de sangre y Phoenix Fox que sigue alisándose las plumas. Después de un rato, el alma de Kirrell volvió a su lugar y Dumbledore se levantó inmediatamente. No se apresuró a preguntar nada, sino que devolvió el pensadero, el pensadero, al igual que la varita, es un objeto muy personal del mago. Aunque esté enterrado, el pensadero suele colocarse en la tumba, especialmente la varita. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus ideas? Dumbledore preguntó después de que todo esto estuvo hecho. Finge pensar, no te apresures a responder, dijo Voldemort de inmediato. Necesito pensar en ello, director, dijo Kirrell, frunciendo el ceño. Dumbledore asintió, tomó la bebida nuevamente y tomó un sorbo, luciendo mucho más relajado que antes, queriendo pasar esta prueba nuevamente. Kirrell. Voldemort dijo con entusiasmo. Si no puede decir el resultado, entonces diga que ha aprendido mucho y que necesita regresar a la oficina para explicarle sus pensamientos. No se comunique con él precipitadamente. Si tiene dudas, puedes pedir, no me atrevo a hablar con él. Kirrell dijo en su mente. Director, tengo muchas ideas, pero primero quiero regresar, aclarar mis pensamientos y registrar todo esto. Me temo que olvidaré información importante cuando me distraiga. Kirrell le dijo a Dumbledore. Bueno, bueno, originalmente quería sacarte a caminar, de otra manera, para que sientas mi avance, y luego esperar un rato hasta que los digieras. Dumbledore no lo hizo. Asintió y dijo preocupado. Kirrell inmediatamente se levantó para agradecerle, frunció el ceño y se fue con entusiasmo, como si quisiera regresar rápidamente y registrar todo. Y después de irse, Dumbledore se estiró un poco, luego extendió muchos papeles sobre el escritorio y luego sacó un papel en blanco. Es la P. El principal sospechoso necesita ser investigado al fondo. Primero escribió este contenido y luego copió los pocos nombres restantes en una hoja de papel, incluido el hijo del compañero de clase de Voldemort, Theodore Noit. Pero el nombre de Kirrell, lo ignoró por completo, parecía que estaba realmente aliviado. Si Voldemort supiera todo esto, no sé si se reiría felizmente. Pide entradas, no hay tantas entradas como hace unos días. Capítulo 87 Convertidor de Tiempo Capítulo 87 Convertidor de Tiempo El profesor Kirrell parecía estar de mal humor otra vez, y los estudiantes así lo creían. Todo el mundo se sorprendió por esto, y las chicas mayores incluso especularon que el profesor Kirrell estaba disfrazado de hombre, porque estaba de mal humor durante unos días cada mes. Kirrell, ¿qué te pasa? De Anflitwick, quien también es padre y madre, inició una vez más su preocupación por sus discípulos. Nada, director, solo está preocupado por un problema. Voldemort solo podía mentir. No se molestó, porque no preguntó sobre lo que vio Kirrell, e incluso si Kirrell quería tomar la iniciativa para expresarlo, se negó. Por supuesto, Voldemort sabía lo importante que era para él todo lo que veía Kirrell. Antes de que regrese el Horrocrux, debe ser un atajo para romper la barrera del talento. Sin embargo, todavía decidió no dejar que Kirrell describiera todo eso, porque definitivamente no era tan detallado como su observación. Temía que el juicio subjetivo de Kirrell afectara su comprensión del avance de Dumbledore. La gente se deja llevar fácilmente por las primeras impresiones y Voldemort se niega a que esto suceda. Por supuesto, también se volvió menos feliz debido a esto. El pastel está frente a él, pero no hay tenedor y sus manos han perdido el sabor. Incómodo, incómodo. Y... Un día a mediados de diciembre, Howard se despertó de un sueño y descubrió que el área circundante estaba cubierta por varios pies de nieve y el lago estaba cubierto de hielo duro. Voldemort se dirigía al campo de entrenamiento cuando fue atacado por los gemelos Weasley. No tuvieron éxito y Perky los detuvo. ¿Quieres pasar la Navidad en la enfermería de la escuela? ¿Dos malditos sinvergüenzas? Después de reparar severamente a los dos hermanos menores con magia, Perky les gritó así. Los gemelos se miraron con sonrisas irónicas y finalmente volvieron sus ojos hacia Voldemort en busca de ayuda. Tenían una buena relación con Voldemort y se veían a menudo durante las salidas nocturnas. Es broma, Perky, no tiene por qué ser así, le dijo Voldemort a Perky. No dejes que te vea faltarle el respeto al profesor otra vez, de lo contrario no te descontaré puntos, solo usaré la maldición. Perky dijo con saña antes de soltar a los gemelos. El Perky de hoy es completamente diferente al de hace medio año. Ya tiene un rastro de majestad y también ha cultivado a algunos miembros de su propio equipo. Si cambiara las túnicas de mago exclusivas de los estudiantes, los forasteros creerían que era un profesor después de leerlo. Perky, te estás volviendo cada vez más irrazonable. Le diremos a mamá que estás corrompido por el poder. Cuidado con el ratón que te vengaremos, está en manos de Ron. El profesor Kirrey es más amable que tú. No puedes encontrar una esposa como esta. Los gemelos cantaron y huyeron, pero sus palabras hicieron que Perky pareciera feo. Aunque los gemelos también respetaban su majestad, sus ingeniosas palabras nunca fallaron. Siempre han sido así, no te preocupes, vámonos, Oddle te está esperando. Después de que Voldemort terminó de hablar, tomó la delantera hacia el campo de entrenamiento. Se acercan las vacaciones, todo el mundo está relajado y los profesores han reducido sus deberes. El campo de entrenamiento, que en el pasado era muy animado, hoy está aún más lleno. Hay muchos niños, les gusta estar aquí. Dijo Voldemort con una sonrisa. Todo es gracias a ti. Puedo ver que su fuerza ha aumentado. Perky se enderezó y halagó a Voldemort. Espero que mejores hoy, Perky, te daré medio mes como máximo, ya hay estudiantes de último año que pueden usar el encantamiento Patronus. Voldemort lo llevó directamente a donde estaba Lifestealer. La batalla con Slytherin me ha distraído mucho, de lo contrario lo habría hecho hace mucho tiempo. Perky dijo con cierta renuencia a admitir la derrota. No lleva medio mes, profesor, puedo aprenderlo por completo en tres días. Eso está mejor, pero no te permitiré usar esa cosa. Voldemort terminó y luego susurró. ¿Lo trajiste, no? Sí, profesor, se lo dejo a usted cuando lleguemos a las profundidades del campo de entrenamiento. Perky también respondió en voz baja. Voldemort asintió con satisfacción y le gritó a Agarid que estaba construyendo un muñeco de nieve no muy lejos. Agarid, ve con The Unflitwick y pídele que fortalezca la magia del muñeco de nieve. Tus hechizos no son confiables. Lo sé, Quirrell, si tienes tiempo, también puedes ayudarme, estoy demasiado ocupado. Agarid respondió en voz alta y se pudo ver que efectivamente estaba un poco cansado. Árbol de Navidad, muñeco de nieve, campo de entrenamiento de guardias, bosque prohibido de guardias, si a Voldemort le dieran tantos trabajos, no estaría de acuerdo menos que su salario aumentara varias veces, pero el honesto gigante Agarid nunca hizo exigencias excesivas. Estoy entrenando asistentes de enseñanza. Cuando se vuelvan más fuertes, seremos liberados. Agarid, espera. El inescrupuloso Voldemort decidió seguir exprimiendo al honesto gigante. Agarid se golpeó el pecho con la mano derecha y luego señaló a Voldemort con una mirada de creo en ti. Voldemort también se dio unos golpecitos en el pecho en respuesta, luego aceleró el paso y se fue. Intimidando a un hombre honesto, todo lo que puedes conseguir es vergüenza. No mucho después, los dos atravesaron el laberinto del campo de entrenamiento y llegaron al lugar más profundo donde estaba el dementor Odle. En ese momento, estaba sumergiéndose cómodamente en las aguas termales que Agarid había preparado para él. Cuando vio a Voldemort y a los dos, giró la cabeza y miró detrás del muro de piedra. Odle, chupa su felicidad, siempre y cuando no mueras. Después de que Voldemort terminó de hablar, extendió su mano frente a Perky. Perky sacó de su bolsillo un pequeño reloj de oro brillante con una larga y fina cadena de oro. Envuélvete en cadenas y griega. Lo hice, Perky. Voldemort interrumpió a Perky, luego le indicó que se encontrará con los dementores, mientras caminaba hacia un lugar seguro. Casanó muy lejos. ¿Le gustaría probarlo? Voldemort no pudo evitar tener malos pensamientos después de verlo una y otra vez durante mucho tiempo. Ha estado espiando esto durante mucho tiempo. En la memoria del Inzuo, todavía hay muchas discusiones sobre esto en internet. El artefacto número uno de HP, eso es lo que dicen los internautas. La varita de Saúco, la capa de invisibilidad, son completamente insignificantes frente a armas tan afiladas. Pero Voldemort no se atrevió a acercarse antes, porque el viejo Den Rusan estaba presionando su cabeza. Pero ahora que las polaridades se han invertido, los ojos del viejo Den están puestos en Snape y se ha ganado suficiente confianza, por lo que no es un gran problema si quiere jugar. Pero esto no es muy amigable para los magos adultos, si algo sale mal, después de dar vueltas y vueltas, Voldemort no podía decidirse, y finalmente atrajo a Perky y le pidió que usara el giratiempo justo frente a sus ojos. Bajo la manipulación paso a paso de Perky, el convertidor comenzó a girar en círculo y Voldemort lo miró con los ojos muy abiertos. Vaya tilde, parecía que había una brisa alrededor de Perky, y Voldemort solo sintió que Perky frente a él estaba ligeramente borroso y luego desapareció. Profesor, ¿cómo se siente? Se abrió la puerta y Perky entró y dijo. ¿Has estado aquí hace un momento? Dijo Voldemort, de repente recordó algo, Odd le se dio la vuelta antes para verte. Perky asintió y dijo. En el manual de instrucciones no está permitido que nos encontremos los dos, diciendo que puede haber accidentes, por supuesto, puede que no suceda. Voldemort asintió y no profundizó en este tema. Muchos grandes científicos no podían entender la paradoja del abuelo, por lo que no necesitaba gastar células cerebrales en ella. Estudiaré más, tú continúas practicando el hechizo. Perky asintió y se fue obedientemente, dejando a Voldemort solo en la habitación para estudiar. Capítulo 88 Problemas de Calidad Capítulo 88 Problemas de Calidad Después de dudar una y otra vez, Voldemort finalmente no se atrevió a intentarlo. Hay un precio que pagar por la investigación científica, pero no es necesariamente su propia vida. Pensó que cuando tuviera la oportunidad en el futuro, ir al Ministerio de Magia para buscar información sobre cómo hacer esto podría ser una mejor manera de entenderlo. Pero aún así, no podía dejar de investigar, esto le resultaba demasiado atractivo. Él, que tiene alma de viajero, siempre quiso explorar más secretos del tiempo y el espacio. Separación izquierda y derecha. La varita de tejo apuntaba al giratiempo, y Voldemort había lanzado un hechizo débil. Podía separar algo, o algo más fuerte, como romperlo. Choque tilde tilde. La exquisita cadena se estiró recta, pero no se rompió. No sé si no es suficiente poder mágico, o si la cosa en sí es muy fuerte y tal vez tenga propiedades antimagia. Es cierto. Es un hechizo para explorar trampas o maleficios, y también tiene una función de sentido mágico, pero no cambia el giratiempo. Parece haber una existencia especial en él, Voldemort tomó el giratiempo, lo miró a contraluz y murmuró. Aunque el hechizo no logró cambiarlo, en la percepción del poder mágico, Voldemort encontró el núcleo en el interior, como un palo aire congelado. Es difícil de describir, pero le dio una sensación extraña. Aparición misteriosa. El giratiempo se movió un poco, como si lo hubiera golpeado una piedra invisible, pero no mostró lo que Voldemort quería ver. No sé si esa cosa es su núcleo, pero desafortunadamente no sé el nombre exacto, así que no puedo hacerlo aparecer. Después de que Voldemort murmuró, no se rindió y obstinadamente comenzó a usar la maldición de manifestación. El aire se manifiesta, el tiempo y el espacio aparecen, los cristales se manifiestan, lo desconocido se manifiesta, y... Voldemort tuvo la paciencia suficiente para continuar, pero Perky intervino poco después, interrumpiendo su obsesivo estudio. Hoy no, profesor, ya no hay felicidad que Odd le pueda absorber. Parecía un poco triste, lo cual, según Voldemort, era comprensible. Está bien, espérame y media hora y lo estudiaré un rato. Dijo de mala gana. La cosa tenía que mantenerse al lado de Perky, de lo contrario habría magia sensorial especial enviada al ministerio, y después de eso surgirían una serie de preguntas complicadas de seguimiento. Está bien, profesor. Perky no se negó, aunque sí tenía algo que hacer a continuación, pero si no funcionaba, viajaría a través del tiempo y el espacio, de todos modos, esta cosa frente a él era para ese propósito. Voldemort continuó entregándose a ello, y después de varios hechizos de manifestación, todavía no hubo ningún efecto. ¿Esto no está roto? Voldemort le preguntó a Perky. Perky. Intentaré dejar que pase la piedra nuevamente y ver qué efecto tiene, dijo Voldemort. Profesor, no se pueden utilizar objetos inanimados. Perky dijo impotente. ¿Has probado? Uno. Correcto, el verdadero conocimiento proviene de la práctica. Voldemort convocó ansiosamente una piedra, la envolvió con las delicadas cadenas del giratiempo, ajustó la hora y griega. Voldemort. Perky. No pasó nada, los dos se miraron fijamente durante mucho tiempo y el ambiente era un poco incómodo. Quizás podamos usar otra forma, como usar otras formas de vida, ¿qué tal oble? Voldemort continuó haciendo una lluvia de ideas, con una línea negra en la cabeza de Perky. Profesor, si retrocede una hora, es probable que se encuentre consigo mismo, tal vez se vuelva loco, o algo así, de todos modos, es problemático. Perky se desanimó. Voldemort asintió con aprobación, pensó que Perky tenía razón. Dame un poco más de tiempo, un pensamiento cruzó por mi mente, dijo Voldemort. Perky asintió y continuó esperando. Voldemort estudió durante un rato y de repente pareció haber tomado algo de inspiración y comenzó a enrollar la cadena, lo que confundió a Perky. Profesor, ¿qué está haciendo? No pudo evitar preguntar con curiosidad, o tal vez tenía miedo de que Voldemort le jugara una mala pasada. Tengo una idea audaz. La mano de Voldemort siguió moviéndose, si se atrapa, ¿crees que se perderá en el largo río del tiempo? Perky. Quería detenerlo, pero no había ninguna razón, después de todo era solo un intento. Además, no cree que pueda tener éxito. Los objetos inanimados no pueden utilizar el convertidor espacio-temporal, como acaba de demostrar la piedra, para Perky, que estaba pensando, de repente se sorprendió cuando Voldemort saltó y luego se escuchó un ruido extraño. Después de eso, vio una existencia extraña. En un espacio de menos de 20 centímetros de ancho, la luz dorada comenzó a aparecer y desaparecer, y las entidades que se podían ver ocasionalmente pasaban como una cadena dorada hacia atrás. La escena es más que eso, y varias cosas borrosas en forma de nupes también parpadearán en ella, acompañadas de golpes desordenados. Enseñar, profesar, por sí mismo, Perky tropezó y no entendió durante mucho tiempo. Sí, se envió al largo río del tiempo, jaja, mi suposición fue exitosa. Voldemort todavía estaba un poco emocionado, hay sabiduría escondida en él o las instrucciones son incorrectas. Pero, Perky estaba completamente estupefacto, ¿cómo se detuvo? Voldemort frunció el ceño ante su pregunta y siguió acariciando su barbilla con los dedos, como si pensara en la pregunta de Perky. En teoría, este es un círculo vicioso, seguirá retrocediendo hace una hora, pero creo que tal vez después de una hora se detenga. ¿Está seguro? Perky miró expectante a Voldemort. Voldemort sonrió y dijo con confianza. Claro. Una hora después, profesor, esto no se ha detenido, preguntó Perky con gravedad. Tal vez en otra hora, Voldemort miró a Perky con una mirada determinada. Tense en ti mismo, muchacho. Dos horas después, profesor, todavía no se ha detenido. La cara de Perky se puso verde y esto se aplicó en su nombre. Son solo tres cosas, niño, espera una hora más, tienes que tener confianza en ti mismo. Voldemort parecía confiado. Tres horas más tarde, profesor, todavía no se ha detenido. ¿Seguimos esperando? El rostro de Perky se oscureció, pero sintió que el profesor seguiría esperando. No tengas miedo, Perky, ve con Dumbledore, él resolverá el problema, ten confianza en el director. El rostro de Voldemort todavía estaba lleno de confianza. Perky se quedó sin palabras, pero finalmente, ante la insistencia de Voldemort, fue donde el director, después de la llegada de Dumbledore, también lo estudió con interés durante un tiempo, pero al final quedó indefenso. Tal vez esto se convierta en un espectáculo en Hogwarts. Dijo Dumbledore con optimismo. Está en buenas condiciones, todo su rostro está radiante, como si hubiera salido de la bruma. Es solo que la cara de Perky se puso negra y morada después de escuchar esto. Esta solicitud está a mi nombre, un profesor, un director, y no traigo a un estudiante tan tramposo. Perky necesita un nuevo giratiempo, y este viejo no parece volver atrás. Voldemort todavía se preocupaba por los estudiantes y rápidamente volvió a encarrilar al director. Si el ministerio de magia lo necesita, lo tomarán ellos mismos, y en cuanto al problema con esta cosa, Dumbledore los miró a los dos, hizo una pausa antes de hablar, problema de calidad. Voldemort estiró el pulgar, el director es sabio, y luego le dio una palmada en la espalda a Perky. Por favor, pídale a la profesora Mkgonagall que le escriba una solicitud. La calidad de esto es cuestionable. Perky miró fijamente a su profesor y al director estupefactos, pensando que o estaba loco o era estúpido, obviamente, esa persona rompió esto, porque hay un problema de calidad. Descargo de responsabilidad, no soy una autora, solo usé la cuenta de mi esposa. Capítulo 89 Reparar el gabinete desaparecido Capítulo 89 Reparar el gabinete desaparecido Perky, a quien el director y el profesor le habían dado una lección, parecía haber aprendido algo de los dos. El propio Voldemort, por otro lado, estaba emocionado por la decisión del director. La cooperación entre los dos le dio la ilusión de que los magos y reyes blancos y negros eran tacaños e invencibles. Todo iba bien hasta que llegó la profesora Mkgonagall. Pero cuando el decano les rugió a varias personas como una leona, todos, incluido el director, bajaron la cabeza y no dijeron nada. Perky una vez pensó que las cosas cambiarían, pero no fue así. Antes de que Mkgonagall se fuera enojada después de regañarlo lo suficiente, se llevó a Perky porque necesitaba escribir la solicitud con Perky, sé honesto recientemente, que rey Mkgonagall está un poco de mal humor por ese incidente. Recordó Dumbledore en voz baja. Entiendo, director, mantendré un ojo en Slape. Voldemort inmediatamente expresó su lealtad. El asunto terminó con éxito, pero aún quedan algunos problemas de seguimiento. Este espectáculo debe protegerse para no involucrar a los estudiantes en él. Después de experimentar este incidente, Voldemort se volvió honesto y puso más experiencia en las decoraciones navideñas. Como para complacer a la profesora Mkgonagall, utilizó muchos colores rojo y dorado que representan la Casa del León en el diseño, pero esto no trajo ningún beneficio. Quirrell, hay muy pocos azules y bronces. Los estudiantes de Ravenclaw necesitan verlos en Navidad. Dean Flituig señaló amablemente. Los pasillos de abajo necesitan más hierro amarillo y negro, Uflepuff los necesita, dejó claro de Anne Sprout. Slape. No había manera, Voldemort sólo pudo reorganizar la elección de colores, lo que lo retrasó unos días, e hizo que el árbol de Navidad, el muñeco de nieve y otros adornos grandes aún no estuvieran arreglados. Cuando a Grit y Flituig le preguntaron cuándo se arreglarían estas piezas grandes, él simplemente dijo que esperaría hasta que los colores estuvieran listos antes de tomar una decisión. Ese día, cuando se despertó por la mañana, hizo clic en el mapa del merodeador como de costumbre y descubrió que la vieja abeja no estaba allí, y tuvo la idea de arreglar un objeto grande. Pero aún así no actuó precipitadamente, sino que decidió esperar pacientemente, asegurándose una y otra vez, hasta el mediodía, cuando ya no había ninguna abeja vieja en el mapa, finalmente actuó. Este gabinete es feo. Tiene que haber un muñeco de nieve en el segundo piso. A Grit, ven y quítalo. Voldemort señaló un gabinete en el segundo piso y dijo con impaciencia. ¿Mudarse a dónde? Preguntó a Grit. El tercer piso, no, pongamos el árbol de Navidad en el cuarto piso. Dijo Voldemort. Pero también hay un muñeco de nieve en el cuarto piso y no queda espacio en el plano. A Grit, dijo, frunciendo el ceño mientras miraba el plano. Hay espacio en el séptimo piso, profesor. Hermione dijo en voz alta. Pongámoslo primero en el séptimo piso. Voldemort hizo lo mismo y le pidió a Grit que moviera las cosas, mientras él llevaba a Hermione a arreglar el segundo piso. Cuando dispusieron el gabinete capa por capa hasta el séptimo piso, Hermione descubrió que el gabinete era un poco abrupto. Por supuesto que era abrupto y estaba rodeado de colores, lo que lo convertía en una escoria visual. Para lograr este efecto, Voldemort se esforzó mucho. Pongámoslo en el octavo piso, hay poca gente yendo allí. Dijo Hermione. Por favor, a Grit. Voldemort parecía un poco impaciente, como si estuviera molesto por el gabinete innecesario. Está bien, Quirrell, ustedes comiencen aquí primero, no se enojen por un gabinete. Dijo a Grit con optimismo, sin olvidar consolar a Voldemort. Realmente no sé de qué sirve esta basura. Voldemort se quejó y luego comenzó a trabajar nuevamente. Cuando se instaló el séptimo piso y a Grit y Hermione estaban a punto de subir al octavo piso, Voldemort habló de nuevo. Es hora de clase y el resto se arreglará después de la cena. Nuestra velocidad es bastante rápida. Naturalmente, Hermione y a Grit no se negaron, por lo que los tres comenzaron a bajar las escaleras, y Voldemort regresó al octavo piso después de regresar al tercer piso y revisar el mapa del merodeador. Voldemort salta de lado frente al tapiz de Barnabas jugando al tonto con un garrote Troy. Un lugar para esconderse, un lugar para esconderse, un lugar para esconderse, no mucho después, se abrió una puerta y Voldemort arrojó dentro el gabinete que desaparecía sin decirle una palabra, y luego se fue rápidamente, con pasos bastante ligeros. Por la noche, los tres llegaron al octavo piso para instalarse nuevamente, justo a tiempo para encontrarse con el regreso de Tumbledore. Es hermoso, Quirrell, has hecho un buen trabajo. Antes de entrar a la oficina del director, dijo Tumbledore. Todo es gracias a Hermione y a Grit. Creo que deberían recibir medallas. Bromeó Voldemort. Lo consideraré seriamente. Después de que Tumbledore terminó de hablar, entró en la oficina del director. Y Hermione y a Grit, quienes fueron elogiados, estaban bastante emocionados, olvidando por completo que el gabinete que arrojaron aquí antes ya no estaba. Los tres arreglaron el octavo piso, miraron escaleras abajo nuevamente y se disolvieron en el acto después de no encontrar problemas. A Grit invitó a Voldemort a beber por la noche, pero Voldemort se negó. Satisfecho con su clase nocturna, Voldemort no podía esperar para sacar el mapa del merodeador. El viejo Den fue a la jungla nuevamente. Caminó por el camino hasta el octavo piso, entró en la sala de los menesteres y sacó herramientas para reparar el gabinete que desaparecía. En su opinión, esta es una tarea difícil, pero cuando realmente comenzó, de repente descubrió que su juicio estaba equivocado. El gabinete desaparecido está casi intacto. De ninguna manera, Voldemort no podía creerlo. Según la información proporcionada por Bojín, después de repetidas inspecciones, en realidad solo había un pequeño problema. ¿Podría ser que el coeficiente intelectual de Draco tenga un problema? Con profundas dudas, Voldemort reparó el gabinete desaparecido, pero antes de usarlo, finalmente encontró una excusa para el coeficiente intelectual de Draco, o tal vez la verdadera razón. De hecho, el gabinete desaparecido se rompió antes, pero no de manera grave, pero como nadie lo sabía o nadie quería arreglarlo, permaneció en silencio en Hogwarts durante muchos años. Y cuando Draco lo estaba reparando, Pebes había tirado el gabinete desde el segundo piso antes de eso, tal vez ese momento hizo que el gabinete que desaparecía estuviera aún más deteriorado. De todos modos, ya está listo para usar, así que, la mirada de Voldemort estaba mirando la corona de Ravenclaw no muy lejos, con vacilación en su expresión. No estaba listo debido a su error de juicio sobre el colapso del gabinete que desaparecía. Aunque el proceso de mover la caja es muy cauteloso, aún hay que tener cuidado. Después de todo, es un horrocrux y hay que moverlo temprano, Voldemort todavía se preocupaba mucho por sus horrocruxes, especialmente por el resto de las dos almas. Por lo tanto, Voldemort, que había sido cauteloso desde que ingresó a Hogwarts, decidió despedir la corona de la noche a la mañana. Varitas de repuesto, polipociones, bolsas para diademas, Voldemort calculó rápidamente, y tras confirmar nuevamente que la Oden no había regresado de la jungla, regresó resueltamente a la oficina, listo para robar y listo para actuar. Hay que decir que Dumbledore lo presionó demasiado. Cuando caminaba hacia ahí desde el pasillo del octavo piso, miraba con frecuencia a la oficina del director, e incluso preparó varias razones para enfrentar a Dumbledore, quien podría aparecer en cualquier momento. Afortunadamente, hasta que entró en el gabinete que desaparecía, la Oden no apareció. La sensación de ser un ladrón es realmente, emocionante. Capítulo 90 Llega a la mansión Malfoy Capítulo 90 Llega a la mansión Malfoy Lucius Malfoy no lo está pasando fácil. Dumbledore le ha estado poniendo las cosas difíciles a su hijo desde el golpe que éste le dio a la reputación de Harry. Además, bajo la presión de Dumbledore, muchos aliados de sangre pura normalmente confiables se han vuelto menos confiables. Lucius, vete a la cama temprano, ¿qué te pasa?, mañana estaré ocupado. Narcisa entró al estudio, cerró directamente el libro de contabilidad en la mano de Lucius y dijo en un tono innegable. Nunca supe que Dumbledore tenía tanta energía. Dijo Lucius, frotándose las cejas. Ya no es demasiado tarde, vámonos, ya es tarde en la noche. Dijo Narcisa, sosteniendo la mano de su marido. En ese momento, apareció de repente un elfo doméstico. ¿Qué te pasa, Dobby? Lucius preguntó un poco insatisfecho. Como sabía que el elfo doméstico no era confiable, hizo arreglos para que Dobby vigilara la puerta, pero su repentina aparición aún hizo que Lucius se sintiera insatisfecho. Alguien quiere verte, pero no tiene una carta de invitación. Dobby vino a preguntarle al maestro si quiere verlo. Dijo Dobby ofendido, no tenía idea de por qué el maestro lo odiaba. ¿A quién reconoces? Preguntó Lucio. Dobby no lo reconoce, pero Dobby huele la poción compuesta de él. Cuanto mayor es la familia, más completo es el entrenamiento de los elfos domésticos. Obviamente, Dobby tiene habilidades extraordinarias, pero es una lástima que Lucius ya no confíe en él. Es demasiado tarde, la otra parte ha vuelto a fingir, Lucius, Narcisa obviamente quería disuadirlo, pero Lucius tenía una opinión diferente. Dobby, ve al almacén para quedarte. Después de que Lucius terminó de hablar, llamó a Hera nuevamente. Protégeme. Al ver esto, Narcisa quiso seguirlo, pero Lucius se negó. No sabía quién era la otra parte y era mejor ser más cauteloso. Al llevar al elfo doméstico a la puerta, vio una figura escondida en una capa desde la distancia. Lucius frunció el ceño y estaba a punto de hacer preguntas, pero la otra parte habló primero, soy yo. Sólo fueron dos palabras, pero con ese tono de voz, ¿cómo podrían no saber quién era? Era, informa a Narcisa, con el mayor, no hagas escándalo, abre la puerta. Sí, señor, sí. Independientemente de las dudas de Hera, Lucius caminó hacia la puerta, como si quisiera hacerlo él mismo. Por supuesto que Hera no lo permitió, dio un paso adelante, pero Lucius no retrocedió y aún así puso su mano en la puerta. Esto era sólo una forma, pero representaba mucho. Llama a Narcisa, nos vemos en el estudio, sin nadie más. Lucius asintió de inmediato y luego hizo arreglos para que Hera notificara a la anfitriona. Poco después, los dos llegaron al estudio, abrieron la puerta y vieron a Narcisa. Esto es, Lucius no supo cómo presentarlo por un tiempo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Narcisa? El hombre de la capa se quitó el sombrero y dijo. Narcisa miró sospechosamente a la persona frente a ella, pero no lo reconoció en absoluto. He cambiado, Narcisa, pero deberías recordarme. Dijo con confianza. Tú, Narcisa todavía estaba desconcertada, pero cuando notó la expresión arrogante y segura de este hombre, de repente tembló, tú eres, tú eres, sin saber si era emoción o miedo, no dijo nada durante un largo rato. Soy yo, Voldemort. Voldemort dio un paso adelante, le dio un cálido abrazo, la saludó con un beso y luego dijo suavemente. Perdón por causarte problemas otra vez. Narcisa no podía volver a sus sentidos aturdida, no por la repentina visita del hombre misterioso, sino por sus palabras, nunca había visto al hombre misterioso tan considerado. ¿Está bien el mayor Abraxas? Voldemort le dijo a Lucius nuevamente. He venido de visita precipitadamente, debería tomar la iniciativa de saludarlo. El padre está arriba, pero está en muy malas condiciones y no es apto para recibir invitados. Lucius respondió con cautela. ¿No se ha recuperado de la reacción de la maldición? Preguntó Voldemort, frunciendo el ceño. Por supuesto que sabía lo que el viejo Malfoy había hecho, y ese incidente estuvo muy cerca del punto en el que dañó al mundo mágico. Sí señor, justo cuando Lucius estaba a punto de explicar, Voldemort lo interrumpió con la mano. Puede llamarme Voldemort, o señor, el maestro está bien, ya no me gusta esa dirección. Dijo Voldemort con calma. Lucius y su esposa se miraron, pero no se atrevieron a hablar durante mucho tiempo. Voldemort estaba notoriamente de mal humor y realmente no se atrevió a intentarlo. Esto es una orden, Lucius, cuéntame sobre tu padre. Dijo Voldemort un poco insatisfecho. Sí, sí, señor. Después de todo, Lucius no se atrevió a llamar a Voldemort por su nombre directamente. Hace unos años, mi padre todavía dudaba entre la sobriedad y el desconcierto, pero estos pocos años está completamente desconcertado, e incluso atacó a la gente indiscriminadamente, así que... Voldemort asintió y dijo. No soy lo suficientemente bueno ahora. Veré a mi mayor cuando me recupere. Todo lo que hace es por el honor de la sangre pura. El honor de la sangre pura. El marido y la mujer dijeron tácitamente como si hubieran recibido una orden. Voldemort asintió, sin hacer comentarios, pero abrió su bolsillo y sacó una corona envuelta en arpillera. ¿Es esto, la diadema de Ravenclaw? Lucius era inteligente, reconoció esto de un vistazo y lo que Voldemort sacó obviamente no fue falso. Ha estado en mis manos durante décadas. Antes estuvo escondido en Hogwarts, pero ahora no es seguro allí. Está en tu casa. Voldemort luego arrojó la diadema sobre el escritorio y la dejó girar unas cuantas veces antes de detenerse. No lo toques a la ligera, es como ese cuaderno, muy malvado. Lucius asintió de inmediato. Por supuesto que no se atrevió a tocar las cosas que Voldemort le dio. Está bien regalarlas. Traco ha progresado mucho recientemente. Él y Perky pelearon de un lado a otro en la escuela, no está mal. Voldemort elogió nuevamente. El marido y la mujer inmediatamente pusieron caras sonrientes y el niño pudo hacerles olvidar el horror. Hay algunas cosas que deben arreglarse. Las palabras de Voldemort inmediatamente pusieron serias a la pareja. Azkaban, organiza a tu propia gente allí, a los huelguistas allí, Bella está aprendiendo sobre los animagos, proporcionándole mandrágoras y más, contacta a todos los mortífagos creíbles para aprender o plumancia, de esa manera, Perky, déjalo ingresar al ministerio de magia para una pasantía de corta duración durante las vacaciones de verano, y usa a su propia gente a la que no se resistirá, Narcisa, contándole a Lucius los muchos pensamientos de su corazón, encontró hábilmente un cuaderno y los anotó uno por uno. Durante ese periodo, ella salió a buscar fruta mientras los dos discutían. Voldemort también le agradeció por esto, y Narcisa obviamente no estaba acostumbrada a la cortesía de Voldemort, pero aún así trató de expresar la emoción de que no importaba. Necesito un pensadero. Lo usaré de inmediato. No pasará mucho tiempo. Me iré cuando termine. Al final, Voldemort lo dijo. Listo para recibirlo de inmediato, señor. Lucius se levantó, no cansado antes, pero lleno de energía. El Voldemort racional le hizo ver la esperanza de la sangre pura, y también lo hizo más confiado y lleno de espíritu de lucha. Sangre pura, sangre pura, tu gloria brillará nuevamente en el mundo mágico, bajo el liderazgo del señor oscuro, Lucius Malfoy pensó eso cuando fue a buscar el pensadero. Fin de este episodio. ¡Gracias! Gracias.